Porque ha sido difícil ir construyéndola. Los estudios randomizados que yo en lo personal propuse al Fondo Nacional de Investigación y Ciencia hace 15 años no fueron aprobados y yo creo que estuvo súper bien que no fueran aprobados porque si no habríamos hecho lo mismo que mostró Víctor con las personas con riesgo de preeclampsia, mandarle a toda arginina y los resultados habían sido pobres, como son los resultados con la aspirina en mi opinión. Y lo que ha ido pasando es que hemos ido comprendiendo el mecanismo de acción y hemos ido comprendiendo cuáles son los pacientes que se benefician. Y la historia siempre nos da sorpresa. Y por lo tanto mi opinión es que la arginina puede tener un rol a veces. ¿Por qué la arginina entró en esta discusión obstétrica hace tantos años? Bueno, porque la arginina es un precursor para la síntesis de óxido nítrico. El nitroso se usa para la analgesia intraparto. Es muy importante la regulación del flujo utero-placentario. Cuando usted tiene una mutación en los transportadores de arginina que ingresa la arginina a la célula y esas personas se embarazan, la mitad de las veces hay un embarazo con preeclampsia y trombosis. Si bien es cierto, la licinuric deficiency es una condición muy infrecuente, es una condición exacta donde la arginina no ingresa a la célula y lo que le ocurre a la placenta es que tienen preeclampsias graves. Hay en pacientes con falla reproductiva la presencia de un inhibidor que impide que se forme óxido nítrico. Fíjense que este dibujo que está aquí es bien interesante. Las vías de síntesis y de metabolismo de los aminoácidos son claves para entender qué es lo que hacen. Y ustedes fíjense que la arginina, que está abajo en magenta, tiene la posibilidad de irse a generar óxido nítrico, pero también basado en otra enzima que se llama arginasa, se convierte a urea y a onitina. Y la urea y onitina son importantes mediadores, uno es un tóxico que se excreta en la orina y el otro regula cosas muy importantes en el sistema nervioso. Y por lo tanto la arginina biodisponible tiene un juego entre la arginina que el cuerpo requiere para otras funciones y la que requiere para producción de óxido nítrico. Y fíjense ustedes qué pasaría si uno tuviera una condición en las cuales hay una sobreexpresión de la arginasa. Habría una deficiencia de arginina para quedar biodisponible para el óxido nítrico. Y si esa señora se embaraza, probablemente esa persona se beneficiaría. ¿Cómo la encontramos? Bueno, la medicina va avanzando y ya es posible hacer eso. Y la hipótesis es entonces que la persona que se va a beneficiar no es cualquiera, es aquella donde un aumento de arginasa es capaz de reducir los niveles de arginina biodisponible para que el óxido nítrico sin tasa genere óxido nítrico. La regulación de la expresión de arginasa está fuertemente influenciada por inflamación y isquemia. Y por lo tanto, donde hay evidencias inflamatorias y isquémicas, uno podría esperar que fuera el entorno donde esta condición se va a beneficiar. Como mostró el doctor de Serega, en forma sucinta, hay dos estudios que muestran la acción preventiva de arginina en poblaciones de alto riesgo de preeclampsia. Y es cierto que el metaanálisis mostró una reducción significativa. Pero vamos a los números, porque cuando uno dice, bueno, es que esto es relativo, no, no es tan relativo. Este es un grupo de personas en México que tenían una característica fundamental. Fueron randomizadas una vez que se supo que ellas, más del 90% de las veces, habían tenido preeclampsia sin una etiología conocida en el embarazo anterior. Y por lo tanto, quedaron fuera las trombofilias y quedaron fuera otro grupo, y por lo tanto es un grupo que sigue siendo heterogéneo, pero es bastante más homogéneo que la serie es grande. Y ellos usaron un hardbar, que es una barrita de cereal que fue preparada para beneficios en salud cardiovascular y que entrega arginina, pero también entrega vitamina, B, C, E. Y naturalmente necesitaban hacer los estudios en forma comparativa con placebo, con una barrita que tuviera todo menos la arginina y la barrita completa. Y eso porque la arginina, si bien sirve para muchas cosas, tiene algunos problemas, y uno de los problemas que tiene es que sus propiedades organolépticas no son las mejores. Cansa un poco, genera un poquito de reflujo, genera un poquito de acidez. Y entonces, durante mucho tiempo hemos estado tratando de saber cómo entregar la arginina de una manera amistosa. Esta es una de las maneras. Y si ustedes se fijan acá, son 600 personas, placebo, arginina más vitamina y vitamina sola, la misma barrita sin arginina. Y ustedes fíjense cómo la frecuencia de preeclampsia, que fue de un 30% en el grupo placebo, bajo un 13% en el grupo con arginina y vitamina, y subió a un 23% en el grupo sin arginina. Naturalmente, no es espectacular. Nadie esperaba que lo fuera, porque, nuevamente, esta no es medicina de precisión. Este es un grupo con ciertas restricciones, pero sigue siendo un grupo tremendamente heterogéneo. Hay un lugar del mundo que está muy lejos de aquí, que se llama Dar es Salaam. Dar es Salaam es la capital de un país que se llama Tanzania. En Tanzania hay varias cosas, entre ellas el monte Kilimanjaro, alguna vez estuvo cerca, y hay una enfermedad que tiene dos particularidades. La primera es que se genera en el entorno de una población muy pobre. Personas con una disponibilidad de alimento muy reducida. Personas donde la desnutrición es un evento clave. Y, además, personas donde hay una enfermedad de la que hablaremos en la próxima diapositiva. Pero en ese entorno de desnutrición es donde es posible verificar algunas hipótesis. Y si la deprivación de algunos aminoácidos era importante en los autos no obstétricos, uno podía verla en personas que no comen proteínas. Y fíjense ustedes cómo esos datos muestran que en la medida que usted aumenta la cantidad de arginina, desde un gramo a diez gramos, la frecuencia de parto prematuro va cayendo en forma sustantiva. Fíjense que cae de 0,8 a 0,15. O sea, ¿qué aspirina ni qué 8 cuartos? O sea, esto es cuatro veces mejor que la aspirina. Pero no en cualquier población. En la población que no come proteína y que es deficiente en arginina. Y, de alguna manera, eso ilustra que la medicina de precisión no está equivocada. Y que el énfasis a la bandada ya no es más útil para el manejo clínico de nuestros pacientes. La siguiente condición que aparece en Dar el Salam es este mosquito. El mosquito anófile tiene la particularidad de transmitir algunas enfermedades. Y, en particular, en Tanzania, transmite una enfermedad muy severa que se llama malaria. Y el problema es que, en Tanzania, la prevalencia de malaria es casi un 50%. Y cuando uno ve qué les ocurre a las personas, la frecuencia de preeclampsia es de un 40% casi de la población. La restricción de crecimiento es un 30%. La desprendimiento de placenta es un 20%. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pasa que hay una enfermedad grave que ataca a la placenta. Y esa enfermedad que ataca a la placenta ha sido recientemente redescubierta por Science, quien la trajo a colación como la evidencia de una enfermedad con un mecanismo específico. Y lo que ocurre es lo siguiente. El tropozoito se introduce en la placenta y impide el funcionamiento de los transportadores de arginina. Lo que pasa en esa paciente, entonces, es que se crea un modelo natural de una paciente con una deficiencia placentaria de arginina. Y cuando a esa paciente se le da arginina, se evita la aparición de preeclampsia. Pero los estudios necesitaban ser un poquito más precisos. Y entonces lo que se hizo es desarrollar un modelo experimental en el cual ratones fueron selectivamente infectados con malaria, de manera tal de saber cuándo estaba sano, cuándo estaba infectado, cuánta arginina había y suplementar con arginina y ver la placenta y ver la presión y ver el peso. De esa manera uno logra generar un mecanismo de precisión para entender el problema y permite devolverse a los pacientes sabiendo cuáles son los criterios que uno tiene que elegir ahora para poder decididamente seleccionar esta población. Y fíjense ustedes acá, estos son los dos. Sin inspección, la administración de arginina sube directamente el peso, en forma significativa. Fíjense, con malaria, como los pecos bajan significativamente y esa baja se revierte cuando uno usa arginina. Pero no solo eso. Pero fíjense cómo la camada disminuye en el número de viabilidad, muerte embrionaria, cuando se infecta con malaria y cómo esa muerte embrionaria parcialmente se revierte cuando se da arginina. Más aún, cuando uno hace un estudio en tridimensional, haciendo sección transversal de los vasos de menos de 45 micrones, que son los vasos donde ocurre el intercambio en la placenta, fíjense cómo el área de sección transversal cuando se utiliza arginina es significativamente más alta que el área de sección transversal de aquellos infectados sin arginina. Ustedes saben, desde el principio general, que el flujo sangrileológico aumenta con el cuadrado del diálogo. Y por lo tanto, cambiar el radio del 20% y cuando hacen una microfotografía en tridimensión de la placenta, fíjense cómo la placenta que está en el panel B tiene claramente mucho mayor número de vasos porque corresponde a una placenta tratada con arginina. Y cuando uno quería buscar un mecanismo más preciso, porque hay que saber qué es lo que hay que ir a minar como punto de evaluación. Si ya no basta esperar ocho meses para medirle la presión a la persona. Hoy día podemos medir factores de crecimiento, incluso en sangre materna. Y ahí ustedes ven como todos los factores de crecimiento que han sido demostrados estar precozmente alterados en personas que van a tener preeclampsia 15 o 20 semanas antes, mejoran en esa población, en ese modelo, cuando se utiliza arginina. Y por lo tanto, si uno vuelve a los datos de los metaanálisis del doper en el primer trimestre, uno dice, bueno, ¿cómo elegiríamos a esta persona? Tiene que estar embarazada, a lo mejor haber tenido un resultado obstétrico adverso, tener a lo mejor arginina baja, a ver, tener en este embarazo un doper alterado, porque si ustedes se fijan ahí, ahí aparecen las curvas de sensibilidad y especificidad de personas de bajo riesgo con ultrasonido en el primer trimestre. Y fíjense ustedes cómo el ultrasonido en el primer trimestre, doper de arterias uterinas, logra definitivamente saber cuáles son los sujetos que no les va a pasar nada. Es cierto que se queda solo con la mitad de los que van a tener preeclampsia. Pero de nuevo, es imposible en una pasada llenar con las frutillas más grandes cualquier cesto. Basta llenar con unas pocas frutillas, pero que usted sabe que va a generar un efecto beneficioso. Esa es la medicina de precisión. Eso es lo que yo creo que ustedes están invitados a pensar. Esa es la ginecobstetricia que vamos a estar haciendo en los próximos años. Y cuando probablemente hagamos a las 10 semanas una muestra de sangre, hagamos el microarray de expresión de todos los genes que están ocurriendo en la placenta, y sepamos quiénes van a tener cada una de las cosas, sepamos cuál es el genotipo de cada una de las pacientes. Y probablemente, apuesto a eso, va a haber un subgrupo que se va a beneficiar de este libro. Muchas gracias. Bueno, vamos a tener que prescindir de la discusión, a menos que tengas algo importante que replicarle a Alfredo. ¿Quieren terminar algo? No, pero si tú quieres replicar a Alfredo, le replicas. Sí, mira, la verdad es que es siempre interesante ver las contrapartidas y las diferentes visiones. Efectivamente, el tema que estamos hablando hoy día era prevención de preeclampsia y restricción. Yo creo que eso es un tema. El segundo tema es que la selectividad de aquellos pacientes donde el uso de heparina o de L-arginina pudiese ser más interesante, es un tema que probablemente escape a lo que estamos hablando. Es decir, Alfredo habló del uso de heparina en trombofilias. Y como yo mencioné, las trombofilias comparten cierta fisiopatología con la preeclampsia y la restricción, pero no necesariamente es la misma. Y de hecho, en estudios últimos, su asociación no es tan clara. Por lo tanto, si van a hablar de heparina y trombofilia, podemos discutir el uso de heparina, pero estamos hablando de prevención de preeclampsia y restricción. Y de la L-arginina, que disminuye el parto prematuro en Tanzania, o que en aquellos pacientes que tienen malaria en Tanzania, mejoraría el peso de aquellos niños que están infectados con malaria. Yo creo que es muy interesante y probablemente cierto, pero yo creo que escapa un poco la realidad, primero de Chile, donde no hay ni malaria ni hay desnutrición como es en Tanzania. Y segundo, que estamos hablando de parto prematuro y de niños con otro tipo de problemas distintos. Yo estoy de acuerdo con el doctor Germain de que uno debe seleccionar y enfocarse a ciertos problemas específicos. Y de hecho, cuando uno hace recomendaciones generales, lamentablemente, uno tiene que hacer cierto disparado a la bandada, como dice él. Pero yo creo que es de perogrullo pensar de que en aquellas pacientes que tienen trombofilia o que tienen malaria en Tanzania, pudiesen aplicarse ciertas otras patologías. Pero en el mainstream, en lo que más nos interesa a nosotros, donde las trombofilias no son una patología especialmente relevante, y sí lo es la preclamse, estamos hablando del 2 al 8% de la población obstétrica. Y en teoría, según la definición de restricción, al 10% de los niños bajo percentil 10. Ok, la mitad pueden ser constitucionales. Enfocarse en cosas tan específicas, yo creo que es importante, pero no es lo más relevante. Ahora, el doctor, estamos contra el tiempo, ¿cierto? Pero otra cosa que quería plantear era que nos hablar un poco de cuándo utilizar heparina, perdón, qué dosis, qué medicamento y a partir de cuándo, y en qué paciente. Así brevemente, si podemos consensuar esa parte. Sí, yo creo que eso lo vamos, lamentablemente, Víctor, lo vamos a tener que... Estamos muy atrasados. Sí, estamos muy atrasados. Entonces, les vamos a pedir a... No, pero muy breve, si me mandan un mail a germain.cl, yo encantado les cuento. Perfecto, lo tengo automatizado. Tiene un voto, tiene un voto que responde la pregunta. Víctor, un millón de gracias. Muy amable. Antes del simposio Almuerzo ElectroMed, el doctor Alfredo Yermén nos va a hacer una presentación que está dentro de las presentaciones esponsoreadas por ABOT, pero que nosotros creemos que tiene muchísima importancia, porque abarca un tema que seguramente en los próximos tres o cuatro años va a tener una cantidad de información muchísimo mayor que la que actualmente tiene. No sé si Alfredo va a ser capaz de convencerlo de muchas cosas hoy día con respecto a los probióticos, pero a lo mejor sí, pero créanme que es un tema y es un área de la medicina en donde los descubrimientos constantes van a hacer que finalmente terminemos con terapias que a lo mejor actualmente no están disponibles. Alfredo. Suplementación con probióticos y omega 3 en el embarazo. Bueno, no pretendo aburrirlo, va a ser una conferencia corta, pero es de aquellas cosas fascinantes, porque nuevamente si uno se fija en una mirada de precisión, hay un espacio para terapias con probióticos en el embarazo. El problema es que no sabemos ni qué son, ni cómo funcionan, ni a quién hay que dárselo, ni para qué, ni por qué. Está partiendo. Están partiendo estaba que cuando el genoma humano terminó el proyecto Genoma, en el año 2014 se inició el proyecto del microbioma, en el cual se aprovechó la tremenda infraestructura de secuenciación de genes que había sido dispuesta para el proyecto Genoma Humano, para partir una nueva aventura, que era ver el microbioma humano. Y eso ha traído el recuerdo de este caballero, Eli Mechelnico, que en el año 1904 fue quien descubrió y acuñó el término de probiótico. Un científico ruso que, en base a sus estudios, fue trasladado al Instituto Pasteur, que cuando fue trasladado al Instituto Pasteur para estudiar con el doctor Pasteur cómo funcionaban los glóbulos blancos, él particularmente estaba estudiando macrófagos, apareció una epidemia de cólera y se infectó él y sus ayudantes, y lo que hizo fue ver que había un lugar en Bulgaria donde eso no había ocurrido, y vio qué es lo que estaba pasando en Bulgaria, y en Bulgaria comían un yogur especial de una región en particular, y lo que hizo fue hacer, pidió de su yogur, le dio a sus ayudantes, uno falleció, dos vivieron, y lo que él hizo, tomar él y sus dos ayudantes, vibrio cólera, junto con yogur. Falleció uno de los ayudantes, los otros dos se salvaron. Y eso lo llevó a estudiar, a generar su primer paper, que está puesto ahí, La naturaleza del hombre, estudio de filosofía optimística, donde relata, y que está disponible en internet, donde relata la historia que lo llevó a él a plantear el descubrimiento de los probióticos. Mudado ya en Pasteur, no sé si a consecuencia del bajo salario o la guerra, se dedicó a generar el primer probiótico comercialmente disponible, que se llamaba lactobacilina, en honor al microorganismo que había sido aislado por él, del yogur búlgaro, que son los lactobacilina. Esa historia cobra toda su relevancia hoy día, más de 100 años más tarde. Si hay algo que ha cambiado en medicina en el sistema inmune, el sistema inmune con esto, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ha tenido una explosión en los últimos 10 o 15 años, ha cambiado la forma de ver el sistema inmune. Brevemente, tenemos un sistema inmune innato y uno adaptativo. La diferencia entre ellos son quién llega primero a defender al organismo. El adaptativo monta una respuesta inmune adaptativa que demora desde 48 a 96 horas en comenzar y que básicamente involucra a dos células conocidas, linfocitos B y linfocitos T, que deben ser traídos en sus cepas, en sus clones vírgenes desde el vaso y algunos lugares de la médula ósea, al lugar donde se encuentra el antígeno, se sensibilizan, se reproducen, clonan y producen la citoquina o la inmunoglobulina específica para ese adquiente. Pero eso demora 96 horas, en 96 horas uno se va cortado, se le da un vibrio cólera. Hay un sistema inmune B, que es el que primero actúa. Es el sistema inmune innato, que está conformado básicamente por tres cosas. Barrera físico-química, sistema de complemento de citoquina, que eso está listo ya, en todo momento. Y lo tercero, células. ¿Qué tipo de células? Células dendríticas, monocitos macrófagos, neutrófilos y un tipo de células en particular que son muy atractivas, que son los natural killers. ¿Cómo funcionan? Bueno, funcionan de esta manera. Llega un agente infeccioso, pero puede ser un agente tóxico también. Son a veces fragmentos de bacterias, no necesitan ser bacterias completas y son rápidamente reconocidas por el sistema inmune. Y en una primera fase, el sistema inmune innato rápidamente remueve el agente infeccioso. Cuando la carga es muy alta o la potencia patogénica excede, entonces comienza el sistema inmune adaptativo a ensayo. Cuando uno lo ve ahora desde un punto de vista del sistema inmune innato en globo, vemos que hay barreras físicas, es decir, que están presentes todo el tiempo y no requieren de la atracción química o la duplicación celular o ser producido por una determinada célula. Y hay barreras físicas que están, perdón, perdón, barreras internas que deben ser generadas y que demoran algunas horas más. Respuesta inflamatoria, sistema de complementos, células fagocitas y los natural killers. Pero, ¿cómo funciona esto? Bueno, es un poco más complejo porque en todo nuestro cuerpo, fosas nasales, faringe, tubo digestivo, piel, glándula mamaria, bio urinaria, vagina, cervix y endocervix, existen unas especies de detectores de antígenos extraños potencialmente nocivos. Y por lo tanto, nuestro cuerpo permanentemente tiene a estas especies de rastreadores de virus andando por todos lados. Y nosotros estamos en la medida en que respiramos, que hablamos, que caminamos, estamos detectando estos antígenos permanentemente. Y cuando se detecta un antígeno, lo que ocurre es que estos sitios efectores inmediatamente se dan cuenta, lo incorporan, hay algunas células en su interior que se sensibilizan y por un lado tratan de eliminarlo y por otro lado le comunican a otros lugares, ojo, en la nariz hay un virus potencialmente dañino o en la vejiga tenemos un problema con un agente que está matando los bacterios que normalmente hay ahí. Y eso, que parecía una película de ciencia ficción, es lo que nuestro cuerpo hace permanentemente. La cuestión interesante es que cuando llega un agente nocivo al tubo digestivo, el cuello uterino sabe, antes que llegue al ano, que va a venir un agente cercano y que podría generarle un problema. Y eso es un mecanismo de adaptación, a mi modo de ver, asombroso. Y eso es interesante porque esa es la manera en que el cuerpo humano se defiende de las noctas. Si uno fija ahora, probablemente el territorio donde mayor exposición a este tipo de cosas tiene, que es el tubo digestivo, porque lo que ingerimos está compuesto, ustedes estarán de acuerdo, por una tremenda variedad de agentes físicos y químicos, vivos y no vivos. Y por lo tanto, tener estas especies de policía es fundamental. Fíjense que la barrera que hay en todo el tubo digestivo es esta que está aquí, en la cual hay elementos comensales, microorganismos que viven en el tubo digestivo y que limitan, son la primera limitación para un agente nocivo que llega. Y después está el epitelio. El epitelio es capaz de producir antibióticos endógenos en tremendas cantidades. O sea, no es que los antibióticos fueron descubiertos por Flemish, los antibióticos están desde que la especie humana ingresó, lo que pasa es que estamos recién conociéndolo. Y más aún, cuando pasan la barrera comensal, pasan los antibióticos endógenos, después hay una capa de células, células dendríticas y macrófagos, que son una especie de maquinaria que detectan al tubo, que son rápidamente capaces de incorporarlo y producir en respuesta a ello series de mediadores. Y eso es interesante porque, bueno, ¿y cómo sabe la célula dendrítica que se comió un virus? ¿O qué es una bacteria que me va a generar diarrea? Bueno, eso es maravilloso, pero también lo sabe, porque hay un patrón molecular asociado a la expresión de cada uno de esos agentes. Y por lo tanto, cuando se ingresa un virus con un determinado patrón molecular, esa es la manera en que la célula dendrítica sabe que está frente a una noxa. Y cuando eso ocurre, entonces se produce una serie de mediadores que lo que hacen. Y entonces, el cuerpo toma un balance en función de lo que le está pasando y genera más TH1, genera más TH2 o genera más limpositos T reguladores. Y de esa manera, restaura los equilibrios. Este sistema está hecho para que tengamos equilibrio. Y aquí es lo que yo les mostraba. Esto es lo que ocurre en una célula del tubo digestivo. Los distintos patógenos, pero los patrones moleculares asociados a los patógenos o los patrones moleculares asociados al daño son los que le informan a los receptores de membrana qué es lo que está ocurriendo. Y esos receptores de membrana internalizan las señales y activan lo que se llama una inflamación. Y una inflamación es la que se utiliza en forma directa distintos tipos de microcitos, de tal manera de poder generar la respuesta pleiotrópica que se necesita para cada uno de los agentes. Pero el corazón de estos son los sitios mucosos inductores. Estos sitios mucosos son la ingeniería para defendernos. ¿Por qué? Porque no solo resuelven el problema local. Son capaces de decirle al resto del cuerpo qué es lo que va a pasar. Y eso nos confiere la capacidad adaptativa. Y eso es la explicación. No, es verdad. Y el mecanismo van a conocerlo en los próximos minutos. Cuando un sitio mucoso inductor recibe la gente, es que se utiliza que se prevenga el linfocito a C y D. Y en particular, sea que uno, 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 sea que uno. Lo que ocurre es que cuando el sitio mucoso inductor con el corriente linfático es el linfocito que va a todas partes. ¿A cualquier parte? No. A todas partes del principio mucoso inductor. De tal manera de conectarme la pregunta de los agentes y es lo que probablemente va a pasar en la próxima. Cuando llega esta célula al sitio mucoso inductor de todo el lugar guía, corriente linfático, entonces los sitios mucos inductor a distancia se preparan. ¿Y cómo se preparan? Se instillizando los cloros del círculo para poder defenderse linfocito. Esta es la manera en la cual el sistema inmune se comunica en sitios distantes del cuerpo y le confiere una capacidad de adaptación prospectiva envidiable. ¿Qué tendrán que ver aquí los probióticos? Bueno, los probióticos son parte de esta ecuación. ¿Y por qué son parte de esta ecuación? Porque son mecanismos que le entregan un balance a la flora intestinal. Son mecanismos que generan una respuesta fundamentalmente TH2. De tal manera de que cuando hay una reacción inflamatoria persistente, la llegada de estos microorganismos lo que genera es que aumenten los linfocitos T de tipo TH2. No solo en el lugar directo del tubo digestivo, sino que a distancia, en el cuello y en la vagina, en la glándula mamaria y por lo tanto en la leche que se ingiere el bebé, en el sistema broncopulmonar, etcétera, etcétera, etcétera. Son fuertes moduladores la respuesta inmune innata, actúan a distancia. De hecho, hoy día hay probióticos específicos para prevenir caries. O sea, así de específicos son. Idealmente deben tener probióticos prosecarios y probablemente está recién empezando porque lo que va a ocurrir es que la mayoría que nos estamos es que cada bacteria puede hacer o no hacer. Uno hoy día puede diseñarla. Hay un sistema que se llama CAPS-9 en el cual uno tiene una bacteria, le corta el DNA y le inserta lo que uno quiere que esa bacteria haga específicamente. Y hay bacterias muy interesantes que permiten que funcionen como probióticos, ¿no? Cualquier bacteria funciona como probióticos porque cuando uno se come la bacteria y llega al intestino, se mueren casi todas. Y se mueren casi todas porque el pH 2 del ácido gástrico es muy potentemente bactericida. El punto es que los probióticos van como esporas. Y como esporas de tal forma que son capaces de resistir la acción del ácido gástrico y solo en la última porción del duodeno comienzan a abrir. Pero uno dice, bueno, ¿cómo saben que esto es así? Bueno, sabemos que es así. Y sabemos que es así porque se han desarrollado pequeños metaniles. Es una máquina de gestión. Esto se ha realizado hace un día atrás en Leite-Cornado, en el cual una cápsula de 2 milímetros de Leite-Cin tiene un detector de gas. Y uno la insere y debe ir sabiendo las distintas fases que tienen el testigo a raíz del gas que produce cada uno de los católicos. ¿Cuál es la situación? Y por lo tanto, sabemos que cuando uno se come un probiótico, ¿en qué lugar el probiótico se abre? ¿Cuál es el gas que predomina? Y por lo tanto, tenemos acceso a estudiar los mecanismos de acción. Así que lo que yo creo que en los próximos años esto va a ser nuevamente, como yo les conversaba, una medicina de precisión. Ya no es tomarse cualquier cosa. Y eso es interesante porque fíjense ustedes en ese panel, como dependiendo de los diarios, uno tiene la participación de su dolor, de los hidrógenos, de suígeno molecular, de acción utírico, los distintos gases que producen las distintas bacterias y que están bien caracterizados. Y eso hace entonces que cuando sirve este probiótico a su ingestido, que estén de la apariencia de ingestido y que la acción de la ceca dendrítica sepamos que efectivamente se va a retornar no los táctil al sistema inmune. El mecanismo de acción es múltiple, es tremendo, es súper versátil. Lo que no sabemos todavía es cuál es más importante que el otro y cómo sectorizarlos en el tiempo y en cada una de las fases del tubo ingestido. Cuáles son más importantes en la interacción con el epitelio, cuáles son más importantes en la interacción con los sitios mucosos inductores. Eso está pendiente. Desde un punto de vista molecular, sabemos cuáles son los receptores que se llaman ton-like receptors, que son receptores dirigidos a la bacteria que tienen todas las células, que son nueve tipos de receptores que son capaces de generar una señal de segundo mensajero específica para cada una de sus agentes. Hay uno de los probióticos hoy disponibles que tiene algunas particularidades atractivas y es que se conoce su secuencia del DNA completa. Y como uno sabe entonces qué es su secuencia, el DNA sabe cuáles son los genes que tiene, sabe cuál es el gas que produce, sabe qué actividades va a generar y sabe dónde las va a generar y hoy día con esta nueva maquinita podemos saber cuándo la está generando y de qué magnitud la está generando. Esta forma parte de la nueva generación de probióticos que ya está apareciendo en el mercado. Porque si uno quisiera generalizarlo como estos mensajes para llevar a la casa, los probióticos por un lado van a normalizar la microbiota que está normalmente en el intestino, va a generar una inmunomodulación, va a tornar el sistema inmune menos agresivo favoreciendo el TH2 sobre el TH1 y van a tener efectos metabólicos. Pero ¿cuáles son los datos? Bueno, los datos hay y los datos, fíjense ustedes, ahí está el tipo de evidencia, han sido generalmente estudiados en forma inicial para enfermedades del tubo digestivo y enfermedades alérgicas en la infancia con buenos resultados. Ahí están los datos. naturalmente como todo hay problema. Sí, el problema fundamental es que esta ciencia de los probióticos ingresó al área fundamentalmente desde la industria de los alimentos, donde la precisión respecto de los mecanismos de acción, el cómo funciona y a quién funciona, no son todos los nítidas que a uno le gustaría que fueran. Y el otro, y la otra voz de alerta ha estado en que los estudios no han mostrado completa seguridad en el largo plazo. De hecho, hay, si ustedes entran al Medline, un par de casos de pacientes con sepsis por lactobacillus, pero habitualmente han sido adultos mayores con enfermedades inflamatorias intestinales complejas. Entonces, nuevamente, vamos avanzando a una medicina de precisión, esto ya está aquí, se va a quedar, vamos a ir sabiendo que ellos lo necesitan. Porque el grupo de pacientes que pudiera beneficiarse dependiendo de cómo uno seleccione las poblaciones es tremendo. Ha sido planteado para cosas tan diversas como el autismo, la esclerosis múltiple, la obesidad, el síndrome metabólica, la chitis reumatóidea, aterosclerosis, diabetes tipo 1. Y no miran, o sea, de Serega era un campeón comparado con esta diapositiva, porque él ya estaba solo con la preclamse. Fíjense ustedes lo que habría dicho de Serega si le vamos a dar probiótico, a todas esas cosas. Naturalmente, hay que usar medicina de precisión. No son las mismas bacterias, no son las mismas dosis, no son los mismos tiempos, no son los mismos prebióticos. Y todo eso va a hacer una diferencia. ¿Qué hay en obstetricia? Las primeras series de la industria de alimentos eran, como muchas veces ocurre, extremadamente optimistas en términos de reducción de riesgo de preclamse y parto prematuro en muchas personas suplementadas con probióticos. Habitualmente usaban un vehículo lácteo para entregar el probiótico. Naturalmente, estos datos son publicados en el año 2017. Y fíjense que en preclamse severa, parto prematuro, había una reducción de un 20%, poco más o menos. Pero también en cosas de los niños, eczema, rinoconjuntivitis, enterocolitis necrotizante, sepsis. Lo interesante es que aquí por primera vez aparecieron datos de mujeres a las que le habían dado el probiótico en el embarazo y miraban los niños. Y entonces ahí la gente decía, a ver, espérate, está bien que yo les crea todo, pero explícame cómo puede ser que a los seis meses tenga menos eczema porque le dio probiótico los últimos tres meses a la mamá. Así es. Datos del año 2018, fíjense ustedes, parto prematuro, peso, restricción de crecimiento, diabetes mellitus, rotura de membrana. Nuevamente apareció un poquito más de realidad y los datos no muestran diferencias significativas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo mismo que hemos estado discutiendo con esto. Esta es población gruesa. Esto es dispararle a la bandada y naturalmente no todas las pacientes se van a beneficiar del mismo probiótico en el mismo tiempo y para la misma cosa porque sería bastante simple si con un probiótico habita el parto prematuro, la alergia en la guagua, la preeclampsia y la restricción de crecimiento. Eso no lo cree nadie. Los datos en parto prematuro en un metanálisis están ahí. Fíjense ustedes cómo efectivamente hay algunas series que muestran algún beneficio pero en forma gruesa ninguno. Y no lo iban a mostrar tampoco. O sea, no hay ningún estudio que muestre que haya un tratamiento único para todas las pacientes con parto prematuro. O sea, yo llevo en esta especialidad no sé, como 25 años por ahí y la gente se da cabezazo todos los años y parto prematuro y preeclampsia y restricción de crecimiento y que sí, que no. Nada. Tenemos un enfoque equivocado. Hay que cambiarse a medicina de precisión. Pero en la década de los 90 apareció un hombre muy inteligente que ustedes deben conocer que se llama Roberto Romero que planteó por primera vez que parte de los problemas obstétricos parto prematuro rotura prematura de membrana y Ricardo fue parte de esa historia muy activa estaban vinculadas a una respuesta inflamatoria y a la presencia de microorganismos en la cavidad amniótica. A tanto llegó que hubo un periodo en la historia en que en muchos lugares personas que ingresaban con contracciones uterinas recurrentes o con rotura de membrana eran sometidas a una amniocentesis con el propósito de detectar la presencia de microorganismos y cuando había microorganismos en algunos lugares se interrumpió el embarazo en otros lugares se trataba de dar antimicrobianos con el propósito de prolongar la gestación. Y así pasamos yo diría entre la década del 90 y la década del 2000 pero las cosas cambian y fíjense ustedes que esta doctora que es una doctora sueca que migró a Estados Unidos hace algunos años una persona muy pobre de 34 años publicó este artículo en el cual fíjense ustedes que los lugares donde uno jamás pensaría que habían bacterios como en el ojo el ojo tiene un microbioma impresionante la placenta tiene un microbioma impresionante porque claro que haya un microbioma en el tubo digestivo eso lo sabemos todos pero nadie esperaba un microbioma resiliente en la placenta menos en el líquido amniótico y cuando uno le preguntaba bueno miren la vagina y el cervix tampoco tiene gracia porque eso sabíamos que hay bacterias pero cuando uno le preguntaban que era lo más parecido a la vagina uno había dicho el tubo digestivo y en realidad no es el tubo digestivo fíjense que es la flora oral cuando uno ve los bacterias nosotros tenemos más o menos tres kilogramos de bacterias viviendo con el cuerpo hay gente que piensa que el el flix para el desarrollo o para la muerte de la persona está cuando ese pool de bacterias modifica su funcionamiento biológico hay toda una fisiología de la muerte que muestra que días antes de que los enfermos mueran en la unidad de cuidado intensivo hay cambios muy importantes en el microbioma en algunos lugares del cuerpo y lo que ocurre es que estos microorganismos juegan roles esenciales pero si volvemos a la ginecobstetricia que es lo que nos convoca hay un artículo que va a salir el próximo mes y que es un artículo muy interesante porque en una cohorte amplia de sujetos se estudió los microorganismos presentes en el cuello y en la vagina y no se hizo nada se tomó el cultivo y se observó que había y esperaron ver qué pasaba y fíjense ustedes que ahí aparece una lista de microorganismos y lo que aparece ahí es la razón de oportunidad de parto de término fíjense que cuando hay una flora dominada por lactobacillus esa persona tiene el doble de chance de tener un parto de término sobre las 37 semanas espontáneas y cuando hay esos microorganismos que están en color rojo tienen la mitad de riesgo de tener un parto de término y por lo tanto es un parto prematuro y eso ocurre 15 semanas antes que aparezca el problema cuando la señora está buena y sana y va a la consulta están pasando cosas y un artículo publicado hace un año y medio atrás pero al cual probablemente fue un poquito adelantado en su tiempo tuvo poca repercusión y es que todos pensarían vamos a ver que levanten la mano ¿quién cree que el endometrio cuando se implanta el embrión es estéril? ¿alguien cree eso? si nadie cree eso voy a ir feliz porque quiere decir que comparan la historia pero la verdad es que el endometrio está lleno de bacterias y fíjense ustedes que cuando uno compara aquellas bacterias dominadas por lactobacillus que es el probiótico o la bacteria entre comillas hasta hoy considerada buena favorable fisiológica que aparece en esta columna contra aquellas en las cuales no están dominadas por lactobacillus la columna de más a la derecha a más a la izquierda perdón es el que dice que en un grupo de personas con infertilidad y transferencia embrionaria las tasas de embarazo las tasas de implantación las tasas de transferencia las tasas de aborto son claramente diferentes era el primer aviso de un grupo español muy potente que el mes pasado acaba de publicar una serie de miles de casos donde esto se reproduce súper bien y por lo tanto el análisis del endometrio previo a la transferencia de los embriones ha cambiado del cielo a la tierra hoy día no solo vemos que el endometrio esté grueso no solo que tenga sangre no solo que haya un patrón de moléculas de adhesión receptivo para el endometrio además miramos el microbioma y recién ahí se transfiere el embrión pero las cosas son más complejas este es un artículo que apareció en la revista Science y que dio la vuelta al mundo yo lo recibí como un hot topic en Twitter y lo que ocurre es lo siguiente hay ratones que son criados de forma estéril tienen una deficiencia en un factor de adhesión de tal manera que no tienen bacterias son estéril y naturalmente tienen que criarlos en estas jaulas como los de los trasplantes en una burbuja y tal pero tienen insertado un gen que permite recibir bacterias y por lo tanto uno le da el agua con el activador y ese ratón estéril se transforma en un ratón con bacterias y por lo tanto eso es un modelo muy bonito porque uno puede tener un embarazo estéril completamente estéril el peto y la madre pero puede en un periodo de la placenta dejar de que sea una madre estéril con el peto estéril ¿me entienden? y entonces uno cuando nace el peto puede evaluar la expresión de los genes y por lo tanto puede saber cuál fue el efecto del bacterio que entró en la mitad del embarazo sobre la expresión de los genes del peto y cómo entonces la madre a través de su microbioma conversa con su hijo antes de nacer y eso es lo que hizo este artículo y fíjense ustedes cómo aquí muestra la expresión de un panel de 15.000 controles personas o sea animales que fueron colonizadas transitoriamente en la mitad de la cesación y fíjense ustedes cómo en el estudio de los estudios de los estudios de los estudios la expresión de los estudios cambia en forma dramática pero ¿qué cambia? ¿qué genes son? bueno cuando en este cuadro ahí aparece un gráfico en el cual el cero es que no pasó nada y fíjense ustedes cómo en el grupo colonizado aumentan un montón de genes y en el grupo control hay otros genes que aumentan y otros que bajan y cuando uno mira ¿pero qué genes son? bueno ahí están en los colonizados transitoriamente los genes de división epitelial de metabolismo de probiótico de transporte a través del tubo digestivo de función de los glóbulos blancos de transporte iónico todas las cosas que uno necesita para vivir y alimentarse fuera del útero están activas y por lo tanto ahí cobra sentido que la madre converse con su hijo a través de señales bacterianas porque es la manera en que prepara el tubo digestivo para el exterior y eso es más importante en los humanos porque los humanos tenemos la característica que nacemos sin autonomía o sea un humano que no tiene una madre o una mamadera se muere y por lo tanto la preparación anteparto que uno pueda hacer de ese mini humano es fundamental y aquí fíjense ustedes cómo también cambian los niveles de antibióticos endógenos que se producen en el tubo digestivo de esos ratones y por lo tanto lo que pensamos es que la madre en sus alimentos también en los probióticos que eventualmente ingera entrega señales que no son solo inmunoglobulinas son señales de bacterias propiamente tal que de alguna manera modifican el sistema inmune fetal en forma permanente de manera tal que se adapte a la vie extroterina y funciona como les contaba yo de esta manera se transporta por los sitios mucosos inductores a todos lados incluyendo el útero y por lo tanto eso se mantiene además en la vida extrauterina y eso es interesante porque cuando uno ve qué ocurre cuando se utilizan antibióticos porque la madre tiene una piel en nefritis hay datos en animales que muestran que transitoriamente el uso de antibióticos de amplio espectro suprime esas señales y por lo tanto hoy día cada vez que usamos antibióticos de amplio espectro usamos probióticos después de manera tal de tratar de que en el embarazo no se interrumpan esas señales pero alguien podrá decirme que hemos perdido tiempo hablando solo de bacteria si es la verdad porque hasta más o menos ocho meses atrás esa era la historia hasta que apareció en Science este reporte miren cómo está el celulo del tubo digestivo plagado de fago que no habían sido vistas antes porque no habían no se habían desarrollado los microscopios suficientemente potentes y no había estado el interés para poder ver este tipo de microorganismos y esto que son los virus más esenciales está lleno y entonces bueno y qué estarán haciendo ahí bueno están haciendo estas cosas porque en septiembre 6 yo creo que es un día para quienes gustan del microbioma un día recordar en septiembre 6 el consorcio chino publicó este artículo en el cual por primera vez en la historia se identifican bacterias virus hongos y algas en el endocervix y en el líquido peritoneal del dagla de mujeres en China y encontramos que normalmente hay montones de virus hay hongos hay algas y no sabemos qué hacen ahí personas sanas y no sabemos qué hacen ahí pero sabemos ya que están haciendo cosas porque fíjense ustedes cómo y esto en relación al estudio de la obesidad se descubrió una cosa que es muy interesante que habían personas obesas que no comían nada todo el mundo pero mire ese Juanito no come nada pura lechuga y mira que es gordo bueno eso existe y lo que ocurre es que las partículas virales están produciendo agentes semejantes a la insulina y al insulin growth factor binding protein y por lo tanto si un sujeto delgado tiene un virus que produce estas partículas es como que tuviera una bomba de obesidad en el tubo digestivo y por lo tanto probablemente el control de la obesidad dando anorexígeno va a cambiar radicalmente en los próximos años porque el problema no está en lo que come sino que está en la microbiota que está adentro muchas gracias bueno hay muy pocas personas que en realidad hacen equivalente esto de ir a un partido de fútbol o a leerse la revista vanidad yo no sé si existe la vanidad todavía la comopólita me dijeron que hay ahora la comopólita bueno Alfredo no hace esas cosas Alfredo disfruta y se mantiene informado mucho más que nosotros en realidad leyendo artículos científicos y de la mejor calidad y además es capaz de recrear historia a partir de lo que él lee yo siento una fascinación tremenda por la forma en la que Alfredo nos presenta esto yo sé que tal como en el caso anterior con energilina aquí también hay una secuera como consecuencia de la presencia de microorganismos que son tan polimorfos y que están tan ubicuos en nuestros organismos que naturalmente no me parece una casualidad el hecho de que existan en mayor o menores concentraciones en nuestra en nuestra calidad lamentablemente no van a poder preguntarle nada Alfredo porque tenemos el tiempo completo pero le insisto que van a poder toda la presentación la van a poder revisar en Cedit TV o en Cedit Facebook esta noche y van a poder volver a disfrutarla tanto como la disfruta yo diría Alfredo muchas gracias muy amables muy bien y para las personas que estaban inscritas un mecanismo de preinscripción no Electrome uno de nuestros sponsors principales va a presentar un segundo ellos nos han querido hacer un aporte esencial en realidad porque traer a una persona que sea capaz de de darle una charla mientras está haciendo una ecografía pero que además nosotros veamos cómo se le mueven las manos y qué botones aprieta es un concepto que nosotros quisimos muy bien es un concepto que nosotros implementamos hace uno en el año 2004 cuando vino el doctor Grego y de Bor a un curso de ecocardografía y fue fascinante porque efectivamente uno era capaz de de detectar los movimientos del ecografista y de comprender lo que decía hoy día vamos a contar con la presencia de otro invitado internacional el doctor Jaime Arenas Gamboa él es un médico especialista en medicina maternofetal y su conferencia va a versar acerca del uso del ultrasonido como principal herramienta para la confirmación de la viabilidad del embarazo temprano va a ser una presentación y por eso va a requerir un pequeño setting de unos 4 a 5 minutos y además las personas que se inscribieron previamente pueden disfrutar de una de un almuerzo ¿no? un gran almuerzo un box lunch que los va a mantener vivos ahora después de eso pueden después de eso pueden tomarse un recreo y complementar el asunto si quieren porque continuamos inmediatamente después con la doctora Verónica Mertz que tiene una charla que a mí me parece muy interesante que es transfusión o fierro endobonoso en situaciones de hemorragia del postparto continuando a la doctora Verónica Mertz el doctor Figueroa va a presentar a modo de conferencia magistral si podemos inducir o no la cesárea anterior después de lo cual vamos a tener una nueva una nueva exposición del Cedip por media hora con café y bizcochos y entonces necesitamos que que vayan a buscar sus cajitas porque si no se las van a quitar yo quiero agradecer en forma muy personal y sentía a ElectroMed su participación porque creo que por primera vez me ocurre esto de que el que le pone más empeño para que exista un sponsor con con una contribución relevante a nuestras actividades viene de parte del sponsor y no de nosotros así que muchas gracias Arturo por acompañarnos esperamos que esta sea una situación larga y le agradecemos también al doctor Jaime Arenas que vino desde Colombia para que tengamos el privilegio de aprender de aprender sus artes muchísimas gracias como están como le ha ido gracias si quieres te ya te vamos a poner ahí el micrófono en una tri si si ahí estamos el micrófono perfecto aló buenas buenas tardes gracias gracias Gracias. El doctor Jaime Arenas es médico materno-fetal, profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, profesor del Programa de Medicina Materno-Fetal de la misma universidad y también desarrolla actividades en la Clínica Colombia Unisanitas. Y es el coordinador diplomático de un diplomado, me da la impresión de qué es, de ultrasonido. ¿Esto lo hacen por vía virtual y presencial? Presencial, es mitad y mitad. Perfecto. Es un diplomado de ultrasonido básico y está disponible para cualquier persona que sea. Sí, y en Colombia la legislación dice que tienen que ser o ginecocetras o radiólogos. Ya. Y si aquí una matrona se inscribe, aquí en Chile. Yo creo que estamos fuera de la jurisdicción colombiana, así que... Puede ejercer en Chile. ...más en el problema, ¿no? Perfecto. Muy bien. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Cecilia Calderón, gerente general de ElectroMed Limitada. En nombre de ElectroMed y de Alpinion, nuestra representada, les doy la bienvenida al simposio sobre el uso del ultrasonido para confirmar la viabilidad fetal en embarazo temprano. Gracias. Dejo con ustedes al doctor Jaime Arenas, quien es ginecólogo obstetra, especialista en medicina materno-fetal y perinatología, profesor de la Clínica Universitaria de Colombia y coordinador académico del Diplomado en Ultrasonido Obtétrico. Doctor Arenas, todo suyo. Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por haberse quedado. Bueno, gracias a ElectroMed y Alpinion por traernos a esta actividad. Yo siempre digo, continuando con el programa de educación médica continuada, para nosotros, todos los que hacemos ultrasonido obstétrico, uno de los principales problemas que tenemos es el embarazo temprano. Todos hemos estado en urgencias y la señora llega sangrando y queremos saber qué es lo que está pasando. Y después se nos vino otra cosa que se llama la ecografía 11.367 para el tamizaje. Entonces, en estos 45 minutos, con 00 segundos, ponemos el timer, por favor, para no pasarnos de tiempo. Vamos a tratar de abarcar estos dos temas. Primero vamos a hacer una sesión teórica de 15 minutos. Después vamos a hacer una sección práctica de cómo debemos abordar la ecografía 11.14 para la cual vamos a utilizar un equipo de Alpinion y después vamos a hacer una pequeña charla para finalizar de la aplicación clínica de la ecografía 11.14. Entonces, en embarazos tempranos, obviamente por motivos de conseguir pacientes que sejen hacer una ecografía transvaginal al frente de todos ustedes, pues no es posible. Yo les traje videos, pero para la ecografía 11.14 sí tenemos una paciente. Entonces, siempre que nosotros enfrentamos a un ultrasonido transvaginal y encontramos esto, pues es muy fácil. Es un embarazo intrauterino. Vemos el bebé, vemos la actividad cardíaca, o sea que nuestro feto está vivo. Esto es lo que en este momento vamos a empezar a llamar embarazo viable. Pero a veces nos enfrentamos a esto, la señora trae una prueba de embarazo y hacemos la ecografía y esto es lo que hacemos. Si se dan cuenta, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Introducimos el transductor, hacemos un corte sagital, vemos el endometrio, hacemos 90 grados y vemos el corte transversal y no encontramos nada. Entonces, inmediatamente nos vamos a los anexos, nos vamos hacia el anexo derecho, al anexo izquierdo, para mirar qué es lo que está pasando. Como se dan cuenta en la imagen, ahí estamos explorando y no encontramos el embarazo y estamos viendo los anexos normales. Está embarazada, trae una prueba de embarazo positiva. Está con un embarazo temprano, será un embarazo ectópico. Entonces, esto es lo primero que quiero mencionarles. La nomenclatura del embarazo temprano a través de la literatura ha cambiado. Y a partir de la fecha, nosotros debemos tratar de implementar términos que todos hablamos lo mismo. Entonces, hay cinco posibilidades diagnósticas por ultrasonido en el embarazo temprano, no hay más. O sea, el aborto en curso, la amenaza de aborto, embarazo de menor de cinco semanas, posible ectópico más anexial, no. ¿Por qué? Porque eso hace que nuestros clínicos duden y si nuestros clínicos dudan, pues van a hacer errores en el diagnóstico. Y acuérdense que si uno le dice a su clínico, me parece que es un ectópico, pues el clínico tiene que actuar y muchas veces ha implementado tratamientos con metrotexate, le hacen el control a su señora una semana después y aparece un embarazo intrauterino. Entonces, ahí empezamos a tener los problemas. Entonces, en estos vamos a basar nuestros primeros diez minutos en mirar cómo se clasifica en cada edad estacional. Lista de chequeo. Nosotros en nuestra institución siempre utilizamos lista de chequeo. Se me olvidó mencionarles, me devuelvo un par de diapositivas. Yo trabajo en la Clínica Colombia, allá en Bogotá. Este es mi centro actual de práctica. Este es el Instituto Materno Infantil donde yo me formé. Esto era práctica pública y esta es práctica privada. Solo les dejo las diapositivas para que vean cómo es la situación en todas partes del mundo. Entonces, listas de chequeo. Esta es nuestra lista de chequeo que tenemos que implementar a partir de la fecha cuando nos enfrentamos a un embarazo temprano. Hay que traer la prueba de embarazo. A todos nos ha pasado en el servicio de urgencias que nos mandan la señora con amenaza de aborto en el diagnóstico porque está sangrando y nos llega sin la prueba de embarazo. Entonces, si nos llega sin prueba de embarazo, ¿qué le buscamos? Patología del endometrio, miomas, patología uterina. Entonces, por eso es tan importante que hagamos las cosas en orden. Porque si la señora tiene prueba de embarazo positiva, buscamos unas cosas. Si no la tiene, pues la hacemos de otra forma. ¿Qué hacemos nosotros en orden? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora en nuestra práctica? Hacemos las medidas del útero, longitudinal, anteroposterior y transverso. Ubicamos el endometrio y una tip para ubicar el endometrio es la línea cervical siempre. Pero yo pongo el pointer porque no me está saliendo acá. Perfecto. Longitudinal, anteroposterior y transverso. Después buscamos el endometrio. El endometrio, lo más fácil es ubicar la línea cervical y lo seguimos. Y ahí aparece nuestro endometrio. Y en el endometrio excéntrico a la línea endometrial, tenemos que buscar el saco. Porque si la imagen que nosotros estamos viendo está dentro de la línea endometrial, estamos cometiendo un error porque puede ser sangre. Y falsamente le decimos a la señora, sí, tiene un embarazo pequeño, vuelva después. Y lo que estamos viendo es sangre en la cavidad. Si encontramos el saco gestacional, pues lo medimos. Si encontramos el saco gestacional, buscamos el saco vitelino y lo medimos. Si encontramos embrión, ya cambia todo, medimos el embrión y ese es el parámetro que nos vamos a seguir en adelante. Y obviamente, como estamos explorando, siempre el anexo es ver trompas, fondos de saco y los ovarios. Entonces, partiendo de lo anterior, no hay duda que la forma de hacer el diagnóstico de embarazos es con la beta-HSG. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado son los puntos de corte a través del tiempo. Knightberg nos decía en el 87 que con 2.000 miliunidades por mililitro de beta-HSG, siempre deberíamos ver un saco gestacional. Brighi, en el 89, dijo, no, como nuestros ecógrafos han mejorado, con mil ya deberíamos ver saco gestacional para tomar conductas. Bannhard dijo, no, devolvámonos a mil 500. Mil es muy poquito, porque a veces tenemos embarazos tempranos intrauterinos normales y falsamente pensamos que es o una pérdida o que es un embarazo ectópico. Meta en el 97 volvió a subir el punto de corte. Y miren los artículos actuales. Duboliet, en Nueva York, publicó un trabajo en donde nos dice, tener puntos de corte tan bajitos, o sea, nosotros aumentamos el riesgo de que hagamos un diagnóstico dudoso y el clínico nos va a empezar a hacer tratamientos. Obviamente, al que más le tenemos temor es al metrotexate en el manejo de embarazo ectópico. Y empezaron a aparecer, lo que les mencioné, bebés expuestos al metrotexate por tener puntos de corte muy bajitos. En este momento, la tendencia universal es que el punto de corte debe estar por encima de 3.500 para siempre ver un embarazo intrauterino. Si está por debajo de 3.500, paciencia, porque más adelante puede aparecer y ya vamos a ver cómo va a ser el comportamiento. De ahí el título es, ¿cuándo vamos a ver que ese efecto es viable o no? Depende de los niveles de beta y depende del ultrasonido. Obviamente, también vamos a tener exposición a misoprostol con diagnósticos de abortos incompletos mal hechos. Entonces, definitivamente uno tiene que aprenderse la cronología, la cronología del embarazo. La cronología del embarazo empieza desde las cinco semanas. Antes de las cinco semanas nosotros no vemos nada. Y las señoras, ya saben ustedes que todos nos están consultando dos semanas después, quiero saber si está embarazada, hágame una ecografía. Entonces, como decimos jocosamente, bueno, si la señora es particular, pues hagámosle la ecografía. Pero si es del Servicio de Salud, hagámosle la prueba de embarazo y le decimos qué es lo que está pasando. A las cinco semanas, lo único que vamos a ver es un saco gestacional. A las cinco y media semanas ya podemos ver los sacos vitelinos. A las seis semanas aparece nuestro embrión. A las seis semanas, punto cinco, aparece la embriocardia. Esos son los números mágicos que tenemos que aprendernos en la cabeza. Pero como todo en medicina, uno más uno no es dos, sino dependiendo de lo que estamos viendo. En la primera, estamos viendo un saco gestacional excéntrico con adecuada reacción decidual. En la segunda, si ustedes se dan cuenta, línea cervical, línea endometrial. Y lo que estamos viendo es líquido en la cavidad. Y en la tercera ya estamos viendo saco, embrión y saco vitelino. Entonces, de ahí es donde nosotros vamos a empezar a hacer nuestros diagnósticos. El signo más temprano de embarazo intrauterino, el signo del doble anillo, en donde tiene que tener un halo hiperecogénico. Aquí lo estamos viendo. De doble línea, interna y externa. Y por lo menos debe medir dos milímetros y debe ser homogéneo y continuo. Si se dan cuenta, aquí estamos viendo una imagen anecoica en la cavidad endometrial. No tiene reacción decidual y además es irregular. Esto falsamente podríamos pensar que es un saco. Y como está irregular, le ponemos en el diagnóstico amenaza de aborto o aborto en curso. No, esto era líquido libre en la cavidad. Entonces, por eso es tan importante aclarar los términos. Los diagnósticos diferenciales de los sacos son los líquido libre en cavidad, el pseudo saco que nos enseñaron en el embarazo ectópico, que seguía el fenómeno área de esa estela, los quistes endometriales, los quistes miometriales y los miomas degenerados. O sea que sí hay imágenes que parecen embarazos, pero no son embarazos. Entonces, hay que tener en cuenta, excéntrico. No se les olvide que es por fuera de la línea endometrial y con una adecuada reacción decidual. Esto es líquido libre. Mire que los coágulos a veces nos hacen pensar que eso es un saco vitelino y era un coágulo. Y pues tenemos los quistes de Naut. O si tenemos antecedente de cesárea, no se les olviden los embarazos de la cicatriz de cesárea. O sea que sí tenemos un amplio espectro. El signo más temprano de embarazo viable, que es donde vemos saco, embrión y embriocardia, es el famoso signo del anillo de diamante, en donde nosotros estamos viendo el saco vitelino y adyacente al saco vitelino vemos el embrión, que es hiperecogénico, por eso se denominó el anillo de diamante o el anillo de compromiso. Y nosotros ocasionalmente podemos ver la embriocardia, acuérdese que a esta edad gestacional 6 y media, 7 semanas, son bradicárdicos nuestros bebés. Están entre 90 y 110. Eso es normal. Menos de 90 si es de muy mal pronóstico. Muy bien. Entonces, esta es nuestra lista de chequeo que tenemos que realizar cuando nos enfrentamos a esta. Y ponele el apellido. Y esos son los términos que vamos a manejar y vamos a ampliar ahorita. Entonces, siempre partimos de una beta HSG y nuestro punto de corte es 3.500. Paciente sintomática o asintomática es el mismo punto de corte. Si nosotros vemos un saco pero no vemos nada más, se llama embarazo de viabilidad incierta. O sea, que sí está embarazada, pero no sabemos para dónde va a ser el curso. Si nosotros vemos saco y saco vitelino, embarazo de viabilidad incierta. Si nosotros vemos saco, saco vitelino, embrión de menos de 7 milímetros sin embriocardia, embarazo de viabilidad incierta. Si nosotros vemos saco, saco, vitelino, embrión y embriocardia, embarazo viable. Si se dieron cuenta, ese es el ejercicio. Si nosotros vemos un saco de más de 25 milímetros sin embrión, ya es un embarazo no viable, o sea, lo que antes llamábamos anembrionado. Si nosotros vemos un embrión de más de 7 milímetros y no tiene embriocardia, ese es un embarazo no viable, lo que antes llamábamos aborto retenido. Y el que más reto nos implica es el famoso útero vacío con prueba de embarazo positiva. Ese es el embarazo de localización desconocida, o PUL de las siglas en inglés, pregnancy of unknown location. Y ese es el que nos implica el recto de ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Seguimiento hormonal, no es seguimiento por ultrasonido. Y el embarazo ectópico solamente lo podemos registrar en un ultrasonido cuando vemos el embarazo ectópico. Si no lo vemos, embarazo de localización desconocida, masa anexial izquierda de características, como nos enseñaron la iota, benignas o malignas o sugestivas o sospechosa. Entonces, veamos ejemplos. Este es el más fácil de todo. Cuando hablamos de embarazo viable, cuando vemos un embrión con embriocardia. Cuando hablamos de un embarazo no viable, mire este embrión nos mide más de 7 milímetros y no le encontramos embriocardia, embarazo no viable. O cuando nosotros hacemos una medida de un saco, este saco mide 43 milímetros y no le encontramos embrión. Esos son nuestros famosos embarazos no viables. Embarazo de viabilidad incierta es lo que no cumple ni su merced ni mi señora. O sea, vemos un saco y nada más. Vemos un saco con un saco vitelino. Vemos un saco con un saco vitelino con un embrión sin embriocardia y mide menos de 7 milímetros. Ese se llama embarazo de viabilidad incierta. Y aquí tenemos que aprender la tasa de crecimiento de los sacos estacionales. El saco estacional crece 1.1 milímetros por día. El embrión crece 1 milímetro por día. ¿Eso para qué? Porque si nos llega una señora que tiene un saco estacional de 15 milímetros y no le encontramos el embrión, la próxima cita de esa señora debe ser mínimo en 10 días o 11 días, cuando ya el saco haya tenido un tamaño de 25 milímetros. ¿Para qué? Pues para confirmar o descartar el diagnóstico. El seguimiento del embarazo de viabilidad incierta es con ecografía. Y nosotros normalmente lo que decimos es vengan una semana a ver qué pasó. El saco medía 8 milímetros. En una semana está midiendo 15 milímetros. Todavía puede seguir vacío y no hemos aclarado el diagnóstico. Yo sé que es difícil a una señora que le dice que nosotros le decimos parece que está embarazada, pero no sabemos si se va a formar el embrión. Si el embrión venga dentro de 15 días, no se aguante y quiere que cada 3 días miremos a ver si sí o no. Pero académicamente uno sí puede programar para cuándo. Y con el embrión es lo mismo. Tenemos un embrión de 3 milímetros, queremos saber si es viable o no, lo citamos en 5 días, ya tendría 8 milímetros, ya tiene que tener la embriocardia. Si con ese seguimiento no encontramos embriocardia, embarazo no viable. El embarazo de localización desconocida o pool es en donde no encontramos ni siquiera un vestigio de un saco. Y al no tener nada de eso, ¿qué hacemos nosotros? La pregunta de siempre. ¿Será un embarazo temprano? ¿Será un embarazo ectópico? ¿O será una pérdida gestacional temprana? Ese es el nuevo término que también apareció en la literatura. Que era lo que antes nos decían, que era un aborto bioquímico. Que era que le tomaba la prueba de embarazo, salía positiva, le hacíamos ecografía, nunca encontramos nada, y en el seguimiento la beta empezó a bajar y hasta que se volvió negativa. Nunca vimos nada. Entonces era el aborto químico que llamábamos. En este momento se llama pérdida gestacional temprana. Entonces, ¿qué es lo que más nos preocupa de esto? Pues definitivamente que sea un embarazo ectópico. Pero no podemos poner el diagnóstico, sino depende del seguimiento. Definitivamente la ecografía, en este caso, pierde valor. El seguimiento debe hacer es hormonal. O sea, lo que tenemos que hacer es niveles de beta-HCG. En algunas instituciones se hace progesterona y beta-HCG. El rendimiento de las dos es muy similar, pero siendo mejor el de la beta-HCG. O sea, que en nuestras instituciones lo que hemos implementado es seguimiento con beta-HCG. Para poder aclarar el diagnóstico. Y esto es lo que hacemos nosotros con el embarazo de localización desconocida. Le tomamos una beta-HCG hoy y se la repetimos a las 48 horas. No es a las 12, a las 6, ni al quinto día. Es a las 48 horas. Y debemos tener un comportamiento en que si disminuye mínimo un 15%, en promedio 21%, ya podemos hablar de que hay una pérdida gestacional. Si aumenta mínimo un 53%, podemos hablar de que tenemos un embarazo viable. Temprano, pero viable. Y ya tenemos el diagnóstico. Y siempre, como todo en medicina, nos queda la ventana en la mitad. Ni bajó 15, ni subió 53. Sigue ahí. Le hacemos una tercera medida de la beta-HCG en 48 horas. Y si persiste en meseta, eso es lo que nosotros le llamamos el pool persistente o embarazo de localización desconocida persistente. Ya estamos autorizados al uso del Metro Texate. ¿Por qué? Porque lo más probable es que sea un embarazo o que se va a localizar en una de las trompas o es una pérdida gestacional que no se ha completado. Y eso es la forma como estamos manejando los diferentes ítems del embarazo temprano. Este es un protocolo que nosotros manejamos para el manejo del embarazo localización desconocida. Y si nosotros tenemos o mejoramos la sensibilidad, mire que si baja más del 21%, es una pérdida gestacional. Si sube más del 53%, es un embarazo temprano que está creciendo. Y aquí es donde quedamos en la mitad. Entonces, nosotros hacemos seguimiento con beta. Si sigue en meseta, podemos considerar que es persistente o definitivamente nos subió la beta lo suficiente para que viéramos el embarazo por fuera del útero. Y hacemos el diagnóstico ectópico y el manejo congruente con lo anterior. El resultado de todo lo que acabamos de mencionar más frecuente es que tenga un embarazo fallido, o sea, un embarazo, una pérdida temprana gestacional. Podemos tener un embarazo viable en un 48%, lo raro es que sea un ectópico y lo más raro es que sea un pulpo persistente. Pero si se dieron cuenta, ordenamos lo que tenemos que hacer con esos embarazos tempranos para que nosotros y nuestra paciente tengan seguimiento adecuado. En nuestra institución, si la paciente es de fácil seguimiento, hacemos esto ambulatorio. Si la señora vemos que no es muy juiciosa o no tiene apoyo familiar, las hospitalizamos los tres días, los seis días. Y los administradores ya no nos están molestando porque a esa señora solo la estamos acostada y haciendo en una beta cada 48 horas. Pero es para asegurar el resultado final para que no se nos vayan a pasar los embarazos ectópicos. Este es el resumen final. No hagamos tratamiento en diagnósticos dudosos, sobre todo con metrotexate porque se nos viene un problema legal muy grande más adelante. Llega la señora, ectópico, le ponemos el metrotexate y una semana después está el embrioncito vivo. Duro de matar, le decimos. Pero ese duro de matar tiene ya exposición teratogénica. Entonces vamos a tener un problema. Miremos el video. Útero vacío. Hay un poquito de líquido en la cavidad endometrial. Mírenlo. ¿Será que es un pseudosaco o será que es un embarazo que se está perdiendo? Nos vamos hacia el anexo y ¡pum! Aparece nuestro embarazo ectópico ampular. Esto es lo que nosotros por ecografía debemos hacer para el diagnóstico de embarazo ectópico. Ahí no tenemos ninguna duda. Miren el útero. Ahí hubiéramos podido decir un líquido libre, pseudosaco. Si no hubiéramos seguido con la exploración hacia los anexos, hubiéramos tenido este, no hubiéramos encontrado el embarazo ectópico en el lado. Este es el resumen de todo lo que le acabamos de mencionar en lo que nosotros hacemos con el embarazo temprano. Toda paciente que llegue al servicio de urgencias o que piense que está embarazado le hacemos una beta-HSG. Así esté sintomática o asintomática. Le hacemos una beta-HSG cuantitativa y siempre, siempre que tenga más de 3.500 somos obsesivos en buscar el saco o las imágenes sugestivas de embarazo. O sea que va a una ecografía y tiene que ser transvaginal. Vamos a poner los diagnósticos. Embarazo viable. Después nos aparece de pronto un embarazo múltiple. Mensaje. Siempre que ustedes tengan embarazo múltiple pónganle la corionicidad. Si ustedes no le ponen la corionicidad a un embarazo gemelar no estamos haciendo buen diagnóstico prenatal. Y si tiene todo eso pues vamos al control prenatal en la semana 11-14. Embarazo no viable. O sea, no vemos la embriocardia en más de 7 milímetros o el saco mide más de 25 y no lo vemos. Pues ya tenemos diagnóstico embarazo fallido, embarazo no viable, manejo médico. El de viabilidad incierta hacemos el seguimiento con ecografía. Y dependiendo del tamaño del saco calculamos los días en que tiene que venir la señora o del tamaño del embrión. El embarazo de localización desconocida o pool hacemos seguimiento con beta-HCG a las 48 horas y a las 48 horas dependiendo de la evolución. Y el embarazo ectópico va para tratamiento. Nuestra institución promueve el embarazo el tratamiento médico con metrotexate. Obviamente todo esto lo estamos hablando en el contexto de las parecientes hemodinámicamente estables. Una maciente que está choqueada pues no va a ser susceptible a nada de esto. Una vez que nosotros hemos encontrado que tiene un embarazo normal, el siguiente paso pues es la clasificación que acabamos de mencionar, llevarla a la que se ha denominado la inversión de la pirámide. Todo lo que nosotros podamos hacer en la semana 12 debemos hacerla para hacer un mejor control prenatal y un cálculo del riesgo. Y esto es lo que se llama la ecografía 11, 13, 6 séptimos o la ecografía o la ecografía de tamizaje. Una de las cosas más importantes de la ecografía de tamizaje que es la edad estacional. Una buena longitud craneocaudal tiene una sensibilidad de saber la edad estacional de 4 a 5 días. Es más confiable que una fecha a la última regla. Por lo tanto esa es la medida que nosotros debemos tener en cuenta para el cálculo de la edad estacional de nuestras pacientes y si se dan cuenta en el diagnóstico temprano de las alteraciones congénitas nosotros en la ecografía 11, 13, 6 séptimos ¿qué hacemos? Tamizaje a neoproidías predicción de preeclampsia como se enseñaron con el Doppler de las uterinas riesgo de parto pretérmino con los antecedentes y la cervicometría y un ítem que es lo que les quiero hacer énfasis hacia el final de la presentación después de nuestra demostración no se nos pueden pasar ciertas malformaciones porque es una mala práctica. Si se nos pasa un anencefálico no tenemos perdón más adelante de por qué se nos está pasando. Tamizaje integrado incluye la ecografía la anatomía y la bioquímica como la vamos a ver en nuestro ejercicio práctico y esto es lo que hacemos nosotros en la práctica diaria la citamos en la semana 10 a 13 para hacerle la bioquímica la ecografía entre la 12 13 a 13 6 séptimos para hacerle el tamizaje anatómico integramos los marcadores con un software y hacemos la consejería entonces en este momento vamos a cambiarnos vamos a hacer una demostración de cómo es la lista de chequeo de nuestra ecografía 1114 que es lo que les voy a mostrar aquí en esta diapositiva esta es nuestra lista de chequeo para hacer la ecografía 1114 a todas las pacientes a todos nuestros residentes a nuestros fellows y a los que hacen ecografía se las pasamos y esto es lo que tienen que hacer siempre que nos enfrentamos a esto entonces ¿qué se me hizo Natalia? Natalia por favor y nuestra paciente para que la comemos entonces nosotros ¿qué hacemos? medimos la longitud croncaudal es lo primero ¿por qué? porque si no está entre 45 y 84 milímetros no se le puede hacer tamizaje genético pero hay que hacerle la ecografía para mirarlo todo lo demás y hacemos una biometría básica diámetro biparietal circunferencia cefálica circunferencia abdominal longitud del fémur y longitud del húmero ¿por qué lo hacemos? el DBP es para buscar que tenga cráneo más fácil si a nosotros no nos exigimos que hagamos un DBP pues no buscamos el DBP podemos pasar de alto entonces es una estrategia para que hagamos las cosas completas después de eso nosotros hacemos la evaluación anatómica como la vamos a mirar hacemos los marcadores de alteración cromosómica y de ahí pasamos a hacer la integración o la consejería que le damos a nuestra señora entonces ahora voy a ir con nuestra paciente necesitamos hacer el cambio de el video al otro y ya estamos muy bien vamos muy bien de tiempo lo primero que hacemos siempre obviamente es presentarnos y decirles los alcances de la ecografía hay una recomendación que nosotros siempre antes de empezar una ecografía le digamos para qué la vamos a hacer yo ya estoy hablando con nuestra paciente porque las expectativas son muchas ¿no? obviamente el 92% quieren saber el sexo eso no es lo importante en la ecografía muy bien entonces siempre nos orientamos espacialmente lo primero que hacemos es como todo en medicina identificar nuestra paciente ya la tenemos identificada como la demostración le tomamos la edad estacional por la fecha la última regla porque tenemos que tener siempre algo contra que comparar lo que estamos viendo una vez que hemos hecho las dos cosas nos vamos a nuestro exploración siempre pensamos con un transductor convex siempre empezamos los que no tengan convex sino solo volumétrico pues lo hagan con el volumétrico pero los que hacemos volumen es hacer todo el tiempo con volumétrico se nos cansa la mano y lo otro la vida media del volumétrico también se puede afectar entonces tenemos que utilizar las dos cosas nos orientamos espacialmente siempre ponemos el punto hacia nosotros teniendo el punto hacia nosotros hacemos un corte longitudinal para mirar qué es abajo y qué es arriba y sorpresa nos hemos llevado entonces nos dicen pero para qué miramos si eso ya se lo hubieran hecho porque a veces no encontramos el útero encontramos el bebé el saco y no encontramos el útero entonces es muy raro pero también podemos tener un embarazo ectópico abdominal entonces la idea es que siempre miremos que está dentro del útero entonces ya encontramos el útero lo siguiente es que hacemos la exploración como les mencioné longitudinal anteroposterior del útero y simplemente rotando nuestra mano 90 grados hacemos la exploración transversa esta es la exploración transversa otro tip que les quiero enseñar es que cuando nosotros estamos viendo el útero nos ubicamos en el cervix ponemos nuestro zoom solamente en el cervix y una vez que tenemos el cervix identificado y la línea cervical le ponemos color el doppel color es para hacer la exploración de las arterias uterinas entonces si ustedes se fijan en mi mano simplemente balanceo hacia el lado izquierdo y aparece nuestra arteria uterina ponemos nuestra cajilla o nuestra ventana con una ventana mínimo de 2 milímetros y es donde hacemos nuestra exploración entonces aparece nuestra onda de la arteria uterina por motivo de tiempo pues hacemos lo mismo con el otro lado volvemos a hacer nuestro zoom nos ponemos el color y nos vamos hacia el lado derecho y lo mismo nuestro vaso empieza a aparecer esa es la ilíaca lo perseguimos y aquí está la que lo atraviesa y ahí ponemos nuestra otra congelamos la línea de base aquí está acá y aquí tenemos nuestra medida aquí hay una cosa que es importante estamos en la uterina o no estamos en la uterina siempre nos vamos a fijar a la velocidad pico la velocidad pico tiene que estar pico pico ajá en donde a la velocidad pico perdón la velocidad pico que siempre debe estar por encima de 60 o sea quiere decir que está un poquito por debajo quiere decir que estamos más adentro o sea aquí ya estamos explorando es una arcuata entonces obviamente nos toca volver a hacer el mismo ejercicio para mirar lo que estaba pasando ya le había hecho la exploración a ella y esta es nuestra uterina y miren que la velocidad aquí si estaba calculamos nuestra velocidad pico estaba en 74.8 o sea esta si es una arteria uterina y a esta le hacemos el índice de pulsatilidad y el número mágico que tenemos que aprendernos en la cabeza es menos de 2.4 aquí les vamos a hacer la biometría y nos da índice de pulsatilidad 3.0 o sea que está ligeramente elevado obviamente hay que hacer el promedio ya se lo hicimos y ya encontramos que ambas uterinas estaban por encima del valor de referencia o sea que es candidata como nos enseñaron ahorita para la aspirineta 150 miligramos noche muy bien después de eso nos vamos entonces a nuestra exploración del feto lo primero que tenemos que hacer moviendo la mano es acomodar al feto en un corte lo más agital posible para mirar si cumple con el criterio de la edad gestacional que debemos tener entonces nosotros tenemos no se les olvide los números mágicos son 45 a 84 ahí está nuestro corte entonces ponemos nuestro medidas primer trimestre longitud caudal cráneo caudal y tenemos 71 milímetros para 13 semanas lo que coincide con la gestacional que nos proporcionó ella con la fecha la última regla ya con eso nosotros entonces tenemos que explorar que al hacer la exploración lo que buscamos nosotros es el reto que nos implica la traslucencia nucal entonces ubicamos a nuestro feto en un plano sagital medio ahí está el plano sagital medio ahí lo logramos otra vez como hacemos el zoom perfecto lo subimos tiene que ocupar 75% de nuestra pantalla ahí estamos muy bien ahí mejoramos nuestras ganancias del equipo y buscamos las referencias anatómicas la punta de la nariz el hueso nasal no es referencia anatómica porque puede estar ausente pero ahí lo tenemos presente maxilar superior en forma de cuadrado y aquí estamos viendo nuestra traslucencia nucal y este es el amnios a ver si es como fundimos el amnios con la traslucencia nucal y obviamente nuestra traslucencia nucal este alpinion tiene una herramienta automático en donde nosotros ponemos los calipers sobre el espacio que tenemos y él nos hace el cálculo automático del espacio la traslucencia nucal es de 1.69 lo normal es para el percentil 95 menos de 3.5 pero hay tablas de acuerdo a la longitud canocaudal entonces después nos vamos al corte abdominal lo mismo 75% de la pantalla no se mueve donde nosotros tenemos el corazón el abdomen y buscamos el ductus venoso ahí lo estamos viendo hacemos zoom de la zona que queremos y donde hace el fenómeno de aliasing que es donde cambia el color con una ventana que tenga menos de un milímetro nosotros empezamos a brincar nosotros entonces exploramos el vaso esperemos que se nos quede quieto otra vez para hacer eso entonces hicimos el mismo ejercicio y esto es lo que obtuvimos ahí tenemos nuestro ductus venoso el ductus venoso tiene que tener una onda de sístole diástole y esta es la onda A y el índice de pulsatilidad es el interesante obviamente cuando nosotros tenemos onda A ausente o reversa es la más patológica de todo como marcador de aneuploidía como marcador de cardiopatía muy bien después entonces hacemos la exploración anatómica lo primero que hacemos es en donde nosotros vemos nuestro corte sagital hacemos 90 grados a nuestro transductor y buscamos el famoso signo de la mariposa escrito por el doctor Waldo Sepúlveda publicado en los diferentes journal en donde lo que al buscar el signo de la mariposa ya hacemos dos cosas uno encontramos que este bebé tiene calota descartamos acránea y que no se les olvide que en esta gestacional si hay cerebro o sea no lo vamos a encontrar anencefálico lo vamos a encontrar en la fase de acránea exencefalia también vemos el signo de la mariposa que son los plejos coreideos unidos en la línea media descartamos holoprosencefalia porque hubiéramos visto un holoventrículo o un soloventrículo después de esa exploración nos vamos a la cara fetal en la cara fetal buscamos el triángulo retronasal hueso nasal hueso nasal maxilar superior vemos la mandíbula y encontramos nuestro gap mandibular el hueso de la mandíbula debe estar separado si no está separado vamos a hacer el diagnóstico de micrognatia ahí está si lo hubiéramos visto así micrognatia pero simplemente el corte y un poquito por encima pues vemos las órbitas y en las órbitas siempre ver los cristalinos después nos vamos al tórax en el tórax ya podemos hacer una exploración del corazón ahí ya descartamos ectopia cordis ya hubiéramos visto el corazón por fuera el corazón debe estar ocupando un tercio del tórax ahí lo estamos viendo muy bien nosotros en un corte apical sabemos que el corazón apunta para la izquierda entonces vamos a ver si se queda quieto le ponemos nuestra ventana ahí si tenemos que abrir la ventana A3 lo ponemos sobre la tricuspide quieto bebé perfecto ahí brincó y lo que buscamos es la imagen de regurgitación tricuspide que aquí tendríamos un sonido bien hasta abajo muy bien después de eso nos vamos al abdomen miren la cámara gástrica después seguimos bajando y vamos a mirar la inserción del cordón con la inserción del cordón nosotros descartamos gastrosquisis o onfalocele nos podemos ayudar del color para mirarlo perfecto después seguimos bajando en el peto encontramos las extremidades ahí vemos que tenemos dos femur tibia y peroné nos devolvemos y encontramos dos brazos al lado y lado una cosa que tampoco se nos puede pasar en esta ecografía es la focomelia la ausencia de extremidades o las hemimelias y con eso si se dieron cuenta hemos hecho la exploración anatómica del bebé y en los cortes agitales nosotros podemos ver las ambas extremidades lo otro que miramos es el tropoblasto en este caso sería un tropoblasto anterior bajo porque está muy cerquita el orificio pero eso no significa que van a ser placenta previa y la cantidad de líquido amniótico que en esta edad estacional es más o menos 30 70 o mínimo 50% entre la relación que hay entre los dos y esto es lo que estamos viendo en nuestra exploración y como todas las mamás nos preguntan por el sexo nosotros tenemos la exploración en donde hacemos nuestra longitud carocaudal como miramos lo que hacemos es un ángulo correlacionando la columna con el tubérculo genital entonces vamos a ver si nos lo deja hacer en vivo entonces hacemos un corte sagital ahí está el corte sagital en este momento no es para hacer traslucencia entonces nosotros perdemos la cabeza lo que si no podemos perder nunca es la columna vamos perdemos o no dejamos que nuestro miembro inferior ocupe esto y miren el tubérculo genital si nosotros hacemos un ángulo de dos líneas de la columna y el eje del tubérculo genital ahí lo estamos viendo que atraviese nos dio 69 grados siempre que esté por encima de 30 grados 75% de posibilidades de que sea un varón y si está por encima de 45 grados 90% de que sea un varón entonces ahí siempre nos toca decirle parece un varón en un porcentaje no siempre porque si no después vienen y nos traen todas las cosas azules y nos toca cambiárselas y esa es la exploración que hacemos nosotros cuando hacemos muy bien que bonito ahí ese cuadro perfecto esa es la exploración 11-14 en donde se hicieron cuenta hicimos todo el ejercicio de lo que acabamos de mencionar entonces los marcadores de aneplodía son el hueso la traslucencia el ductus y la regurgitación tricuspidia y lo demás hicimos exploración anatómica muy bien felicitaciones está todo muy normal tu bebecito entonces pasemos allí muchas gracias preguntas de la exploración mientras cambiamos de de escenario en los últimos seis minutos que nos quedan ni una preguntita no si dale buenas tardes yo tengo una pregunta ciertamente las guías clínicas nos establecen que en el mismo corte debemos hacer el ductus pero existe alguna diferencia en hacerlo en un corte transversal si las dos formas de medir el ductus es en un corte sagital como fue el que hicimos o en un corte transversal en donde veamos la circunferencia abdominal vemos la entrada del cordón umbilical seguimos la vena umbilical hasta donde hace la liaging y ahí lo podemos tomar ambos son válidos pero por consenso la recomendación del grupo de la fetal medicine foundation que ha manejado más esto es que lo hagamos en el corte sagital siempre por consenso para que todos hagamos lo mismo para que todos hagamos lo mismo lo mismo es cuando uno no encuentra el hueso nasal ¿sí? me parece que sí me parece que no hacer un corte coronal donde vieron ustedes el triángulo retronasal lo que da el vértice son los huesitos eso no está tampoco en las normas de la fetal pero uno las busca porque decirle ausencia de hueso nasal tiene un peso importante para el riesgo de prisomía 21 ¿no? ahí algo pasó aquí no aparece en la presentación yo creo que me toca quitar y volver a ponerse todo ¿o qué hacemos para nada? ah, perfecto no era sino escape siempre hay que tener alguien al lado por eso es que yo estaba con Natalia ya por si no sabía qué tecla mover siempre hay que tener alguien al lado muy bien entonces se hicieron cuenta nosotros hicimos una exploración en orden esa exploración incluyó el corte sagital después nos fuimos a nuestro corte axial del cráneo donde vemos la calota y el signo de la mariposa después nos fuimos a explorar la cara para mirar el signo del hueso quitemos acá porque no me está dejando trabajar no bueno no supe tutarlo bueno no supe todo esto se supone que se tienen que mover hacemos las cortes sagital hacemos el corte axial el corte coronal de la cara después nos vamos al tórax donde exploramos nosotros nuestro pared abdominal superior para descartar el embarazo el ectopia cordis la imagen de cuatro cámaras después nos vamos a explorar nuestro abdomen inferior y no se les olvide siempre las manos entonces ahora si empezamos a trabajar todos ahí está todos los cortes que hicimos es lo que tenemos que hacer nosotros entonces en primer trimestre hay defectos que son detectables algunas veces detectables y definitivamente hay unos que no los vamos a detectar nunca entonces la mayoría de anomalías fetales inviables se detectan en primer trimestre miren ese desastre donde está el signo de la mariposa ni calota vemos acrania en fase de exencefalia nuestro famoso signo de la mariposa como les digo descrito por el profesor Waldo Sepúlveda es fundamental a veces vemos variaciones de las alas de la mariposa pero son normales lo único que les debe llamar la atención es cuando están completamente perdidas entonces aquí tenemos un una holoprosencefalia alobar vemos el monoventrículo el pronóstico este obesito es pésimo le hacemos cariotipo y salió trisomía 13 peor el pronóstico pero si el cariotipo hubiera salido normal hubiera sido normal después nos vamos a variantes de las alas de la mariposa entonces si se dan cuenta uno las ve algo le llama la atención entonces informa y empieza a explorar qué es lo que está pasando siempre debemos detectar acrania holoprosencefalia onfalocele gastrosquisis megavejiga y el síndrome de cordón corto o body stalk anomaly a veces vamos a detectar amelias apodias hernias diafragmáticas las displasias óseas letales poliactilias malformaciones cardíacas mayores sobre todo el canal auriculoventricular es el que más vamos a ver espina bífida por la traslucencia intracraniana cuando nosotros vemos la pérdida en el corte sagital del maxilar superior con una hendidura pensar en paladar hendido y nunca vamos a detectar por ejemplo agenesia del cuerpo calloso hipoplasia del vermin del cerebelo lesiones del pulmón obstrucciones intestinales malformaciones renales pie equinos ¿por qué? porque no estamos en este momento para eso entonces siempre tenemos que detectarlas acrania holoprosencefalia pero como nos enseñó el doctor Muñoz no estamos haciendo bien el diagnóstico no estamos haciendo una buena exploración mire solamente en los reportes estamos detectando una acrania en el 31% de los casos ¿cuál es el falso? que las meninges a veces parecen que fueran el cráneo entonces rápidamente lo pasamos y hacemos cráneo chuleado entonces hay que empezar a hacer la exploración de todas estas cosas en resumen esto es lo que tenemos que hacer en nuestra ecografía 11-14 longitud canocaudal exploración del cráneo mirar los marcadores de aneuploidía mirar la cara mirar tórax mirar el abdomen mirar la inserción del cordón y siempre mirar las extremidades para que nosotros estemos tranquilos de que no estamos frente a una malformación incompatible con la vida o inviable acrania holoprosencefalia y que no es incompatible pero es de muy mal pronóstico el onfalocel y aquí veo el tiempo 0000 entonces esto es lo que les quería mencionar muchísimas gracias por su atención y espero que les haya gustado una pregunta media pregunta si 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 y me llamó la atención ese salto a 3500 tan categórico tan alto y recalcar que la medida del salto es con los tres diámetros promedio para sacar los 25 que a veces nos quedamos con una medida única y nos distorsiona el valor de viabilidad esos trabajos salieron del estudio de los trabajos de Duboliet en donde ellos pusieron 4000 en su unidad ellos encontraron que siguieron la beta hicieron el estudio retrospectivo siguieron la beta y miraron la ecografía que le hicieron y encontraron que el 100% de las pacientes que tenían más de 4000 se les veía algo intrauterino pero ahí incluyeron también los embarazos gemelares y los gemelares si las betas son muy altas y aparecen más tarde los saquitos y el de 3500 es un consenso que se utiliza en la literatura y lo de 2000 fue lo que siempre nos enseñó Niver y después lo fueron reajustando para que nosotros adoptemos la conducta pero no hay problema utilice el punto de corte que usted quiera lo importante es que si no está seguro en el diagnóstico no le ponga metrotexate con diagnóstico ectópico ¿por qué? porque puede aparecer el embarazo y después es un problema porque es un embarazo expuesto al metrotexate efecto teratogénico entonces sí eso es lo que está pasando lo que ya no estamos utilizando es la progesterona la progesterona así no la estamos utilizando muy bien profesor muchas gracias listo muy amable gracias bueno vamos a reiniciar nuestra jornada de la tarde con una con la presencia de una profesora de la Universidad Católica que es contemporánea nuestra aunque no lo crean ella se ve mucho más joven que yo pero somos más o menos los mismos tiempos y Verónica fue realmente impresionante siempre en términos de tomar decisión ejecutiva pronto en la sala de anestesia y si hay una de las decisiones que tiene que tomarse pronto con respecto a si la el tipo de configuración o de formato de transfusión que debe realizarse en el postparto especialmente en el contexto de inercia guterina es el de transfundir glóbulos rojos o transfundir veno encierro intraparental que te conocen se imaginarán cuáles pueden ser las diferencias es algo que siempre es una controversia y hemos preferido que en lugar de que esto se transforme en una pelea entre dos personas es mejor que escuchemos una persona que sabe mucho de esto y entonces sí aprendemos mucho mejor y nos va a acompañar por lo siguiente por la siguiente media hora verito está por ahí allá está la presentación estaba acá acá tiene la presentación vero estoy buscando los elementos necesarios perdón los glóbulos verónica Merz con ustedes muchas gracias perfecto no de nada se ve y se escucha si hablo desde acá abajo porque si no me voy a sacar la mura ahí arriba y la fractura de cadera se ve mal muchas gracias por estar acá muchas gracias por la invitación y espero poder mantenerlos despiertos yo sé que es un momento postrandial y eso puede ser un poco crítico la conferencia que me pidieron hoy día es hemorragia postparto transfusión o fierro intravenoso la verdad es que esta pregunta a lo mejor hace 10 años atrás hubiese sonado un poco loca hoy día es una pregunta tremendamente válida y espero poder convencerlos de una u otra postura que me imagino ya saben cuál es sin embargo no vamos a ir directo al grano vamos a darnos algunas vueltas y la primera vuelta es vamos a hacer un breve repaso sobre qué es lo que son los hemocomponentes para que sirven vamos a hablar muy brevemente de riesgo transfusional vale decir por qué estamos acá teniendo esta conversación porque si no existiera riesgo la verdad es que daría un poquito lo mismo lo que hiciéramos ¿no? vamos a hablar también brevemente de lo que son hoy día consideradas las buenas prácticas transfusionales que me parece que es un tema que es transversal a todos los participantes o miembros de los equipos de salud que tocan trabajar con estos pacientes y con cualquier paciente que requiera nuestra atención y finalmente vamos a tocar si más latamente hemorragia posparto y qué hacer con la paciente que ha sufrido una hemorragia en su parto o cesárea entonces el primer punto que es lo que son los hemocomponentes cuando nosotros donamos porque me imagino que son todos donantes voluntarios altruistas repetitivos frecuentes cada seis meses una vez al año esta sangre total que se obtiene se divide en dos componentes primero los glóbulos rojos y luego plasma rico en plaquetas este plasma a su vez se divide en concentrado de plaquetas plasma fresco congelado plasma de 24 horas y desde el plasma fresco congelado obtenemos el crío precipitado todo lo que ustedes ven que está acá son hemocomponentes vale decir se obtienen directamente de la separación de los componentes que uno obtiene de la sangre total luego del plasma fresco nosotros podemos crear hemoderivados que son la albúmina las inmunoglobulinas y algunos factores de coagulación que se pueden obtener en forma liofilizada ojalá en un futuro no muy lejano en Chile también podemos contar por ejemplo con fibrinógeno liofilizado para usarlo en vez de crío precipitado por ejemplo pero esos son los hemoderivados y los otros son los hemocomponentes no son sinónimos cada uno de estos elementos tiene un objetivo específico cuando nosotros los usamos cuando nosotros administramos lóbulos rojos nuestro objetivo es aumentar la capacidad de transporte de oxígeno y en algunos casos también complementar la hemostasia cuando usamos plasma fresco congelado lo que estamos buscando son factores de coagulación las plaquetas obviamente serían para tratar plaquetopenias o disfunciones plaquetarias y el crío precipitado es hoy y en Chile nuestra principal fuente de fibrinógeno en alguna futura conferencia les podría hablar sobre la importancia del fibrinógeno en la hemorragia masiva pero eso es otro tema pero el crío precipitado es nuestro hemocomponente favorito ¿ya? ahora cuando nosotros hablamos de riesgo transfusional a mi me gusta hacer una pregunta a la sala ¿a cuántos de ustedes les gustaría que los transfundieran? nunca nadie levanta la mano no entiendo ya y si yo les preguntara ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando les hablan de riesgo transfusional ¿quién piensa en VIH, hepatitis B, hepatitis C? muy bien bueno ese es el menor de los riesgos entonces por eso me gusta hacer este ejercicio porque estamos cautivos en algunos mitos ¿ya? si alguien quiere revisar esto en mayor profundidad hay una revisión reciente en el New England que nos muestra que en realidad los principales riesgos asociados a la transfusión son los riesgos que la gran mayoría las personas no conocen ¿ya? si uno ve este gráfico y uno ve por ejemplo la probabilidad de morir en un accidente en un vuelo aéreo la transmisión de VIH hepatitis C morir por un rayo esto en Estados Unidos obviamente aquí sería menos posible digamos y así sucesivamente ustedes se van a dar cuenta que en realidad el principal riesgo es el riesgo transfusional es mucho más frecuente o más importante que por ejemplo la muerte por un error médico y el riesgo de muerte por error médico es bastante alto ¿ya? y aquellos riesgos transfusionales más importantes son aquellos que se que tienen relación con el sistema inmune y la transfusión por ejemplo las reacciones alérgicas las reacciones hemolíticas la sobrecarga de volumen que tiene que ver con la cantidad de componente administrado la reacción la inflamatoria pulmonar o trali asociada a la transfusión la enfermedad injerto versus huésped y probablemente la más importante y aquella de la que menos sabemos que es la inmunomodulación vale decir cuando nosotros estamos transfundiendo un paciente probablemente le estamos causando daño pero ese daño no es el daño que históricamente asociamos a la transfusión vale decir no es que corra un gran riesgo de que nosotros le transmitamos hoy una enfermedad como el VIH la hepatitis B o la hepatitis C que si eran un riesgo hace un tiempo atrás cuando estos no se detectaban precozmente en la sangre donada pero si tenemos estamos en el fondo atacando su sistema inmunológico y eso hace que esos pacientes tengan mayores riesgos por lo tanto el objetivo de muchos de los trabajos que ustedes pueden ver en relación a este tema tienen que ver no con temas particulares sobre por ejemplo técnicas de ahorro de sangre o valores críticos transfusionales sino que con un concepto un poquitito más global que dice relación con la gestión de la sangre del paciente y esto quiere decir que nosotros tenemos que considerar que la sangre el glóbulo rojo las plaquetas etcétera son un bien escaso y como ustedes bien saben muy poca gente es donante no solamente de sangre sino que de todo y por lo tanto estamos en una situación en la cual tenemos una demanda que es muy alta y una oferta que es muy baja y esto para todos quienes les gusta la economía es un problema ¿no es cierto? entonces una de las maneras de enfrentar esto es a través de la gestión de la sangre del paciente y esto se basa en tres grandes pilares primero en optimizar la eritropoyesis del paciente prevenir y minimizar el sangrado y finalmente tener tolerancia a la anemia y cada uno de estos pilares ustedes pueden ver se puede aplicar en el preoperatorio en el intraoperatorio y en el postoperatorio cada uno de estos tres puntos es aplicable en cada una de las etapas de la intervención quirúrgica de un paciente entonces en relación al primer punto que tiene que ver con optimizar la eritropoyesis el factor más importante es la detección precoz de la anemia y esto en las pacientes embarazadas es particularmente importante ¿por qué? porque es particularmente frecuente sin embargo es muy frecuente también en la población en general tan frecuente que está absolutamente normalizado cuando a alguien le dicen si estoy un poco enémica a alguien se le se preocupa alguien encuentra que esto puede ser un problema en general no es tan frecuente que está normalizado hay estudios lamentablemente este estudio es un poquito antiguo entre el 93 y el 2005 en el cual muestran que la prevalencia mundial de anemia es de hasta un 40% en las mujeres embarazadas olvídense niños en edad preescolar la prevalencia de la anemia es muy alta ¿ya? ¿y qué pasa con la anemia? la anemia no es banal el paciente que viene a un procedimiento quirúrgico o que sufre una enfermedad o que tiene la mala suerte que justo en ese momento le diagnostican un cáncer de mama o de colon o vesical o etc por el solo hecho de estar anémico cuando ocurre eso tiene peor pronóstico tiene menor sobrevida tiene peores resultados en cirugía cardíaca tiene mayor mortalidad después de cirugía no cardíaca en relación a cirugía urológica etc tanto es así que en las guías actuales de evaluación preoperatoria lo que se recomienda es que si un paciente va a ser sometido a una cirugía no urgente o no emergente y está anémico esa cirugía debe posponerse hasta que se corrige la anemia me acuerdo no mucho tiempo atrás me pidieron una conferencia sobre transfusiones preoperatorias adivinen lo que les dije bueno el punto es que esto pasa los pacientes llegan anémicos y de nuevo es tan frecuente que los pacientes lleguen anémicos a pabellón que es completamente normalizado no hay intervención sobre esto que si tiene un impacto sobre la sobrevida sobre la morbid mortalidad de los pacientes que tienen que ser sometidos a un procedimiento quirúrgico entonces como ustedes pueden ver en todos estos algoritmos en un paciente que está programado para una cirugía que tiene un riesgo de sangrar más de 500 ml o un riesgo transfusional de más de un 10% si nosotros tenemos una anemia debemos suspender la cirugía y tratar la anemia y en este contexto es donde obviamente empiezan a aparecer las preguntas como ya pero lo vamos a postergar durante cuánto 6 semanas 3 meses que vamos a hacer si no puede caminar que le duele la cadera que podemos hacer para que esta indicación de decirle al cirujano al traumatólogo etcétera oye pero es que sabes que tu paciente tiene una anemia no se puede operar para que no caiga de verdad como bombo porque caemos pésimos nosotros cuando decimos que no se puede operar un paciente entonces en la búsqueda de cómo nosotros podemos tratar en forma más eficiente a los pacientes con una anemia preparatoria se ha usado históricamente el fierro intravenoso y hoy día que tienen preparaciones que son bastante mejor toleradas que las que existían originalmente se están haciendo trabajos en los cuales se compara la administración de fierro oral con la administración de fierro intravenoso y efectivamente hay evidencia que cuando nosotros usamos fierro intravenoso en anemia ferro priva tienen una recuperación más rápida un régimen breve incluso una dosis única puede disminuir significativamente los requerimientos transfusionales y solamente se asocia a mayor riesgo de trombosis venosa y TEP cuando se asocia a eritropoyetina vale decir si nosotros usamos fierro intravenoso solo en una dosis única nosotros podemos resolver ese problema y eventualmente reprogramar esa cirugía en un tiempo más breve ¿no es cierto? ¿y de qué hablamos cuando hablamos de tolerancia a la anemia? nuevamente esto es algo que aparece en las tres etapas de la cirugía y tiene que ver con estrategias de transfusión restrictiva nuevamente eso es un término que se usa mucho pero que hay que definir ¿cierto? ¿qué es lo que significa ser restrictivo? para poder hacer esa definición voy a tener que darle solamente les juro que solamente esta diapositiva que tiene fórmula creo espero que la próxima no pero la idea es que el transporte de oxígeno depende del contenido arterial de oxígeno que aquí aquí está la hemoglobina eso es lo importante ¿ya? y por lo tanto para nosotros poder tener una capacidad de transporte de oxígeno razonable nosotros necesitamos una hemoglobina razonable por otro lado como la mayoría de las cosas que nos componen digamos nosotros tenemos sistemas que son redundantes y afortunadamente la diferencia entre la entrega y el consumo de oxígeno es más perdón entre la entrega y el consumo de oxígeno es más o menos importante por lo tanto nosotros en general consumimos alrededor de un tercio de lo que realmente transportamos en oxígeno y por lo tanto tenemos una reserva funcional en ese sentido ¿ya? ya no hay más fórmulas se acabaron las fórmulas pueden respirar tranquilos era solamente para ejemplificar eso ahora cuando nosotros tenemos una hemoglobina crítica que hace que el consumo y la entrega dependan el uno del otro se habla de una hemoglobina crítica vale decir es aquella hemoglobina bajo la cual si yo la bajo un poquito más nuestro consumo también tiene que bajar y eso hace que se produzca hipoxia hipoxia tisular ¿ya? ahora uno dice bueno ¿cuál es ese número? 5, 6, 7, 20, 21 la verdad es que depende porque mi número no es igual que su número y mi número hoy día no es igual que si yo por ejemplo tengo una sepsis entonces existe una gran variabilidad entre las distintas personas por razones fisiológicas ¿ya? pero también una misma persona en distintos estados fisiológicos o fisiopatológicos puede tener hemoglobinas críticas distintas ¿ya? por lo tanto ¿cómo definimos un gatillo transfusional? ¿cómo decimos ya este paciente con esta hemoglobina tenemos que pasarle glóbulos rojos y a este con tanta? existe un número mágico se han hecho muchos estudios y en esto ha aportado muchísimo el hecho que hay personas que por motivos religiosos filosóficos cósmicos etcétera rechazan la transfusión y por lo tanto se ha podido observar qué es lo que sucede cuando la hemoglobina baja y baja y sigue bajando y hay un estudio muy interesante que apareció hace un par de años atrás en el cual evaluaron la mortalidad y la morbilidad de las personas en la medida que tenían hemoglobinas cada vez más bajas y se vio que pareciera haber un corte natural después del cual se dispara la prevalencia o la incidencia de morbilidad y aumenta significativamente la mortalidad que es la hemoglobina de 6 lo que podemos decir es que probablemente nuestro sistema es lo suficientemente redundante o tiene una seguridad o margen de seguridad suficiente hasta que alcanzamos una hemoglobina de 6 entonces nosotros podemos decir perfecto sabemos que una persona que tiene una hemoglobina de 10 o más no necesita transfundirse y por otro lado sabemos que una persona que tiene una hemoglobina de 6 o menos debiera transfundirse porque sabemos que si no lo hacemos va a aumentar su riesgo de sufrir complicaciones y muerte ¿cierto? entonces tenemos un rango entre 6 y 10 dentro del cual tenemos que definir qué hacemos si nos toca ¿no es cierto? 8 24% de hematoclito 27% de hematoclito ¿qué hacemos? ¿lo transfundimos o no lo transfundimos? ¿y cómo nosotros podemos tomar esa decisión? y en el contexto de las pacientes obstétricas se agrega además lo más importante que es funcionamiento o sea perfecto acostadita tranquilita con 21 está bien estrictamente no tiene no tiene indicación de transfunción pero puede cuidar a su guagua y esa es la pregunta que la mayoría de ustedes cuando se la hacen dicen no bueno ya tenemos que pasarle glóbulos porque si no no se va a poder ir para la casa ni cuidar de la guagua ¿cierto? ¿qué es lo que dicen las guías cuando nosotros o las revisiones sistemáticas cuando nosotros vamos a mirar qué es lo que pasa con el uso de gatillos restrictivos si no es 6 porque 6 pareciera ser bastante como viene en la quimada ¿no es cierto? se sabe que cuando nosotros usamos gatillos transfusionales de 7 u 8 gramos por decilitro vale decir hematocritos de 21 a 24 si nosotros usamos eso como gatillos vale decir con ese número nosotros indicamos una transfusión disminuye el riesgo de recibir glóbulos rojos en un 43% y sabemos además por estas revisiones que las estrategias restrictivas disculpen no aumentan ni disminuyen la mortalidad a 30 días comparado con las estrategias un poquito más liberales vale decir con hemoglobinas de 9 o de 10 ¿ya? por lo tanto eso es un elemento a considerar sabemos que por lo menos entre 21 a 24 si nosotros no los transfundimos no le estamos agregando morbi-mortalidad eso es importante y lo otro que es importante es entender que debemos erradicar de nuestro vocabulario el una no es ninguna ¿le suena o no? ¿cierto? es que si ya la vaya a transfundir pásale dos bueno lamento derribar el mito pero cada unidad tiene riesgo por lo tanto why you two when one will do es el nuevo una no es ninguna entonces el choosing wisely de hoy día el lema es si una es suficiente usemos una ¿no es cierto? o sea si nosotros queremos subir de 7 a 8 la hemoglobina y eso tiene un impacto que clínicamente es significativo entonces con una unidad basta ¿ya? y esto es súper relevante en este trabajo que se publicó el año pasado en Transfusion lo que hicieron fue justamente instalar esta alerta cuando se hacían las solicitudes de transfusión y cuando uno pedía dos unidades te decían ya bueno pero de verdad necesita las dos y si ustedes ven entre el 2013 y el 2016 junio el número de solicitudes de una sola unidad aumentó significativamente y las solicitudes de dos unidades disminuyeron ¿ya? o sea esto se invirtió si antes el 70% de los pacientes recibía dos unidades y el 30% una en tres años ellos lograron cambiar la cultura transfusional al punto de que la gran mayoría los pacientes cuando recibían transfusiones recibían solamente una ¿ya? por lo tanto no solamente es importante cuando nosotros definimos una indicación transfusional sino que también es importante la dosis y la dosis tiene que ver con el objetivo ¿ya? entonces ¿qué pasa en la población obstétrica? nosotros sabemos que la prevalencia mundial de la anemia es bastante alta a lo mejor en esto somos también un poco los ingleses de Latinoamérica aparentemente tenemos la suerte de que nuestras mujeres en edad fértil parecieran no ser tan anémicas como en el resto de América Latina pero sigue siendo un hallazgo frecuente ¿ya? y ustedes saben mejor que yo que la anemia en el embarazo tiene consecuencias que no solamente son riesgos para la madre sino también para el feto y el recién nacido por lo tanto no es necesario que entremos en esos detalles lo que sí es importante es que a pesar de que se dice siempre que la anemia en la gran mayoría de los casos es ferro priva y efectivamente el elemento que detectablemente falta es el fierro en general son multifactoriales porque tienen que ver con factores nutricionales hábitos nutricionales o deficiencias nutricionales que en general son múltiples por lo tanto nunca olvidar de que el fierro no es el único elemento que está faltando cuando un paciente tiene una anemia ¿y cuál es la propuesta en este contexto? y que es que cuando una paciente efectivamente tiene una anemia durante el embarazo siguiendo el estudio de cinética de fierro etcétera para hacer el diagnóstico diferencial entre una anemia que es ferro priva o no empiezan a aparecer en todos estos algoritmos el uso de fierro intravenoso ¿ya? o sea esta regla general de que efectivamente había que buscar la anemia y tratarla con fierro oral ¿cuál es el principal problema que tienen ustedes cuando le indican fierro oral a los pacientes? ¿se lo toman? no no lo toman entonces ¿qué sentido tiene? tenemos que buscar una alternativa porque no podemos echarnos al bolsillo la anemia yo creo que queda claro que no es una buena idea ¿cierto? entonces aparece el fierro intravenoso y empiezan a aparecer los trabajos en los cuales se trata de evaluar qué es lo que pasa cuando administramos fierro intravenoso la pregunta que me hacen siempre es bueno y la receta de cocina ¿cómo es? y ¿cuáles son los problemas de la administración del fierro? a uno como que se le ha quedado pegado esto de que el fierro intravenoso era primero súper caro segundo súper peligroso y por lo tanto estaba reservado exclusivamente para aquellos pacientes que de verdad no podían tomar fierro por vía oral en la práctica hoy día sabemos que eso no es tan así el fierro administrado por vía intravenosa tiene una vida media en la circulación de dos semanas la dosis que se propone es una dosis única de 1000 a 1500 miligramos que se prepara diluido y se administra lentamente y que al día siguiente efectivamente algunas pacientes pueden experimentar algún grado de rigidez atralgias o mialgias que son autolimitadas y respecto a los efectos adversos existen reacciones alérgicas son poco frecuentes son autolimitadas no requieren tratamiento con antihistamínicos ni vasopresores y uno lo que hace es suspender durante unos minutos la administración 20 minutos 25 minutos y luego la reinicia y no pasa nada ¿ya? ¿y qué es lo que ocurre cuando uno administra fierro intravenoso? que la hemoglobina sube y la hemoglobina sube en forma significativa independiente del número con el que uno parte en la pre-infusión a las tres semanas pos-infusión uno ya tiene números bastante más alentadores que al principio ya es bastante consistente cuando uno compara ¿qué pasa con pacientes que efectivamente se toman el fierro oral y la administración de fierro intravenoso? por ejemplo como en este trabajo aquí se seleccionaron 340 pacientes que tenían una anemia con hemoglobina mayor a 8,5 pero menor a 12 y con una transferrina menor a 20% y aquí la transferrina lo que hace es mostrarnos cómo están los depósitos de fierro de un paciente vale decir no solamente es importante el número en términos de hematocrito hemoglobina sino que también cuando hacemos los estudios de cinética de fierro lo que queremos saber es si ese paciente tiene fierro en reserva como para poder generar una respuesta hematopoyética porque si nosotros estimulamos la eritropoyesis ya sea porque estamos muy anémicos o porque sangramos si no tenemos fierro la capacidad de respuesta es muy mala ya por lo tanto hay que mirar la transferrina ya y aquí se compararon fierro oral y dos formulaciones de fierro intravenoso en una dosis única de 1000 milígramos en el caso del fierro intravenoso y lo llamativo es que si uno mira los valores de hemoglobina a las cuatro semanas y justo antes del parto en realidad no pareciera ser tan relevante la diferencia ¿no? si un poquito mejor acá esto es fierro oral estas son las dos formulaciones de fierro intravenoso pero cuando uno va a mirar la transferrina o la concentración de ferritina estas son las las formulaciones intravenosas y este es el fierro oral y uno se da cuenta que en realidad uno no ha logrado generar una reserva un depósito de fierro significativo con el fierro oral o sea aquí más allá de que las pacientes no se lo van a tomar además no les sirve tanto a lo mejor maquillamos un poquito el hemograma pero no le estamos generando una reserva significativa de fierro para que puedan responder después por ejemplo en una anemia después del parto ¿cierto? ¿y qué pasa con la función? como les comentaba antes tenemos este problema de que tenemos un gatillo clarísimo que son los 6 miligramos por decilitro y obviamente no a los 10 digamos pero en este espacio entre los 6 y los 10 ¿qué pasa? que nosotros a veces decidimos que un paciente necesita ser transfundido a pesar de que el número no es tan claro y es que no es capaz de funcionar ¿no es cierto? entonces muchos de estos trabajos en esta población lo que hacen es justamente hablar función y este trabajo hace justamente eso comparan la carboximaltosa férrica versus el fierro oral en respuesta hematopoyética por un lado pero también en vitalidad y en funcionamiento social y si ustedes ven las barras las negras son las del fierro oral y las rojas son las del fierro intravenoso en términos de el score de vitalidad el score con el fierro intravenoso es significativamente mejor que con fierro oral ¿ya? y en términos de funcionamiento social también a las 3 semanas y antes del parto el funcionamiento social es significativamente superior al del fierro oral o sea cuando nosotros vamos a evaluar las cosas que a nosotros nos interesan en esta población de pacientes el fierro intravenoso también tiene efectos que son significativamente mejores a las del fierro oral ¿qué pasa? llegamos al parto la paciente sangra y tenemos la anemia por parto ¿qué pasa si nosotros usamos fierro intravenoso en y evaluamos la fatiga después de la hemorragia por parto? aquí la persona a seguir es la Charlotte Holmes ella es danesa ella ha publicado la mayoría de los trabajos que les voy a mostrar en las próximas diapositivas claramente este es su tema digamos y lo que hace ella es evaluar la eficiencia la eficacia clínica de una dosis única de fierro y compararla con el fierro oral midiendo fatiga física después de hemorragia postparto usan algunos cuestionarios estandarizados y el momento de la administración es justo antes del alta y lo que ellos observan es que hay una reducción significativa de la fatiga de la depresión y una mejor respuesta hematopoyética cuando usan fierro intravenoso y la verdad es que los gráficos son estos la letra es súper chica yo no sé si ponerme o sacarme los lentes para ver esto voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible la línea continua es el fierro intravenoso y la discontinua es el fierro oral y donde hay asterisco es porque hay diferencias estadísticamente significativas ya entonces estos son gráficos de fatiga física de actividad de reducción de la actividad y de fatiga mental en días postparto y o sea hasta los 84 días postparto y ustedes pueden ver que los pacientes con fierro intravenoso tienen menos fatiga física menos reducción de su actividad y menos fatiga mental que los pacientes que reciben fierro oral estos son en estos cuestionarios estandarizados y por otro lado tenemos las cinéticas de fierro que bueno obviamente cuando uno administra fierro tiene un pic en la ferritina y eso en el tiempo determina que los niveles de ferritina obviamente también se mantienen mejor que con fierro oral que se queda pegadito acá abajo y lo mismo pasa con todos los otros todas las otras evaluaciones de cinéticas de fierro que en general muestran que es más eficaz el fierro intravenoso para repletar la reserva de fierro de las pacientes ¿ya? probablemente el trabajo más interesante que encontré al respecto es ¿qué pasa cuando la anemia es severa? porque el trabajo anterior de la doctora Holm era en anemias de más de 24% de hematocritos ¿ya? donde por último uno dice ya, bueno ¿pero qué pasa cuando esa anemia es más importante? y ella empezó un trabajo piloto no sabemos para dónde va todavía de pacientes que tienen hemoglobinas de 8 o menos ¿ya? son poquitos pacientes y los randomizó a fierro intravenoso o glóbulos rojos o sea, comparó aquello que realmente nos interesa ¿debemos transfundir a esos pacientes o podemos tratarlas con fierro intravenoso? ¿podemos evitarles los glóbulos? y lo que ella encontró fue nuevamente usando los mismos las mismas evaluaciones de actividad física y de fatiga y depresión que las pacientes que recibieron fierro intravenoso reportaran comparado con glóbulos rojos digamos reportaron los mismos niveles de fatiga física de fatiga general de reducción de actividad y de motivación y por lo tanto no había ninguna diferencia significativa entre aquellas que habían recibido su dosis de fierro intravenoso antes del alto que aquellas que habían recibido una o dos unidades de glóbulos rojos ¿cómo se explica eso? ella todavía no ha escrito ninguna explicación pero por lo menos la descripción hasta ahora es esa ¿ya? ¿y qué pasa con la cinética de fierro? efectivamente al igual que en la comparación de fierro oral versus perdón de fierro oral versus fierro intravenoso la cinética la mejoría de la cinética de fierro es significativamente mejor perdón acá el recuento reticulocitario y la concentración de fierro en los reticulocitos es significativamente superior en aquellas pacientes que recibieron fierro que las que recibieron glóbulos rojos vale decir la hemólisis de los glóbulos que nosotros les pasamos no es suficiente para reponer la reserva de fierro de esas pacientes y les estamos haciendo un mejor tratamiento cuando en vez de pasarle glóbulos rojos le pasamos fierro intravenoso y aquí de nuevo estos son todos gráficos de cinéticas de fierro que en realidad son bastante predecibles que estén los niveles de fierro altos una vez que está recién administrado el fierro etcétera pero lo que llama la atención es que el pasar glóbulos rojos no mejora la reserva de fierro del paciente por lo tanto estamos tratando solamente un número que sería la hemoglobina y a lo mejor estamos mejorando la capacidad de transporte de oxígeno transitoriamente porque en realidad nadie ha demostrado que se mejore la capacidad de transporte de oxígeno transfundiendo a los pacientes es solo teórico eso y en realidad no estamos tratando el problema de fondo y que es que con el sangrado se ha perdido y se ha mermado la reserva de fierro de esos pacientes la pregunta que viene a continuación es bueno y qué pasa con la lactancia materna después de pasarle fierro intravenoso nada no hay ningún problema existe evidencia la misma doctora lo midió yo sabía que me iban a preguntar entonces cuáles son nuestras opciones cuando nosotros queremos pasar fierro intravenoso aparentemente la solución mejor tolerada sería esta que es la que tiene la mayor concentración de fierro en el menor volumen ojo yo no estoy financiada por ningún laboratorio pero si hay algún representante de este laboratorio podemos conversar afuera y la sugerencia es una sola dosis de 1000 o 1500 miligramos dependiendo del peso de la paciente entonces cuáles son las conclusiones que yo les quiero dejar primero que existe evidencia de que la gestión de la sangre del paciente es un proceso multidisciplinario y que se inicia antes de la cirugía o parto yo quiero hacer hincapié en que el diagnóstico y el tratamiento de la anemia antes del parto es súper importante porque nos da reserva de fierro y nos da un techo que nos permite que esa paciente pueda sangrar un poquito más sin que eso signifique una gran repercusión en el postoperatorio y disminuimos de esa forma su riesgo de recibir hemocomponentes ¿ya? entonces el diagnóstico y el tratamiento de la anemia son la intervención más costo efectiva para disminuir el uso de hemocomponentes en el perioperatorio y esto es transversal a todos los procedimientos quirúrgicos a todas las intervenciones quirúrgicas no solamente a esta el uso de fierro intravenoso es una alternativa segura y más eficaz que el fierro oral en la anemia preoperatoria y durante el embarazo yo creo que eso ha quedado debidamente demostrado con los estudios de cinética de fierro ¿ya? y el fierro intravenoso podría y digo podría porque la verdad es que el trabajo que tenemos es un trabajo chiquitito es obviamente un estudio piloto yo me imagino que la doctora sigue reclutando pacientes con anemia severa y que lo va a publicar en cuanto tenga un número significativo digamos pero podría reemplazar la administración de glóbulos rojos en el manejo de la hemorragia y la anemia posparto muchas gracias preguntas dale ¿quién tiene preguntas? nos quedamos con la idea ahí sí es recurrente en nuestra unidad de porperio y nunca que nos hemos quedado con la idea si finalmente le hemos hecho mal o bien a la paciente pasando al fierro ¿con qué impresión se quedaron ahora por lo que le dijo la paciente? o sea la paciente la verito he sido paciente pero muchas gracias doctora porque nos queda clarísimo una duda yo después de su primera conferencia que la escuché hace un par de meses me volví adicto al fierro endovenoso pero la duda siempre que me queda es que cuando uno transfunde uno controla las 12 horas a la paciente y uno puede decir que yo con 3, 4 de hematocrito más digamos en cambio con el fierro endovenoso uno no sabe con cuánto queda porque cambia el fierro después de un par de semanas entonces esa es como la duda en realidad ¿qué es lo que recomienda a usted si es que en realidad es controlar en dos semanas nuevamente el hematocrito tiene algún sentido volver a controlar un par de 12 horas más si la paciente persiste sintomática después del parto eso yo creo que siempre cuando uno transfunde uno tiene que tener un objetivo en mente en el caso de las pacientes obstétricas de nuevo discriminemos entre aquellas que tienen una anemia severa y aquellas que tienen una anemia que uno dice pucha en realidad no la quiero mandar para la casa sí porque creo que no va a funcionar lo que muestran los gráficos de la doctora Holm es que la recuperación del punto de vista de la fatiga pareciera ser mucho más rápida que la de los números con el fierro intravenoso o sea igual de rápida que los números con la transfusión no sé si me explico o sea independiente de que yo le tome un hematocrito después de pasarle una o dos unidades de glóbulos rojos y tenga una mejora de la hemoglobina lo que pareciera pasar con el fierro intravenoso y esto lo digo porque es lo que describe ella es que también la sensación de fatiga de depresión etcétera una vez pasado el fierro también mejora y mejora rápidamente dentro de 24 horas pienso que no tiene sentido controlar al tiro la hemoglobina porque hay que darle tiempo a que eso se corrija y por lo tanto uno probablemente esperar dos semanas es más que razonable y yo creo que no está todo dicho claramente no está estandarizado cómo hay que hacer después los controles etcétera pero me parece que 14 días para esperar una buena respuesta hematopoyética súper razonable porque por lo demás esa es la vida media del fierro que nosotros estamos administrando pero aparentemente lo que uno podría esperar es una mejora clínica significativa mi única experiencia es en pacientes post-operatorias ortopédicas donde de nuevo un N bajito porque tengo que convencer al traumatólogo de bajarle el fierro y no transfundirlo y uno tiene un poco de persuasión pero tampoco tanto es que efectivamente clínicamente las pacientes se sienten mejor y finalmente si el objetivo es clínico porque estamos haciéndolo por función no porque esté en riesgo vital digamos yo creo que si se cumple el objetivo clínico uno debiera observar y luego medir a las dos semanas me parece más que prudente pero de nuevo aquí hay que estar mirando qué es lo que va a pasar porque pareciera ser que la cosa va para allá y pareciera ser una alternativa muy razonable y también en términos de costo si uno compara lo que cuesta una ampolla de fierro intravenoso con lo que sale una unidad de glóbulos rojos andan por ahí no es que uno esté comparando peras con manzana y volúmenes son ¿cuántos serán más menos? ¿1 a 5? ¿en términos de volumen transfundido? porque son ampollitas estas ¿no? el fierro viene en ampollas de 10 ml que se diluyen en 250 versus 300 o 600 ml de glóbulos rojos en términos de administración de volumen es mejor claro o sea no son comparables realmente ¿más preguntas? una pregunta más para la doctora allá hay alguien que quiere preguntar doctora en realidad varias preguntas ¿existe una circunstancia en la que recomienda hacer ambas cosas transfundir para salir de la urgencia e indicar el hierro endovenoso? yo creo que sí y la otra ¿se puede hacer ambulatorio la terapia? el fierro endovenoso se puede hacer ambulatorio la verdad es que la mayoría de las clínicas o los centros de salud tienen unidades en las cuales se administran medicamentos por vía endovenosa se administran nosotros ahora por ejemplo la administración de todo tipo de cosas las estamos haciendo en el centro del cáncer pero cualquier unidad con un monitor con alguien que esté dando vueltas tomando signos vitales sirve y la idea es pasarlo en 45 minutos una hora lentamente no debiera ser mayor problema la combinación de transfundir y fierro yo creo que tiene toda la lógica del mundo porque si nosotros pensamos que cada unidad tiene riesgo es como cada vez que uno se sube a un avión no es que uno tenga un riesgo de morir volando así como estándar sino que el riesgo es cada vez que uno se sube al avión cada vez que uno administra una unidad uno está sometiendo al paciente a ese riesgo uno puede tener que salir de una emergencia por ejemplo una histerectomía obstétrica algo que hace que la paciente baje de 6 su hemoglobina o de 7 y uno decida pasarle una o dos unidad de glóbulo rojo o sea un desastre digamos también puede pasar y que uno después de ese desastre sale con una hemoglobina ahí en ese caso cambiar a fierro intravenoso parece enteramente lógico sobre todo si es que nosotros vemos estas cinéticas de fierro en las que nos damos cuenta que en realidad la injuria a los depósitos de fierro es mucho mayor de lo que pensamos y que lo que estamos haciendo es arreglar la capacidad de transporte para asegurar la sobrevida pero no estamos arreglando los depósitos de fierro para que logre regenerar sus propios lóbulos rojos y probablemente la respuesta en el mediano plazo y esto no está estudiado es que esa hemoglobina vuelva a caer y que tengamos una anemia microcítica hipocrómica bastante crónica si es que no nos dedicamos a reponer esos depósitos de fierro por lo tanto tendría toda la lógica del mundo ¿cómo fue la pregunta? hagámosla ¿tiene el micrófono? o si tú la puedes repetir a lo mejor ¿en la hemodilusión? esta anemia fisiológica hay que hacer estudio de fierro o sea lo que dice la sugerencia yo entiendo que uno puede tener todo tipo de restricciones y uno puede funcionar también con suposiciones la causa más frecuente de anemia en todo el planeta digamos es que sea por déficit de fierro y de todas las otras vitaminas como la vitamina B2 etcétera y el ácido fólico que participan en la eritropoyesis en el escenario ideal cuando uno tiene una paciente con anemia uno debiera hacer un estudio de cinética de fierro si el escenario no es ideal y nosotros tenemos que apostar a un diagnóstico tratando en el fondo de pensar en que mejoramos el pronóstico de esa paciente yo apostaría que es ferrotiva y la trataría pero si le puedo hacer una cinética de fierro lo correcto es hacérsela sí Verónica muchas gracias de nuevo y esperamos esperamos seguir contando con tu ayuda hace un buen tiempo ya que la Vero nos ayuda con las con nuestras actividades en el hospital y en los cursos es un apostolado exactamente ¿cuántos de ustedes se tienen una paciente con una cesara anterior y 39 semanas ¿cuántos de ustedes le dan una oportunidad de parto? ¿cuántos inducen a esa paciente? ¿cuántos inducen? poquitos bueno esto es lo bueno que tiene nosotros esperamos de que nosotros seamos capaces de modificar de modificar conductas en realidad porque espero que y yo estoy seguro que Cristian va a ser capaz de convencerlos de que aquellos pacientes que han aceptado someterse a una prueba de parto vaginal posesaria las características de la prueba de parto probablemente tal bien explicadas bien informadas y el resultado que se obtiene como consecuencia de eso que es de alrededor del 50-60% de hecho mejor que los que otros que vimos durante la mañana son un aliciente extremadamente interesante así que Cristian nos va a y parece y por eso que también la convertimos en una conferencia magistral nos va a conversar acerca de la cesárea anterior y su susceptibilidad de ser inducida o no y por qué método ¿se escucha bien? ahí sí bueno muchas gracias vamos a continuar un poco hablando del tema que quedó en la palestra en la mañana con respecto a la cesárea anterior ¿tienes que pasar la depositiva? no acá tengo me parece que que tenemos que asumir este problema de salud pública que tenemos con la cesárea y el gran grupo que tenemos con cesárea anterior si no intervenimos directamente en la cesárea anterior en realidad vamos a estar en un problema porque vamos a ir acumulando pacientes con cesárea anterior que vamos a ir terminando en cesárea finalmente este es un mapa de la tasa necesaria de la OMS y de la OMS ahí tenemos los países con las mayores tasas en realidad nos gana solamente Turquía con un 54% de cesárea y después viene Chile con un 51% acuérdense que 41% en el sector público y 71% en el sector privado por lo tanto el promedio es 51% en tercer lugar está México y ahí está Corea del Sur Italia Brasil no está acá que también tiene una tasa alta de cesárea porque no está en la OMS pero también tiene una tasa alta de cesárea y estos son los porcentajes de cesárea en las diferentes ciudades que la diapositiva la presenté en la mañana y aquí lo importante es que solamente hay tres ciudades en Chile que tienen tasas de cesárea que están bajo un 30% tenemos a Coquimbo Talcahuano y Puerto Mon y en Santiago hay solamente tres hospitales que tienen tasas de cesárea bajo un 30% que es el hospital Padre Hurtado el hospital San José y el hospital de la Feria por lo tanto todo el resto está con nota roja recordar que las indicaciones de cesárea electiva que corresponden al 45% de todas las cesáreas públicas en Chile la primera causa es la cesárea anterior después tenemos las dobles cesáreas las presentaciones dictóxicas presentaciones dictóxicas las cesáreas de urgencia que corresponden al 55% tenemos que la caja o parte fracasada el registro no tranquilizador la inducción fracasada y las presentaciones distóxicas podemos inducir una cesárea anterior probablemente esto hace 5 o 6 años atrás en Chile habríamos dicho todos absolutamente que no pese a que esto no es nuevo los canadienses partieron allá por el año 1004 aproximadamente o sea llevan más de 14 años induciendo a la paciente con cesárea anterior el año 1008 vino a Chile no me acuerdo el apellido del doctor no sé si usted acuerda Ricardo un canadiense que vino a la clínica Lascon del curso del CEDIN y habló de esto y la verdad es que nadie lo pescó mucho lo encontraron que era indecoroso que una mujer estuviera colgando con una sonda lo encontraban que era como impropio por lo tanto no se realizó mucho pero dado que ha ido aumentando la cesárea en forma tan importante algunos hospitales en forma local han ido tomando esta iniciativa para poder disminuir la cesárea no tengo ningún conflicto de interés que declarar afuera hay un laboratorio que está promocionando las sondas pero en realidad yo no tengo nada que ver con ese laboratorio pero pero bueno bienvenido los objetivos son describir métodos de inducción en cesáreas anteriores recetar una propuesta de inducción y mostrar la evidencia en relación al uso de la sonda en pacientes con cesáreas anteriores que lo que es la inducción es la iniciación del trabajo de parto mediante procedimientos farmacológicos o mecánicos antes del comienzo espontáneo del mismo con el propósito de lograr el parto y el éxito del parto vaginal dentro de las 24 a 48 horas y nosotros tratamos de diferenciar lo que es maduración e inducción de hecho es cuando les colocamos la sonda a los pacientes para inducir la cesárea anteriores le decimos que vamos a madurar el cuello hoy día y mañana vamos a empezar el proceso de inducción pero la verdad que esto es un continuum no es algo que uno pueda separar así nosotros acá lo hacemos tímidamente y colocamos la sonda y al día siguiente partimos con divulgación del polo rompiendo las membranas o colocando citocinas pero ya hay otros países que hacen las dos cosas juntas por ejemplo en Barcelona en conversación que tuvimos con el Dr. Fijera lo que ellos hacen es que colocan la sonda las pacientes se van para la casa y después vuelven persisten con la sonda y les colocan misoprostol o le colocan dinoprostona asumiendo que esto es un proceso más bien continuo las indicaciones de inducción ustedes las conocen embarazo prolongado rotura prematura de membrana restricción deterioro del OFP óbito patologías maternas coreomionitis desprendimiento etcétera contraindicaciones absolutas que también hay que tenerlas absolutamente claro porque tampoco se trata de esto de entusiasmarse tanto cesárea corporal o cesárea en T la histerotomía con entrada a la cavidad roturo roturoterina de hecho yo me acuerdo que la única roturoterina que vi en una paciente en Temuco fue en una gran multípara que no era cesárea anterior era una paciente que estaba en inducción ese tiempo no teníamos misoprostol era con ocitocina y la paciente se rompió el útero que se sintió un ruido en todas las salas de preparto polidroamnios embarazo múltiple que es lo que dice la NICE la sociedad americana y la sociedad canadiense es que el menos por ciento el menos de 10% debieran ser inducciones y no antes de las 39 semanas es súper importante diferenciar cuando llega una paciente cesárea anterior primero las características del cuello y lo que nosotros hemos utilizado tradicionalmente es en la escala de Bichop no sé me gustaría que levantaran la mano quienes calculan el Bichop cuando en realidad examinan una paciente así con los 5 parámetros toman consistencia posición borramiento dilatación presentación piensan y dicen 0, 1, 2, 3 y lo anotan dicen tiene un Bichop de 13 ¿lo hacemos realmente? yo diría que al comienzo sí pero a medida que va pasando el tiempo en realidad uno lo toca y dice tiene un cuello blando 2 centímetros dice este cuello está bueno y la verdad es que no mide todas las características y esto en realidad hay un trabajo hecho el año 2011 con una corte de 5400 que en realidad ha visto que lo que importa es principalmente la hidratación el descenso y el emborramiento no hay que considerar los 5 parámetros para determinar el cuello sino que con estos 3 uno puede evaluar si es que el cuello es favorable o desfavorable si es un buen cuello o un mal cuello tiene un valor predictivo similar al Bichop tradicional un valor predictivo negativo un 30% y una tasa de clasificación correcta un 50% por lo tanto en realidad es suficiente con estas 3 características probablemente si es que uno va a hacer protocolos de estudio hay que realizar el Bichop total porque para poder compararse con los otros trabajos que lo hacen de esa manera hay que hacerlo pero bastaría con esto entonces utilicen el Bichop o utilicen esto uno puede determinar si una paciente tiene buenas condiciones cervicales o malas condiciones cervicales lo importante es que un Bichop favorable es bueno para predecir la probabilidad de parto vaginal cuando hablamos del Bichop tradicional y tenemos un índice mayor de 7 u 8 sabemos que la chance de parto vaginal es un 70 o 80% pero una puntuación de Bichop bajo no funciona tan bien para predecir la probabilidad de cesárea por lo tanto no tenemos que lapidar a esa paciente que tiene un cuello largo posterior y cerrado porque no es tan bueno el Bicho para predecir cuál va a ser su tasa de parto lo ideal sería que un método fuera seguro de bajo costo que produzca el mínimo disconfort que no requiera una excesiva monitorización estos son los métodos que nosotros conocemos tenemos métodos farmacológicos está el misotostol la oxitocina y la dinoprostona y otros métodos no farmacológicos como está la rotura artificial de membrana la división del polo y el uso de sondas que puede ser sonda foley o uso de la sonda con doble balón hay otros métodos con poca evidencia como la mifepistona el aceite de castor la acupuntura la relajación hipnótica métodos homeopáticos y su sorbide mononitrato la verdad es que no hay muchos trabajos randomizados pero la medida que uno va conociendo o se va poniendo más viejo en realidad va adquiriendo ciertas y como que aplica ciertas cosas acupuntura eventualmente homeopatía que a mí me gusta bastante también pero no existen muchos trabajos randomizados que permitan dar con certeza que sirven entonces una cesárea anterior se puede inducir si si se puede inducir pero no hay que usar métodos farmacológicos si bien es cierto existen algunos trabajos que muestran que ocitocina en bajo ciertas condiciones y dinoprostona se pudieran usar en algún grupo seleccionado de pacientes la recomendación de las sociedades científicas es no usar en cesárea anterior métodos farmacológicos por lo tanto nos queda romper las membranas dilucionar el polo o usar sondas tener en cuenta que cuál es nuestro miedo o cuál es el temor de inducir las cesáreas anteriores es obviamente la rotura uterina pero fíjense que la evidencia lo que muestra es que el riesgo de una cesárea lectiva es de 0 a 1 por 1000 cuando la paciente tiene trabajo de parto espontáneo es de 4 a 8 por 1000 inducción de ocitocina y misoprostol ya claramente aumenta por eso es que farmacológicamente las pacientes no debieran inducirse las pacientes con cesárea anterior y la inducción mecánica los trabajos lo que muestran es una tasa de rotura uterina muy similar a aquellas pacientes que comienzan con trabajo de parto espontáneo hablemos un poco de la amniotomía que va a ser en aquella paciente que tiene condiciones favorables sola puede ser un método efectivo de inducción en cesárea anterior indicado en mujeres con cuello uterino parcialmente dilatado y borrado y la amniotomía más la ocitocina es obviamente un poco más eficaz ahora la recomendación es que ojalá en las pacientes con cesárea anterior el uso de ocitocina la comencemos ya cuando la paciente esté más bien en fase activa y no tanto en la fase latente la primera parte del trabajo de parto importante importante que en mujeres con malas condiciones obstétricas la ocitocina más el RAM aumenta el riesgo de metorragia y tasas cesáreas anteriores por lo tanto no hay que usar rotura artificial de membrana en pacientes con cesárea anterior si las malas si tiene muy malas condiciones obstétricas a pesar o incluso si uno pudiera eventualmente tocar flanquear el cuello y tocar las membranas y hacer rotura artificial de membrana si el cuello está muy malo no rompa las membranas la dilución del polo es mejor en multíperas y con cierto grado de dilatación acorta el tiempo y reduce la necesidad de inducción hay un metanálisis hecho del año 2005 ya que aumenta el trabajo de parto espontáneo dentro de las 48 horas y aumenta la posibilidad de parto dentro de una semana es también una alternativa en pacientes con cesárea anterior con buenas condiciones obstétricas la estimulación del pezón hay una revisión sistemática también del año 2005 que es efectiva para iniciar el trabajo de parto dentro de las 72 horas en mujeres con cuello favorable no es útil en mujeres con un cuello desfavorable falta evidencia y la verdad es que es complementario lo que uno hace con una paciente cesárea anterior que tiene buenas condiciones aparte de dilucionar del polo y decirle que deambule probablemente también le dice estimule el pezón y eso va a ayudar a que la paciente comience con trabajo de parto el problema el problema no es tanto en estas pacientes que comienzan trabajo parto espontáneo cesárea anterior o que tienen buenas condiciones porque probablemente lo que uno va a hacer es vuelvo a repetir dilucionar el polo romper las membranas estimular el pezón y ver y eventualmente si está con 3 centímetros o citocina si es una alternativa el problema es cuando las cesáreas anteriores tienen malas condiciones obstétricas cuellos con bichos menor a 7 y aquí los métodos mecánicos son los que tienen o son una alternativa provocan la liberación de prostaglandinas F2 alfa de la adhesiva y las membranas adyacentes de la prostaglandina E2 del cuello del útero y actúa como un agente de maduración cervical con efecto limitado sobre las contracciones uterinas siempre me preguntan uno coloca la sonda y la paciente ¿qué es lo que pasa durante la noche? si tiene contracciones y la verdad es que son muy pocas las pacientes que comienzan con trabajo de parto tienen contracciones una vez que se coloca la sonda sea sonda foley o sonda doble balón las pacientes en general duermen tranquilamente durante la noche tienen muy pocas contracciones menos contracciones que lo que tienen con dinoprostona los que conocen el propes las alternativas son dos tenemos la sonda foley y la sonda doble balón en comparación con los métodos farmacológicos es que bueno la sonda foley tiene bajo costo una foley cuesta mil pesos la sonda doble balón la verdad es que no es tan barata cuesta cerca de 50 mil pesos hay bajo riesgo de policistolía poco efecto secundario irreversible y la desventaja es que tiene malestar leve y necesidad de fármacos asociados con respecto al malestar la verdad la verdad es que les puedo asegurar que cuando usted coloque la sonda lo que más le va a molestar a la paciente no va a ser la sonda sino que va a ser el espéculo eso es lo que le molesta a la paciente pero uno saca el espéculo y el dolor cede rápidamente y eleva que queda con la sonda dentro de la primera hora no es mayor de 2 a 3 eventualmente lo que uno puede hacer ver si es que presenta mucho dolor es desinflar un poco la sonda y claramente el dolor disminuye y la necesidad de fármacos asociados sí porque al retirar la sonda después de 14 a 16 horas lo que ocurre es que la paciente queda con dilatación pero no tiene contracciones o muy pocas contracciones entonces lo que uno tiene que hacer en ese momento es dilucionar el polo estimular el pezón y aplicar balón quinesico la sociedad canadiense dice que un catéter de folie puede ser utilizado con seguridad para madurar el cuello uterino en una mujer después de un parto por cesárea y la ECOG dice que este tipo de intervenciones puede ser una opción para las candidatas a parto vaginal después de cesárea con un cuello uterino desfavorable aquí hay un trabajo del año 2014 este es un cuello un trabajo holandés en un estudio retrospectivo de 608 pacientes 9 años de seguimiento o 9 años de corte donde tienen un 60% de parto vaginal en pacientes con cesárea y un 11% de vacuón la inducción de parto con folie transcervical es eficaz para lograr el parto vaginal en cesárea anterior y tuvieron un bajo riesgo de rotura uterina tuvieron un caso y que como comentaba en la mañana fue una paciente que estaba igual a lo que nos pasó a nosotros una paciente completa la sonda se retira alrededor de los 4 o 5 centímetros después uno continúa el trabajo de parto con ocitocina y la paciente en este caso también rompió el útero cuando estaba completa exactamente lo mismo que lo que nos pasó a nosotros en nuestro seguimiento esta es una revisión del año 2017 que en realidad no concluye mucho pero dice que la evidencia sobre los métodos de inducción de trabajo de parto para mujeres con cesárea previa no permite concluir y los estudios de coorte incluyendo diferentes métodos de maduración cervical pueden ser la mejor alternativa o sea lo que dice es que en realidad que faltan estudios y tenemos algunos estudios locales algo presente yo en la mañana tenemos la experiencia del hospital Sotero del Río que ellos lo que hicieron es que tienen un protocolo que compara la inducción de pacientes con cesárea anterior usando sonda Foley y sonda de doble balón el objetivo era estimar la eficacia del uso de sonda Foley comparado con una sonda doble balón para inducir el trabajo de partos en pacientes con una cesárea y condiciones cervicales desfavorables el objetivo era evaluar el éxito de la inducción y los objetivos secundarios evaluar la tasa de parto vaginal rotura arterina y las complicaciones maternas los criterios de inclusión de este trabajo es edad gestacional confirmada antecedente de una cicatriz cesárea anterior mayor de 34 semanas embarazo actual a las 40 sin contraindicaciones de parto vaginal sin antecedentes de parto vaginal previo estimación de peso fetal ecográfico o manual menor a 4000 gramos y periodo intergenésico mayor de un año esta diapositiva lo que muestra es que los grupos son nes pequeñitos 21 con un balón y 22 con dos balones y lo que muestran es que los grupos son comparables ambos sin diferencia significativa y aquí lo importante es que no tuvieron diferencia es lo que está aquí en rojo 38% de parto en las pacientes con un balón y 41% en las pacientes con doble balón no hay diferencia significativa pero tienen una tasa de parto de un 40% esta es una experiencia de la clínica Santa María evaluación de pacientes inducidas a las 40 semanas con cesárea anterior con sonda doble balón en Santa María se induce a las pacientes con sonda 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 y 56 pacientes con un éxito de un 34% 34% sin aumento de la tasa de infecciones sin caso de roturuterina aquí lo interesante de esta data es que estas 56 pacientes son de 3 médicos y la diferencia entre los 3 médicos igual es importante y la clave está en esperar si yo retiro la sonda antes de las 10 horas mi éxito de parto va a ser mucho menor que si yo retiro la sonda después de las 14 a 16 horas que es lo que está recomendado por el fabricante y por los trabajos hechos en pacientes incluso sin cesárea por lo tanto tienen un número un poquitito más bajo de un éxito del 34% que es lo que hacemos en el hospital de la Florida las pacientes ingresan a las 40 semanas con cesárea anterior se les hace un registro basal no estresante se les hace un tacto vaginal para evaluación del bicho modificado vemos si tiene buenas condiciones o malas condiciones certificamos el peso vemos el líquido amniótico si está normal obviamente si está encefálica y si tiene buenas condiciones cervicales a las pacientes le devulsionamos el polo y usamos rotura artificial de membrana después de haber devulsionado el polo y usar balón quinésico y estimulación del pezón por lo menos por unas 6 a 8 horas las pacientes bajan al preparto se rompen las membranas si comienzan fase activa se continúa con ocitocina y cuando las pacientes tienen malas condiciones cervicales colocamos sonda doble balón nosotros tenemos la suerte de tener esta sonda los trabajos randomizados muestran no hay trabajos aparte del del sótero en pacientes con cesárea anterior que comparen foley con doble balón si hay trabajos de foley con doble balón en pacientes sin cesárea y ahí muestran los trabajos que es exactamente igual mi impresión es que en realidad la sonda doble balón es un poquitito mejor porque es mejor porque la paciente queda con 4 o 5 centímetros piensen que una foley lo máximo que uno puede inyectar de suero son 30 cc porque si no se rompe en cambio la sonda doble balón cada balón se puede inflar hasta 80 cc por lo tanto lo que se dilata el cuello es hasta 4 o 5 centímetros muy distinto a lo que queda con la foley que queda entre 2 a 3 centímetros aproximadamente los requisitos para el parto después de la cesárea es que está encefálica menor de 4 kilos cesárea anterior segmentaria sin cirugías uterinas previas ausencia de infección grave anterior consentimiento de la paciente que es muy importante no es que llegue la paciente y se le instale la sonda sin haberle preguntado se conversa con ella se le explica los beneficios del parto vaginal si la paciente acepta firma un consentimiento y se instala la sonda y se le explica que la guagua no va a nacer hoy día sino que la guagua va a nacer mañana porque en general el problema de esto es el tiempo hay que tener paciencia si yo tengo a la familia afuera esperando que la guagua nazca rápidamente obviamente la sonda no va a ser la mejor alternativa pero si uno explica claramente que vamos a partir hoy día a la maduración y que la guagua va a nacer mañana en la noche la verdad es que todo el mundo está bastante más tranquilo y la tasa de éxito es mayor que les puedo mostrar que la corte de pacientes cesárea anterior a las 40 semanas con sonda doble balón hasta el día de hoy tenemos 156 pacientes con cesárea anterior con un éxito casi de un 59% de parto con un caso de rotulaterina que es muy similar al trabajo holandés una rotulaterina en una paciente completa que era una paciente monitorizada que hizo una bradicardia del expulsivo en ese momento estaba completa y se pasó estaba un poco alta así que se pasó rápidamente a cesárea y que tuvo un buen apgar no hay aumento de la tasa de infección y no hay diferencia en los resultados perinatales ¿qué ha permitido eso? nosotros partimos con una tasa de cesárea de cerca de un 40% en mayo del 2015 y aplicamos esta medida en las pacientes con cesárea anterior en mayo del año 2016 y logramos disminuir nuestra tasa de cesárea ahora no fue la única intervención la otra intervención que hicimos fue como yo le comentaba a la mañana abrir nuestras salas de parto integral probablemente son las dos cosas más importantes salas de parto integral y inducción con sonda más o menos un 3% nos permitió disminuir la apertura de las salas de parto y un 2% bajar la tasa de cesárea induciendo a las pacientes con cesárea anterior entonces ¿qué es lo que hacemos? la paciente llega a las 40 semanas con indicación de inducción evaluamos la paridad cuáles fueron las características de las cesáreas previas evaluamos las contraindicaciones de inducción confirmamos la edad gestacional estimamos el peso que no sea mayor de 4 kilos evaluamos las condiciones cervicales evaluamos el bienestar fetal explicamos a la paciente y hacemos firmar el consentimiento informado y la paciente multipara con cesárea anterior que tiene un bicho que no tiene un bicho favorable instalamos una sonda y en aquella paciente que tiene un bicho favorable dilucionamos el polo hacemos balón quinésico estimulamos los pezones posteriormente rompemos las membranas y cuando comienza en fase activa aceleramos si es que necesita con ocitocina para concluir entonces recordar que la cesárea anterior se puede inducir con métodos mecánicos se puede acelerar puede ser sometida a una prueba de trabajo de parto puede terminar en un forcep y requiere monitoreo estricto en fase activa probablemente esto también es una cosa bastante importante cuando la paciente baja preparto debe ser monitoreo 100% del tiempo no puede ser monitoreo intermitente debe estar monitoreo continuo porque la pesquisa precoz de la retorioterina antes del dolor antes del sangrado antes del ascenso de la presentación antes de la palpación de las partes fetales en forma fácil es que el monitoreo se altera como se altera de cualquier forma disminuye la variabilidad aparecen variables aparece bradicardia aparecen tardías cualquier cosa puede dar una rotura uterina eso muchas gracias no sé si hay preguntas no hay preguntas no hay preguntas Ricardo alguna disquisición teórica acerca de por qué tú crees que la sonda aparte de los 30 cc supongamos que la foli también tuviera 60 cc de por qué la cuc pudiera ser mejor si eso es bien interesante porque los trabajos que están hechos de comparación de sonda foley con sonda doble balón no son las sondas foley que nosotros usamos tradicionalmente sino que son las sondas foley que usan los urólogos que son las que se llenan hasta 60 cc entonces cuando tú comparas sonda de 60 cc más la sonda doble balón la verdad es que es igual el problema es que la sonda de los urólogos de la 60 cc no cuesta lucas cuesta como 30 mil pesos 40 por lo tanto si hay una diferencia la otra diferencia está en que el protocolo de la sonda con foley o sea con un balón implica que la paciente se la tenga que traccionar cada 4 horas o sea cada 4 horas la paciente tiene que tomar la sonda y tirársela dos veces así dice el protocolo dos veces cada 4 horas por lo tanto eso provoca dolor a diferencia de la sonda doble balón que en general provoca muy poca molestia más preguntas esto tiene que provocar por lo menos un par de preguntas más por ejemplo ¿por qué la tiene el doctor Figueroa y no la tienen ustedes en sus hospitales? ¿cómo? gestión les van a responder mira yo sé que la sonda doble balón es mucho más cara pero probablemente uno debería reservarla para las pacientes con cesárea anterior que desean tener un parto vaginal nosotros en nuestro hospital no usamos misoprostol o usamos muy poco misoprostol primigesta jamás usamos o sonda foley sonda doble balón o queremos tener propes que es una muy buena alternativa que es lo que recomiendan las sociedades cuando tenemos pacientes con muy buenas condiciones usamos misoprostol o divulgación del polo o RAM si usamos el misoprostol en pacientes primigestas después que ya están más dilatadas pero no para iniciar con malas condiciones obstétricas por lo tanto es una muy buena alternativa bueno estamos Ricardo muchas gracias sí muchas gracias Cristian vamos a hacer un break y vamos a iniciar para ir creando ya un poco de expectativa créanme que durante los el último año después de que se agotó porque se agotó el tiro el manual de urgencia autétrica entonces el facebook mío era una olla de grillos eso era estar recibiendo y recibiendo información acerca de cuándo incluso yo creo que si me hubiese puesto un poco mercenario me habría ganado mis buenas lucas con el asunto el problema es que no había libros así que no tenía sustrato para la para la delincuencia entonces la forma en la que lo resolvimos fue una manera que nos pareció justa para todos no solamente para los chilenos sino que también para nuestros hermanos latinoamericanos y hoy día hoy día ustedes saben somos lentos hoy día después de un año un poco más de un año ya les podemos decir que la aplicación está lista en el stand de Ginofarm van a poder retirar su código uno de los desafíos es encontrar donde está el código aquí ok una vez que lo encuentren entonces tienen que esperar hasta las 7 de la tarde que es cuando o un cuarto para las 7 de la tarde que es cuando vamos a hacer la presentación oficial y desde ese momento ustedes van a empezar a poder descargar desde el Apple Store desde el Google Store y entiendo que desde Windows Store también todas las veces que quieran o sea con este código ustedes lo pueden descargar hasta 6 veces en diferentes dispositivos pero bajo la misma cuenta ok o sea no se lo pueden pasar la amiga y la amiga entonces lo pone con la una cuenta diferente porque eso lamentablemente el sistema no lo va a permitir nos parece que es justo esto es gratuito hoy día pero desde mañana creo que va a tener un valor de 7 dólares o 9 dólares algo así es una cosa que nos va a permitir recuperar la inversión esto nos ha costado sumamente caro no saben lo caro que es hacer una aplicación y de hecho ni siquiera pudimos incorporar aquí algunas automatizaciones que las vamos a ir haciendo en el camino porque afortunadamente si hay una ventaja que esto tiene es que uno puede ir mejorando la aplicación en la medida que va pasando el tiempo así que cada vez se van encontrando con una mejor aplicación no tienen para qué comprarlo nunca más de nuevo y vamos a cumplir entonces con la promesa de que ya su manual de urgencias obstétricas va a estar en su teléfono celular creo que de una manera mucho más funcional que andar trayendo el librito a nosotros nos gustaba el librito porque era una idea que cabía en el bolsillo esto cabe en el celular es las palabras son buscables hay índices analíticos cambiamos un par de capítulos en forma completa así que esperemos que les guste y nos hace posibilidad también de tener feedback de parte de ustedes porque ahí acentriza las aplicaciones malas y a las buenas les dan estrellitas ¿ya? muy bien entonces pasen al stand de Genofarm que es el primero saliendo aquí a la izquierda para retirar su código de descarga la izquierda parma de la izquierda dada la izquierda a la izquierda la izquierda la izquierda de centrarse nos vemos la izquierda se nos ha Gracias. 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 Emanuel Friedman, hace unos 50 años atrás, creó la primera curva de parto normal en primigestas y en multíparas. Cuando nosotros le aplicamos a la curva del doctor Friedman, los criterios actuales, los criterios actuales que usamos para decir que las cosas están bien hechas o están mal hechas desde el punto de vista estadístico, bueno, hay que acordarse de que en realidad hace 60 años atrás los tipos venían saliendo de la guerra y entonces sin tratar de enviar el mensaje que se trató de un análisis y poco riguroso y poco riguroso. Pero naturalmente fue un aprovechamiento estadístico incompleto. Se hicieron presunciones que el doctor Friedman nunca escribió, nunca manifestó como propia. Por ejemplo, que la fase activa comenzaba a los 4 centímetros. Eso el doctor Friedman nunca lo dijo. Ustedes pueden leer en el American Journal una entrevista que le hace el doctor Roberto Romero a el doctor Friedman. Le hace nada porque es aleante que se muera, porque ya se acepta que se muere. Entonces yo creo que es más, para que no sea una visión póstuma de las precisiones que él hace. Y para que se den cuenta de que hace 93 años sigue siendo una persona increíblemente lucia. Se olvida mucho menos que yo de las cosas. Y lee muy buenos libros y atiende a muy buen cine también. Así que esto es un crack el doctor Friedman. A la doctora Sung no la conozco. Sé que es una estadística de primera y de hecho la estadística ni la hizo ella, sino que la hizo el Departamento de Estadística del Instituto Nacional de Salud, que peca de que ahí hay solamente ingenieros. Entonces, para poder trasladar la inferencia estadística que se hace en un departamento de ingeniería bioestadística versus aquel que se hace por un médico que sabe de estadística, las cuestiones suelen tener rasgos realmente diferentes. A mí me gusta la comparación de las dos curvas porque, naturalmente, que son una invitación al desafío, de cuál creen ustedes que es la que deben tomar como para manejar sus trabajos de parto. La de la doctora Sung, naturalmente, tiene la gran ventaja de que es una curva moderna. Pero la especie humana, ¿por qué tendría que haber cambiado tanto en 50 años? El doctor Cristian Contreras es uno de nuestros, de nuestras contrataciones más recientes. Lleva un par de años con nosotros y se lo capturamos a la Universidad Católica, que siempre se lo come todo y nosotros esperemos que él esté contento con nosotros. Nosotros estamos muy contentos con él y es capaz, precisamente, hacer este tipo de discernimiento en términos de lo complejo, llevar las cosas a un plano práctico que les permita desenvolverse adecuadamente. Y, por último, elegir cuál de las curvas es la curva que ustedes van a elegir. Se fijan que, en realidad, no usamos ni una curva. Ni la de Friedman, ni la de Sung, porque usamos plazos. Y esos plazos son los que, eventualmente, pueden ser un poco diferentes para Friedman y para la curva de la Autorazán. Cristian, muchas gracias por ayudarnos y te damos la bienvenida como un nuevo speaker de SOSI. Muchas gracias, doctor. Bueno, me presento nuevamente. Soy el doctor Cristian Contreras. Formo parte del equipo de ahí del Hospital de la Florida. Estoy contento en el hospital, pero sigo ligado a la Católica. Así que, bueno, también estoy contento. Quiso hacer esta presentación. Es un tema que a algunos les parecerá un poco básico, pero siempre es bueno recordar. Y tratar de llevarlo un poco a números y tratar de validar lo que sabemos con un poco de evidencia. Así que, por eso, le titulé esta presentación como Recordemos los puntos del manejo del trabajo de parto. Esta animación muestra como el proceso del trabajo de parto. Si todos los partos fueran así, sería bastante fácil nuestra práctica clínica, pero no es el caso. Algunos se demoran más, otros menos, algunos nunca llegan a eso. El trabajo de parto, recordemos, está denominado como el proceso comandado por la presencia de contracciones uterinas que lleva a la dilatación, borramiento y descenso de la presentación, dilatación y borramiento del cuello, lo que desencadena finalmente en el parto. Recordemos que el origen de todo esto no son las contracciones uterinas, también hay procesos que son intrínsecos al cuello del útero. Secreción de prostaglandinas y otros que van a producir sus cambios. ¿Cuál es la importancia del manejo del trabajo de parto? La importancia principal es que nos va a determinar los resultados que vamos a tener desde el punto de vista materno y del punto de vista perinatal. El outcome materno en realidad relacionado a las complicaciones que pueden haber en una paciente y también a la satisfacción que va a tener esa paciente o usuaria. El outcome perinatal referido a complicaciones fetales o neonatales y las complicaciones a futuro que puedan tener, no solamente las complicaciones inmediatas referidas como al APGAR o números de ese estilo. La tasa de cesárea y sus complicaciones también va a tener una parte importante de esos números determinados por cómo manejemos el trabajo de parto. Y obviamente la tasa de parto instrumental que realicemos y las complicaciones que estos puedan tener también. Recordemos que en el último tiempo, y eso ha sido motivo de discusión en muchas presentaciones, se discutió también en la mañana, el aumento de la tasa de cesárea que ha habido a nivel mundial. Pese al aumento de la tasa de cesárea, la disminución de la morbi-mortalidad materna y fetal en los últimos años se ha estancado. Si bien hubo una caída explosiva en la última mitad del siglo XX, después de eso la disminución de la morbi-mortalidad se estancó un poco. Y recordar las causas principales de la cesárea, en general, la distocia del trabajo de parto en la que se lleva la mayor parte, el 34%, y los estados fetales no tranquilizadores son el 23% aproximadamente. Otras cosas son la presentación fetal, podálica, embarazos múltiples y las sospechas de macrosomía. De las causas que nombramos anteriormente, ¿qué cosas podemos modificar? En general, con el manejo del trabajo de parto podemos modificar las distocias del trabajo de parto y el estado fetal no tranquilizador, quizás de alguna forma. Pero las otras cosas menos modificables, pero que en cierta medida se podrían tratar de intervenir, son por ejemplo la presentación podálica, y de hecho hay recomendaciones internacionales y evidencia que lo avala, de una recomendación fuerte de nivel 1, con una evidencia leve o moderada, de leve o moderada calidad, que insta a que las pacientes que están en podálica sean citadas a realizar versión externa. Se sabe que cada vez se hace menos, pero igual es una recomendación. Y en cuanto a la macrosomía fetal, ahí estamos un poco como estancados, no se sabe si hay que ser más estricto en el diagnóstico, de qué forma, ocupar mejor tecnología para realizar la estimación de peso, más operadores. O sea, que en vez de que el que haga diagnóstico de macrosomía sea 1, sean 2 o 3, está... Entonces, entremos de nuevo en el trabajo de parto. Recordando las etapas del trabajo de parto, algo bien básico, la primera etapa, la etapa de dilatación, la segunda etapa de descenso expulsivo, finalmente la etapa de alumbramiento. Vamos a hablar un poco de las tres partes, todas tienen su importancia. La primera etapa, entonces, tiene que ver con la dilatación del cuello y el borramiento de este. Esta etapa va a terminar al completarse la dilatación, a los 10 centímetros. Ahí se muestra en fondo el proceso. Y la podemos separar en dos fases, la fase latente y la fase activa. ¿Cuándo comienza la fase activa? Es la pregunta de lo que estaba hablando el doctor Gómez. Y esto, la primera vez que se planteó, o de lo primero que se planteó una respuesta fue el trabajo de Friedman. Si bien Friedman dice que él no dijo tajantemente que empezaba a los tres o cuatro centímetros, lo que fue lo que se sacó de su trabajo, lo que nos llevó a pensar por casi más de 50, 60 años, que este era el inicio de la fase activa. De hecho, yo viví un poco el tema del cambio. El trabajo que cambió eso salió en 2010, pero cuando yo empecé o estudié medicina, todavía se enseñaba esto y ya cuando estaba en segundo año de la beca, primero o segundo año, ahí se hizo el cambio. Ya se empezó a enseñar las nuevas curvas. Entonces la primera curva que hizo Friedman mostró que después había una fase latente que al llegar a los tres o cuatro centímetros empezaba a ser ya más acelerada. Y después de los cuatro centímetros empezaba una fase de máxima aceleración a la cual se le llamó ya fase activa. Y después describían también, algo que también se desmintió, que finalmente cuando ya pasaban los ocho o nueve centímetros había una fase de desaceleración de la dilatación. Entonces en base a eso lo manejamos todo. La OMS realizó su sugerencia respecto a cuando declararon una fase o una falla de dilatación. Pero recordemos que este trabajo de Friedman tenía solamente 500 pacientes y fue realizado en un centro. Y según ese trabajo se extrajo que la fase latente podía durar hasta 20 horas y en las multíparas hasta 14 horas. Y que la fase activa iniciaba desde los tres a cuatro centímetros. Y que la velocidad de la evolución de la dilatación era 1,2 centímetros por hora en las multíparas y 1,5 centímetros por hora en las multíparas. Pero también hay que considerar, aparte del número de pacientes y el centro, es que la población de ese estudio era distinta a la nuestra y a la de muchas partes del mundo. Y que se realizaban también prácticas obstéticas distintas. ¿Qué ocurrió el año 2010? Con la doctora Sánchez, el doctor Gómez nos contaba que no ha tenido la fortuna de conocer. Se hizo un estudio de 62.415 mujeres, ahí hay una diferencia importante, que tenían inicio espontáneo del trabajo de parto y que finalmente lograron un parto vaginal. Eso fue realizado en 19 centros de Estados Unidos. Ya en el año 2010 la población de Estados Unidos es bastante variada, probablemente más que en el año 50. Y el estudio fue retrospectivo. Y esto, se lo voy a mostrar a continuación, las cosas que se concluyeron al respecto, pero buscando para esta presentación o revisando, re-revisando la evidencia, encontró un trabajo que se publicó este año, que confirmó los hallazgos de la doctora Sánchez con 99.971 mujeres de otros lugares. Y también agregó a esa conclusión que uno no debiera usar como punto de corte para definir que una paciente no está evolucionando el trabajo de parto, el corte de un centímetro por hora. Pero además, el año 2018, o sea, el presente, otro autor, hizo un trabajo con 9.995 pacientes, en el cual mostró que la progresión lenta del trabajo de parto en mujeres que finalmente tuvieron un trabajo de parto, no es un buen predictor de que le va a ir mal a esa mamá o a ese niño. Y aquí lo podemos ver en cuanto a los valores de su sensibilidad y especificidad. Cuando usando como test diagnóstico la progresión lenta del trabajo de parto, a menos de un centímetro por hora, la sensibilidad para decir que esa guaguita o esa mamá le iba a ir mal fue de un máximo de 56%, con una especificidad de un 51%, con un ELR malísimo, 1.1. Para hablar de un ELR moderadamente bueno, uno tiene que tener sobre 5 el valor. Y un ELR excelentemente bueno, sobre 10. Este 1.1 y el ELR negativo 0.85, que también es malo en general. Así que también la siguiente pregunta que uno se hacía después de decir, bueno, si la velocidad de un centímetro por hora no es lo que deberíamos usar como límite, ¿les irá mal o les irá peor? Y este trabajo nos ayuda a responder de alguna forma que al parecer no les va peor, si avanzan más lento. Del mismo trabajo, este es un gráfico un poco raro, primera vez que veía algo así, pero acá se fijan en un gráfico que muestra la dilatación en horas. Y la línea negra lo que traza es la línea de seguridad de progresión que el año 2000 la OMDS publicó que era de un centímetro por hora y que los pacientes que evolucionaron a este lado de la curva tenían que en el fondo poner alerta porque probablemente su trabajo de parto no iba a lograr un parto. Y las que siguen después son las que avanzaban bien. Pero si se fijan, las líneas rojas son pacientes que tuvieron outcomes adversos perinatales y de la mama, y la distribución es más o menos homogénea, como que a los dos lados hubo pacientes que se salieron de lo normal. O sea, las que evolucionaron o terminaron mal no solo eran las que evolucionaban a menos de un centímetro por hora, sino que después también había. Las líneas grises son todas las otras pacientes que no tuvieron esos outcomes adversos. Volviendo al trabajo de SANG, lo que mostraba el trabajo de SANG era que de 4 a 6 centímetros las nulíparas y las multíparas tenían una velocidad de dilatación similar y que era menor a lo que historiamente se había establecido por el doctor Friedman o por los trabajos de Friedman. Si se fijan, acá está en línea amarilla las nulíparas evolucionan aproximadamente de los 4 centímetros lentamente, pero si se fijan, la curva se quiebra a los 6 centímetros. Y lo mismo para las multíparas. Ahí empieza una dilatación mucho más acelerada. Si comparamos las dos curvas, la otra cosa que se perdió con este trabajo fue la parte desaceleratoria de la dilatación, que ya no existía. O sea, una vez que pasaba los 6 centímetros, la velocidad de dilatación aumentó y finalmente se logró la dilatación completa sin que hubiera una parte de la curva más lenta. Acá se ven los patrones que vio Friedman y lo que podemos ver en esta tabla es que en pacientes con paridad 0, paridad 1 o mayor o igual a 2, ¿cuánto era el tiempo que se demoró en evolucionar de una parte de la dilatación a otra? Es decir, por ejemplo, de los 3 a 4 centímetros, el promedio fue de 1,8 horas. Pero el percentil 95 llegaba hasta 8 horas. Luego de 4 a 5 centímetros, el promedio 1,3 horas. Pero el percentil 95, 6,4 horas. Es decir, se estableció porque tenía distribución normal. Entonces se estableció que fuera del percentil 95 estaba la normalidad y eso deja dentro, en el fondo, pacientes que se demoraron hasta 6 horas pero que después evolucionaron y tuvieron un parto. Y las velocidades se hacen mucho más rápidas después de los 5 a 6 centímetros. Si se fijan, ahí va. Y después una velocidad sostenida de media hora para lograr un avance de 8 a 9 y de 9 a 10. Aquí se muestra entonces el partograma que se construyó en base al trabajo de la doctora Sanz. Y lo que se ve son distintas curvas según con cuánta dilatación ingresa la paciente. Y es lógico pensar que para una paciente que ingresa con 2 centímetros no deberíamos esperar la misma velocidad que una paciente que ingresó con 5. Dado lo anteriormente dicho. Y lo que podemos concluir de ese partograma es que con menos de 6 centímetros no deberíamos esperar una velocidad mayor a 1 centímetro por hora. Pero no por eso iba a estar una paciente con una falla en la dilatación. En más de 6 centímetros se inicia la fase de dilatación rápida tanto en nulíparas como en multíparas. Y que más del 50% de las mujeres no alcanzaba la velocidad de 1 centímetro por hora hasta los 6 centímetros recién. Entonces, si empezamos a ver las alteraciones que pueden ocurrir en la fase de dilatación, primero vamos a ver la fase latente. Decimos que una fase latente prolongada va a ser una paciente nulípara con más de 20 horas y una multípara con más de 14 horas. Si se fijan en la tabla, en el partograma anterior, una paciente que llega con 2 centímetros al servicio de urgencia se puede demorar en promedio hasta 6-7 horas en lograr avanzar a los 3 centímetros. Y después de los 3 centímetros, a los 4, verán cuántas horas más. Y después para llegar a los 6 centímetros, aproximadamente 14 horas, más 16 horas. Entonces, la frecuencia de la fase latente prolongada, que está definida de esta forma, es de un 5%, y lo que tiene que quedar claro es que no es una indicación de cesárea. Y eso es avalado por evidencia de moderada calidad y una recomendación muy fuerte de las sociedades científicas internacionales. Siempre entonces, antes de definir la conducta que vamos a tener con esta paciente, hay que evaluar la condición materna y obviamente también la condición fetal. Y una sugerencia de cómo podemos manejar la fase latente prolongada y según lo que nos aporta la guía, por ejemplo, de la ECOC del 2014. Una, manejo expectante. Por ejemplo, si una paciente lleva 14 horas con 2 centímetros, y nosotros decimos, a lo mejor no era un trabajo de parto de verdad. Dos opciones. Una, si la paciente es primera vez que va a tener un parto y está cansada, dejarla descansar, apoyar con analgesia si es que lo necesita. En trabajo se ha visto que hasta un 60-80% de esas pacientes inició fase activa después. Solo con esperar y dejar que la paciente descansara. Y en 10% de las pacientes, al tiempo después, se hizo la dinámica y era un falso trabajo de parto. En cuanto al manejo activo, que es la otra opción, sobre todo para pacientes multíparas, que probablemente van a tener más éxito si hacemos algo, la indicación es poder usar oxitocina o romper la membrana. Como les dije, eso va a depender de muchos factores. Por ejemplo, si es que la paciente tiene alguna indicación de tener un parto pronto por alguna patología fetal o materna. Si es que la paciente tiene, no sé, 40 semanas o tiene 37, a lo mejor lo vamos a decidir de forma distinta. Se vio que las pacientes del 70% iniciaban fase activa en 6 horas luego de que eligiéramos esta conducta. Cuando lo aplicábamos a nulíparas, el 18% de ellas terminaban una cesárea en 8 horas después. Por eso se recomienda generalmente para multíparas. En nulíparas uno debiera ser un poquito más cauteloso y a lo mejor tener más paciencia. En cuanto a la fase activa prolongada o falla en la dilatación propiamente tal, deberíamos definirla como una dilatación de más, cuando una paciente ya tiene más o igual a 6 centímetros, también esto es recomendación fuerte, por eso el 1, y con una moderada calidad de evidencia, por eso la letra B, según la escala GRADE, y una paciente que en dos horas evolucione menos de un centímetro. Ahí vamos a decir, esta paciente está con una sospecha de una fase activa prolongada o con una falla en la dilatación. Recordar lo que habíamos dicho en las diapositivas anteriores, que el trabajo de parto lento pero progresivo no es una indicación necesaria. ¿Qué manejo podemos hacer de estas pacientes que se hayan estancado en la dilatación? Usar aceleración ocitósica si no la teníamos, romper membranas si no estaban rotas previamente, y volver a evaluar a la paciente luego de hacer todo ese manejo en 4 a 6 horas. Y eso es sugerencia también de la Sociedad Americana de Opteticia y Ginecología y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. Acá vemos una tabla que muestra una comparación entre las sugerencias de manejo de distintas sociedades científicas. NICE de Inglaterra, la ECOG y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, la Sociedad de Opteticia y Ginecología de Australia y Nueva Zelanda, la OMS, la Sociedad Canadiense, la FIU. Y en general, la que tiene un mayor detalle en el fondo de qué hacer, si se fijan en la de la ECOG. Pero las otras no andan muy lejos de esto, en realidad. Pero en esta presentación, las cosas que les he dicho están basadas principalmente en la guía de la ECOG y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal americana. Entonces, cuando tenemos una prueba de trabajo de parto fracasada, o cómo la vamos a diagnosticar, cuando una paciente tiene más de 6 centímetros con membranas rotas, le hemos dado más de 4 horas con contracciones adecuadas, o cuando la paciente estuvo mayor o igual a 6 horas con contracciones inadecuadas, es decir, una dinámica de 2 en 10 apenas. Contracciones adecuadas nos referimos de 3 contracciones en 10 minutos en adelante. Y lo que se vio es que usar este manejo no aumenta el riesgo de morbimortalidad neonatal, no tiene relación con aumento del riesgo de coreamnionitis, o no es clara la relación que pueda tener, pero siempre, siempre evaluar caso a caso. Bueno, no todas las pacientes son iguales, eso lo conversamos en la mañana también en la discusión que hubo sobre parto con el doctor Pomer y el doctor Figuero. Por ejemplo, si una paciente está con una preeclampsia, probablemente no le vamos a dar la misma cantidad de horas que una paciente que no tiene una preeclampsia. Si un registro no está lo bueno que debiéramos o que quisiéramos, tampoco le vamos a dar más horas de las que el mismo monitoreo nos indica. Eso mandaría. En cuanto al manejo activo del trabajo de parto, y con esto me refiero a aplicar estas cosas que habíamos sugerido en forma rutinaria, lo que se ha visto en las publicaciones es que al usar la amniotomía precoz y la conducción ocitósica de entrada, es decir, no por indicación según la evolución del trabajo de parto, mostró una reducción modesta de la tasa de cesáreas y disminución también modesta de la duración del trabajo de parto. Pero el uso de oxitocina por sí sola no disminuiría la tasa de cesáreas o el parto instrumental y tampoco se asociaría a OPCAM adverso. Y cuando comparamos esto mismo, oxitocina en bajas dosis o en altas dosis, tampoco se vio una diferencia significativa. En cuanto a la amniotomía por sí sola, es decir, el RAM, no se mostró diferencia en la primera etapa del trabajo de parto, diferencias significativas me refiero, ni en la segunda etapa ni tampoco en la tasa de cesáreas. Si se fijan ahí está en el límite de la significancia, el intervalo de confianza pasa por uno. En cuanto a la libertad de movimiento, más que nada no me refiero con esto a atender el parto en una determinada posición, sino más bien a la posibilidad que tenga la paciente de estar de pie o caminar durante el trabajo de parto, durante la fase de dilatación en general. ¿Servirá o no? Y la verdad es que un trabajo publicado en 2006 mostró que podía ser seguro, pero que la evidencia no era suficiente. Bueno, la evidencia avanzó y una revisión Cochrane del año 2013 mostró que 25 estudios con 5.218 pacientes dieron los siguientes resultados. El hecho de instar a las pacientes a caminar o estar en posiciones verticales, con eso no se refiere que esté de pie todo el rato, sino que estar sentada, por ejemplo, reduce la duración de la primera etapa, reduciría el riesgo de cesárea, reduciría la necesidad de anestesia peridural y no aumentaría la morbi-mortalidad materna o perinatal. En general uno ve que las posiciones que liberen como el sacro de depresión que tendría una paciente al estar acostada, por ejemplo, ayudan en general a que progrese el trabajo de parto. Y de hecho parte de las cosas que en el hospital de la Florida hacemos, yo lo he visto en la práctica, esto no está tabulado ni nada, pero uno ve que de repente tiene pacientes que están con fases de dilatación un poco estancadas y al tratar de que la paciente, o instar a que la paciente opte otras posiciones asociadas a las otras cosas que hicimos, uno como que nota que ayuda, pero eso es como una sensación clínica más que algo duro. Pero tenemos acá una evidencia que muestra que sí podría servir. En cuanto a la segunda etapa, ya pasando la dilatación, es decir, completando la dilatación, y que va desde esta parte hasta la expulsión del recién nacido, tenemos dos partes. La fase pasiva, que es cuando la cabecita está descendiendo gracias a las contracciones y a la dilatación que ya tiene el cuello, y la fase activa que está determinada por el pujo materno. Según la actualización de la doctora Zhang, el periodo expulsivo o fase de descenso, aquí expresado en la mediana y el percentil media y percentil 95, muestra que en paranulíparas, cuando no tienen epidural, la duración media de la fase de descenso fue de 0,6 horas, pero el percentil 95 llegó a estar en 2,8 horas. Lo importante del percentil 95 es que eso es lo que nosotros deberíamos utilizar como nuestro punto de corte. pacientes con epidural 1,1, 3,6 horas máximo, y en multíparas hasta 1,3 horas sin epidural y hasta 2 horas con epidural. Entonces, según la Sociedad de Medicina Maternofetal y la EICO, lo que uno debería usar como definición es que en nulíparas, la duración máxima de la segunda etapa debería ser de 3 horas, o multíparas de 2 horas. Así que cuando una paciente se está acercando a esa duración, uno tiene que tratar de encender las alarmas, no de correr ni nada, sino que evaluar qué pueda estar pasando. Así que uno debe evaluar las siguientes cosas, ver si la paciente está con una adecuada dinámica uterina, detectar si es que hay una distocia de la posición fetal que pueda ser corregida, y a veces si la paciente está o no con anestesia, porque eso nos puede determinar si el tiempo que se está demorando es ese punto de corte o no. Y la recomendación, con un buen nivel de evidencia moderado, es que se puede esperar una hora más incluso en esta paciente, si el MEFI es categoría 1, si la paciente está bien, y si alguna de las cosas que nombramos estaban presentes, si había una distocia de posición a las 3 horas de fase de descenso y la corregimos, a lo mejor podemos darle una hora más, si todo está bien, para ver si de esa forma se desencadena el parto. Y si la paciente está en fase de descenso, pero con una dinámica uterina de 1 o 2 en 10, también corregir eso y ver si en una hora hay progresión. Otras cosas que tienen que influir en la segunda etapa del trabajo de parto, ya en la parte activa, es el parto instrumental. Se discutió en la mañana esto de que se está perdiendo el entrenamiento de los becados o de los nuevos tetras. Yo agradezco en general que mi formación en el Sotero del Río, en el Hospital de la Florida y en la Católica, tuve harto force con buenos resultados, así que pude aprenderlo de buena forma. Y de hecho, es una recomendación importante también, con un buen grado de evidencia, que es una medida efectiva para disminuir la tasa necesaria en pacientes que están ya en fase de descenso. Pero lo que destacan en todas las sociedades internacionales es que tiene que ser un operador entrenado y que ese operador y ese entrenamiento, en el fondo, tiene que ser intencional. O sea, los lugares que formen obstetras tienen que tener programas que incluyan la formación en parto instrumental, sea forceps, sea vacuum, sea espátula. Y lo otro es que la rotación fetal de la cabeza, la rotación manual, en la segunda etapa es efectiva en evitar un parte instrumental o una cesárea y eso también es un grado de recomendación fuerte con un moderado nivel de evidencia. Recordar que esto está descrito para la segunda etapa, es decir, cuando la hidratación es completa. En general, nunca en la literatura internacional se habla o se enseña tratar de hacer rotaciones cuando la paciente está con 6 centímetros o con 7 centímetros. Y en cuanto a la tercera etapa del trabajo de parto, desde la expulsión del recién nacido hasta completarse la salida de la placenta o alumbramiento, el objetivo principal que se nos tiene que grabar es que lo importante que podemos hacer ahí apunta a reducir el riesgo de hemorragia postparto. Y eso no se nos puede olvidar. Y para eso no debería hacer diferencia el tipo de atención de parto que queremos hacer. O sea, si la paciente tiene un deseo de tener un parto lo más natural posible ok, pero a esta paciente se le tiene que informar de que en esta parte del trabajo de parto es muy importante y avalado por la evidencia que para prevenir la hemorragia postparto hay algunas conductas que debemos tomar y que funcionen. Y para esto la recomendación es administrar uterotónicos principalmente la oxitocina, la que ha mostrado la utilidad. Y lo que se recomienda son 10 unidades internacionales endovenosas en bolo. Se ha tratado de comparar oxitocina profiláctica versus misoprostolo con combinación y la verdad que no se ha encontrado diferencia. Y también se ha propuesto la vía intramuscular cuando la vía endovenosa no está tan disponible. La otra cosa que se sugiere es el alumbramiento con tracción controlada del cordón y en general lo que recomienda la sociedad internacional es que esto se haga siempre y cuando el operador está entrenado en hacerlo porque puede prevenir la retención de placenta o la necesidad de alumbramiento manual posteriormente. Si bien lo que se puede y de hecho la sugerencia es que si uno tiene una paciente que a lo mejor quiere tener también un alumbramiento lo más normal posible uno tiene que informarle que a lo mejor uno puede dejar de hacer esto de traccionar el control, el cordón para tener un alumbramiento más rápido pero se expone a que a lo mejor el riesgo de tener que hacer un alumbramiento manual posteriormente va a ser mayor. Pero esto que es el punto 1 nunca hay que dejarlo porque eso sí que cuando no se hace aumenta el riesgo de hemorragia postparto. En cambio no traccionar el cordón siempre y cuando pongamos oxitocina no se ha visto que aumente el riesgo de hemorragia postparto. Y la otra cosa que se sugiere es el clampeo precoz del cordón. Y además algo que olvidamos siempre es el masaje uterino. Lo que tiene el masaje uterino es que se sugiere en todas las guías clínicas pero ha sido difícil demostrar que sirva desde el punto de vista científico porque es difícil medir cuánto masaje hacer cuánto tiempo o con qué intensidad probablemente de ahí la dificultad o el gap de evidencia que tenemos en cuanto al masaje uterino. Pero se recomienda de todas formas. Y lo otro importante que instan las sociedades internacionales es que el entrenamiento debiera ser continuo en esta parte en el fondo. Para matronas y médicos de un hospital de un hospital o de una clínica y se logró disminuir la tasa de hemorragia postparto que tenía versus los que no recibieron ese plan de formación. Si lo vemos acá en la tablita la hemorragia postparto severa se reduce en un casi 70% la hemoglobina bajo 9 en la paciente a las 24 o 72 horas del parto casi el 50% y la necesidad de transfusión en un 65%. Así que esto hay que hacerlo siempre. Como conclusiones podemos decir entonces que la fase latente prolongada no es indicación necesaria y hay algunas cosas que se pueden hacer. Dijimos lo del reposo y lo del manejo activo en caso de pacientes multíparas. Insistir en que la fase activa se inicia en promedio a los 6 centímetros. Evitar la prueba de trabajo de parto antes de los 6 centímetros. La prueba de trabajo de parto se debe evaluar en un mínimo de 4 horas si el estado materno y fetal lo permite. Por supuesto. La evidencia existente no favorece el manejo o sea el manejo activo del trabajo de parto de rutina. Es decir, poner oxitocina y romper las membranas apenas la paciente ingresa al servicio. Y el manejo activo de la tercera etapa del trabajo de parto reduce el riesgo de hemorragia postparto así que debiera inducirse siempre de rutina. A estas conclusiones yo quería agregar mi experiencia personal en el hospital respecto del debate que hubo en la mañana respecto de la la parte de la judicialización del parto el tema de las pacientes que quieren un parto natural pero ¿qué pasa si no todo sale como debería? La verdad es que como residente del hospital de la Florida he estado expuesto a la experiencia de tener pacientes en salas integrales de parto que están o que llegan con programas de parto escritos y todo y uno ha tenido que enfrentarse a la situación de que una paciente que estaba con todas esas ganas de tener un parto vaginal normal lo más natural posible las cosas se salen del curso habitual. Los pacientes que tenemos en la sala integral de parto se siguen monitorizando nosotros también les pasamos visitas y cuando la cosa no se sale normal claro, uno habla con la paciente y eso es lo que que en general quería dejar claro mientras uno hable con una paciente sobre lo que se va a hacer o lo que se está haciendo la verdad es que la probabilidad de que la paciente critique tu trabajo o se enoje porque el resultado fue malo es menor. En general me ha tocado sacar pacientes de la sala integral de parto para pasar a pabellón a atender el parto o sea para ser atendida por mí el parto y con un alto riesgo de tener que realizar un force por un estado fetano tranquilizador y a esas pacientes en general uno cuando las conoce en la sala integral le explica mira la idea del parto es la que tú tienes la idea te vamos a ayudar con todo lo que lo que tú quieres que suceda o lo que no suceda pero si es que las cosas se salen de lo normal vamos a tener que hacer ciertas cosas cosas que se conversaron en la mañana la episiotomía restrictiva bueno ya sabemos que la episiotomía no se hace de rutina que probablemente una paciente que quiera un parto natural no va a querer que le hagan episiotomía pero me ha tocado hacerlo en pacientes que estaban en la sala integral de parto y se le explica antes a la paciente y a la pareja que está al lado mira esto no lo hacemos de rutina pero para ayudar a que tu tu bobuita salga antes y salga ojalá lo mejor posible vamos a tener que hacerlo después se va a suturar probablemente y los pacientes en general en ese momento entienden en la pareja también lo mismo pasa cuando uno ve que va a hacer un force mira la verdad es que el estado de tu bobuita es tal el expulsivo no se ha producido con tus pujos y con las contracciones así que yo voy a tener que ayudarte con un forcep que no es lo que querías tú no es lo que queríamos nosotros pero hay que hacerlo en general las pacientes hasta el momento han respondido de buena forma y el resultado afortunadamente ha sido bueno así que en general yo creo o tengo la firme convicción de que mientras uno hable con las pacientes en forma precoz no un mes después en un careo en el fondo las cosas generalmente andan mejor y de hecho lo que me enseñaban a mí en la beca es que los médicos que tienen experiencia desde el punto de vista legal es que hay publicación incluso que dicen que cuando el la enseñanza o la discusión con la paciente es de forma precoz es decir antes de las complicaciones cuando uno ve que puede haber una complicación o inmediatamente después de que ocurra la complicación la chance de que haya un juicio o un litigio en el fondo es mucho menor así que eso era saliéndome un poquito de la presentación la opinión que quería dejar al respecto gracias no sé si alguien tiene alguna pregunta o una opinión que quiera compartir al respecto también sí ha sido una jornada desgastante pero tenemos yo quiero hacer una pregunta cristiana porque si tú ocupabas 4 centímetros o 6 centímetros para determinar el momento en el que la paciente debía responder con una determinada dilatación después de alcanzar esa en mi práctica clínica habitual 6 6 centímetros ya y no te pareció que cuando a lo mejor no tuviste la oportunidad pero para aquellos que usan 4 que la dilatación probablemente era no era tan diferente a la que uno encontraba a pesar de que la curva muestra que hay una un un slope que es un poquito diferente ¿por qué les digo esto? porque cuando uno compara las curvas la velocidad con la que comparan con la que la la inclinación con la que aparece la curva de ¿la tienes por ahí quizá? ¿la de sang? las dos juntas a ver a la comparación la ponemos al tiro ahí está claro entonces realmente pareciera que el el comportamiento probablemente debe tener características muy individuales en muchas pacientes y ahí es donde de nuevo nos equivocamos cuando intentamos reproducir en una población y así que los pacientes se comportan de una manera similar en circunstancia de que hay pacientes que no se quieren pacientes que han tenido insuficiencia cervical que las terminan induciendo a las 39 semanas porque están ahí con el cuello fibroso se les abre un poco el cuello y sale la guagua es un comportamiento cervical absolutamente anómalo y yo creo que en ese sentido también debemos afectar silenciosamente se ha instalado en Chile una patología que antes no existía cuando yo no sé si tú te acuerdas René pero nosotros en en nuestros tiempos de becado la insuficiencia cervical de primigesta era algo rarísimo habitualmente había un antecedente de los que están descritos abundantemente los libros con respecto a la por qué la paciente primigesta podía tener una insuficiencia cervical y hoy día más de la mitad de las pacientes son pacientes que tienen una insuficiencia o una incompetencia cervical se han dado un montón de razones yo creo que la única razón por la que eso ocurre es porque la paciente que intenta no es algo frecuente como ustedes saben la paciente que intenta realizarse un aborto que tiene un aborto frustro se queda con su huevita adentro y por lo tanto tiene el cuello a medio camino y el el cuello se comporta de una manera diferente nadie nunca va a poder hacer un estudio a ver si eso es verdad o no tendríamos que darles hierba a las pacientes no sé hay una forma que tamina no ustedes tampoco sirven tenemos dos o tres preguntas por allá Gonzalo primero felicitarle doctor por la presentación hoy ha sido muy bueno haberla tenido en la mañana porque se dio una discusión a propósito de de estos los manejos activos solo quería agregar que en nuestra sala el manejo activo se va haciendo de forma secuencial también que es algo importante creo de de consignar es decir funcionamos con partograma línea de acción de cuatro horas es decir examinamos a la mujer cada cuatro horas no antes no es necesario hacer tactos vaginales cada una hora o cada dos horas y si observamos que está con la misma dilatación no aplicamos no tiramos toda la carne a la parrilla es decir porque se hizo un estudio hace poco donde se analizaron nueve maternidades en Chile y el 92% de mujeres fisiológicas que ingresaron en fase activa recibía ram oxitocina hiperidural 92% de mujeres fisiológicas entonces lo que nosotros hacemos es si a las cuatro horas está igual primero rompemos membranas volvemos a evaluar a las dos horas y si sigue igual ahí recién iniciamos la conducción oxitósica eso solamente quería agregar en virtud de lo que ocurre hoy día en el contexto chileno lo que se me olvidó comentar es que en general pacientes que tenemos en el parto en el parto normal que tengan cesáreas anteriores ahí claro hay los tiempos como lo mencionaba yo de esperar cuatro esperar seis horas en general uno lo acota un poco porque uno sabe que en pacientes que tengan una cicatriz de cesárea anterior que uno fuerce la dilatación por muchas horas probablemente a uno ahí sí que hay un cierto temor o a la probabilidad de que haya una rotura terina así que en general en pacientes con cesárea anterior uno espera un poco menos de tiempo en general las pruebas de trabajo de parto no las hacemos en lo personal yo no las dejo hacer tan largas eso no más de alteraciones de la monitorización ¿no? Ricardo que te he dicho muchas veces uno termina resolviéndolas por el problema del monitorío más que por la por la espera o por la prueba de trabajo de parto fracasada Ricardo Ricardo quisiera hacer un comentario yo creo que bueno felicitarlos por todo pero hay algo que que desde la mañana no he escuchado yo creo que se ha perdido un poquito la conexión con la fisiología del parto eso me gustaría escucharlo con más fuerza ¿a qué me refiero? la fisiología de la ocitocina la ocitocina no se produce en la corteza se produce debajo y es una hormona muy tímida que requiere una gran cantidad de condiciones y esas condiciones generalmente en nuestros hospitales no están esas condiciones como para hacer resumen son las mismas que que se requieren para tener nuestra sexualidad la vida sexual y yo creo que nadie va a tener relaciones al hospital bueno hay algunos que sí pero no es lo usual entonces yo creo que ahí ahí yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para que se cumplan las condiciones la segunda cosa que hay una publicación de este año que echa por tierra el uso de la ocitocina rutinaria yo creo que eso hay que revisarlo es cierto que se produce el parto fisiológico con evolución fisiológica y que el sangrado es menor a 1000 cc yo creo que eso hay que revisarlo porque yo creo que esto ha cambiado y hay que insisto revisar lo que es la fisiología del proceso gracias en general lo que decía yo en la presentación es que la ocitocina en realidad exógena en el fondo no la ocupamos no se debería ocupar en forma genérica a todas las pacientes sino que en pacientes que salen de lo fisiológico es decir que evolucionan con trabajos de parto con dinámica escasa entonces en esos casos sí pero en general de rutina como lo mostré en la diapositiva no está indicado y tampoco está avalado usar oxitocina como forma rutinaria de acelerar el trabajo de parto porque no nos va a llevar a tener resultados ni más rápidos ni mejores Cristian lo que quería agregar para decirlo el doctor quizás en este estudio que mencionaba las nueve maternidades chilenas que hicieron las investigadoras de la Chile se hablaba de 90% de uso de oxitocina en pacientes fisiológicas cuando nosotros usamos protocolos como el que mencionaba tenemos que con ya 1.800 mujeres que han pasado por la sala de parto con un 5% de cesáreas en esas 1.800 mujeres tenemos un uso de oxitocina de apenas un 35% con un 70% de peribural con un 70% de peribural que no nos va a llevar eso es muchas gracias por la atención bueno muchas gracias Cristian gracias hay lealtades que nunca se mueren en la vida profesional una de ellas la que tiene con nosotros a pesar de que en rigor forma parte del equipo de medicina materno fetal de la clínica de Santa María nuestro amigo Mario Cárcens con motivo de una permutación que hizo el doctor Álvaro Insunza para el día sábado no creen el doctor Álvaro Insunza hasta hace una semana tenía una una charla a esta hora entonces me parece que de todas maneras era muy era muy oficioso el dejar con una sola conferencia el post break de de esta hora y le pedimos a Mario que hiciera la charla que para los que estuvieron presentes probablemente fue una de las mejores charlas que se hizo en el curso de formación clínica que hace la Santa María y la clínica Ávila porque su propuesta es provocativa y consiste en que probablemente algunos de ustedes pueden quedar convencidos así como yo creo que él está convencido de que después de las 49 49 semanas y media de embarazo no vale la pena seguir no vale la pena que la paciente siga embarazada porque se producen allí una serie de cambios que él se lo va a explicar pero es muy interesante es muy interesante porque se se tropieza un poco con este esto que hemos conversado durante todo el día cierto que tenemos que ser lo más pacientes posible se tropieza con el hecho de que nosotros en la clínica por ejemplo esperamos hasta las 45 semanas pero pero cuando nos preguntamos bueno y cuántas guaguas se nos han muerto en esa espera la verdad es que no yo no sé si estamos somos capaces de dar una respuesta con una certeza lo suficientemente adecuada Mario la tiene aquí para ustedes hoy día hola buenas tardes tranquilo la presentación no puede no ser muy buena a lo mejor es prueba de cartilla no muy buena pero va a ser corta así que tranquilo para la hora que es es tiempo de inducir los embarazos a las 39 semanas vamos a hablar de embarazos totalmente normales no vamos a hablar de restricción del crecimiento sino hipertensivo gemelos nada embarazos normales perdón ¿dónde está? un segundo por favor ah no ya lo encontré perdón bueno los objetivos de la presentación van a ser primero ver cuál es la mejor edad gestacional para nacer eso es lo primero después si logramos establecer cuál va a ser esa mejor edad para nacer que nosotros yo pienso que alrededor de las 39 semanas ver cómo interrumpir ese embarazo en esa mejor edad gestacional obviamente después vamos a tener que hacer algunas consideraciones al respecto y al final yo me voy a atrever a darles una pequeña propuesta pero obviamente cada uno es libre de elegir como modo de introducción lo que hay que decir es que las tasas de inducción tanto de por indicación médica porque apareció alguna patología en el embarazo como electiva han ido aumentando en el mundo eso es así y cada vez es más frecuente la interrupción electiva del embarazo alcanzada a las 39 semanas o sea esto no es algo que se me haya ocurrido a mí de hecho a mí me pidieron revisar el tema y encontramos lo que vamos a presentar ahora pero pese a que hay evidencia aún no existe consenso ok en general respecto al momento ideal para el parto entre las 39 y 41 semanas ese es como el problema entre las 39 y las 41 sabemos que menos de 39 si el embarazo es normal mejor que no sabemos que después de las 41 en general debo decirles que también es mejor que no el problema está entre las 39 y las 41 entonces ¿cuál es la mejor edad gestacional para nacer? dijimos que la prematurez bueno no era buena es la principal causa de morbid mortalidad neonatal y por otro lado los embarazos en vías de prolongación y de post término sobre todo también se asocian con mayores riesgos tanto maternos fetales como neonatales la insuficiencia placentaria podría ser el mecanismo subyacente en los óbitos inexplicados que ocurren a término y eso también explicaría por qué los óbitos aumentan al ir aumentando la edad gestacional la mortalidad infantil es mayor es mayor a las 37 semanas que las 38 llega a un mínimo alrededor de las 39 semanas y luego vuelve a aumentar de ahí en adelante hasta las 42 y más semanas de edad gestacional eso es lo que uno puede observar en las curvas el riesgo de mortalidad por nacer a una determinada edad o semana de edad gestacional equivale a la tasa de mortalidad infantil por qué no ocupamos tasas de mortalidades neonatales porque la verdad que en el mundo en que nosotros nos movemos mundo desarrollado y en vías de desarrollo con aspiraciones de desarrollados la neonatología ha mejorado tanto que ya muchos niños nacen prematuros por ejemplo y se pasan de las 28 días y pueden fallecer producto de esta prematurez después de los 28 días por eso es mejor en casos como Chile bueno hay países europeos y norteamericanos hablar de mortalidad infantil que abarca todo el primer año de vida entonces el nacer a una edad semana el riesgo en el fondo se asocia a la tasa de mortalidad infantil en esa semana cuando un recién nacido nace esto es importante una vez que nació ya no se puede evitar ok en cambio el riesgo de mortalidad de una semana de manejo expectante o sea de un embarazo que sigue su curso uno lo podría definir como la misma tasa de mortalidad infantil a la semana que lo vamos a llevar pero hay que sumarle la tasa de mortalidad fetal de esa semana de espera de esa semana de manejo expectante cuesta a veces aceptar el concepto pero de eso se trata si uno nace solo el riesgo de mortalidad es lo que viene en la parte infantil si uno no nace y espera uno somete esa guagua al mismo riesgo de mortalidad infantil de la semana siguiente pero hay que sumarle la tasa de mortalidad fetal y aquí hay un trabajo bastante bueno de Rothstein en el 2014 que él estudió en forma retrospectiva un cohorte de pacientes y de partos ocurridos en California entre los años 97 y 2006 y en ese cohorte juntó a 5 millones y medio de personas más o menos hartos partos y vio el riesgo comparó el riesgo de mortalidad tanto del manejo expectante como el de ir naciendo a determinadas edades gestacionales y como eran tantas pacientes y una población bastante amplia pudo incluso hacerlo por distintos grupos étnicos y que encontró él lo primero es que en general lo que les habíamos dicho en la introducción los ovitos van aumentando con la edad gestacional y eso independiente del grupo étnico obviamente habían grupos étnicos que le iba mucho peor la raza negra por ejemplo respecto a los asiáticos y caucásicos e incluso hispánicos que eran más o menos parecidos pero si ustedes ven las curvas las cuatro son iguales siempre va aumentando lo otro lo que comenzamos el nacer si uno nace a las 37 semanas tiene más riesgo que si nace a las 38 de mortalidad en el primer año de vida en general el nadir es alrededor de la semana 39 hasta la 40 ahí es más o menos plana la curva independiente de la raza y vuelve a subir bueno bajó un poquito en las últimas pero en general vuelve a subir hacia la semana 42 entonces lo que él hizo fue comparar el riesgo de mortalidad por nacer a cada semana con el riesgo o el manejo expectante de una semana más me explico nacer a las 39 versus esperar hasta la 40 como decíamos las rayitas azules son la mortalidad infantil el riesgo por nacer en general más a las 37 baja a las 38 menor a las 39 40 más o menos igual y después vuelve a subir todas las curvas más o menos parecidas en los distintos grupos étnicos pero en rojo está el riesgo de esperar una semana versus haberlo hecho nacer a determinada edad gestacional y como ustedes ven en general los riesgos se igualan alrededor de las 39 semanas pero después de las 39 semanas el hecho de esperar hace que la mortalidad acumulada de óbito más mortalidad infantil sea siempre mayor independiente del grupo étnico entonces las conclusiones de este trabajo en general alrededor de los 29% de los óbitos son en embarazos de término y en general también alrededor del 63% de todos los niños que mueren en el primer año de vida eran embarazos de término también el riesgo de insuficiencia placentaria y excedentes de cordón va aumentando con la edad gestacional y obviamente van a desaparecer con el trabajo de parto y por lo tanto el riesgo de mortalidad de manejo expectante sobrepasa el riesgo de nacer alrededor de las 39 semanas por esto que decíamos que se van sumando las mortalidades y eso también válido para cualquier grupo étnico independientemente que las tasas tanto de óbitos como de mortalidad infantil sean distintas en estos grupos es un problema de edad gestacional entonces más o menos un tercio de los óbitos ocurren a término de hecho es el período de tiempo porque es cortito ese tiempo en que más óbitos ocurren la muerte fetal inútero de hecho en los embarazos de término es la principal causa de mortalidad perinatal más que la mortalidad neonatal no infantil completa pero neonatal la mortalidad infantil disminuye significativamente entre las 37 y las 39 semanas está de término la guagua a las 37 38 pero no es igual es mejor llegar a las 39 en cambio el riesgo de óbitos va aumentando con la edad gestacional es más o menos alrededor de 2 por 100 mil o sea por 10 mil embarazos en curso a las 37 y puede llegar incluso hasta 10,8 por 10 mil embarazos en curso a las 42 eso va aumentando son números pequeñitos en todo caso fíjense es como 1 en 1000 a las 42 semanas pero el problema es que cuando se obita una guagua de término sana inexplicablemente eso es bien poco explicable las tasas de ingreso a la UCI neonatal son inversamente proporcionales a la edad gestacional del nacimiento hay estudios observacionales que sugieren un aumento del riesgo de encefalopatía hipóxico isquémica neonatal en niños con parálisis cerebral asociado con partos después de las 41 semanas o sea claramente después de las 41 ya mejor no seguir nacer antes de las 38 semanas también es factor de riesgo para llegar a la neo porque hacen hipoglicemia hiperbilirrobinemia requieren fototerapia hay mayor morbididad respiratoria un globo especialmente si es que el parto fue cesárea así que tampoco conviene menos de 38 si es que no hay una indicación la insuficiencia placentaria el líquido conmeconio la macrosomía y hasta la preeclampsia van aumentando con la edad gestacional y se asocian obviamente con más riesgo de cesárea también la interrupción electiva alrededor de las 39 semanas por lo tanto evitaría los riesgos potenciales de los embarazos en curso como el óbito y la preeclampsia y también disminuyen el riesgo de macrosomía y de la eventual distocia de hombro secundaria de ella con o sin lesión de prexodoraquial eso sería como las consideraciones y por lo tanto uno podría decir bueno pero esto puede ocurrir siempre igual hay óbito a las 38 adelantémoslo más no porque acuérdense que adelantar aún más el parto puede disminuir el riesgo de óbito pero la mortalidad infantil va a aumentar se equilibran ambos el manejo expectante con este manejo más activo a las 39 debemos evitar la interrupción electiva por lo tanto de embarazos de término temprano entre 37 y 38 semanas y 6 días pues se asocian a mayor riesgo de resultados adversos neonatales infantiles y como conclusión de esta parte la interrupción del embarazo alrededor de las 39 semanas de gestación permite como el balance óptimo entre menores tasas de morbilidad neonatal y de riesgo de muerte fetal inútero si ya más o menos los convencimos de que alrededor de las 39 semanas es bueno nacer ahora viene el problema de cómo hacemos nacer esta hueva cómo interrumpir y las opciones son dos uno cesárea programada y la otra una inducción electiva que podría terminar en cesárea algunos consideran la cesárea lectiva las 39 semanas como de regla o sea no operémosla no hay problema pero aquí hay un problema hay una evaluación de riesgos asociados a la cesárea que es compleja lo correcto cuando uno compara cesárea lectiva con con plan de parto vaginal es hacer eso eh compararlos con una paciente que vamos a dejar a ver si tiene el parto no podemos comparar cesárea lectiva con pacientes que tuvieron parto porque eso es injusto para la cesárea hay que compararlas con las que uno le dice no vamos a ver si nace de parto piensen que algunas de esas pacientes van a terminar en cesáreas de urgencia ok cesárea lectiva entonces considerarlo para el feto obviamente se van a evitar los riesgos del trabajo de parto pero esto va a ser a expensas de algunos problemas respiratorios dijimos que los problemas respiratorios eran mayores en estos términos precoces no cierto entre las 37 y 38 6 y más si es que era cesárea de hecho por ejemplo un recién nacido de cesárea a las 37 semanas va a tener como 4 veces más morbilidad respiratoria que uno que nació por cesárea a las 40 y el riesgo de morbilidad respiratoria en los recién nacidos de partos vaginales disminuye desde 0,07 bien poquito a las 37 semanas a un 0,04 cuando este nace a las 39 semanas de parto vaginal o sea hay que esperarlos no cierto llegar ojalá a las 39 y ojalá evitar la cesárea por lo menos por esto la mortalidad materna en una cesárea versus parto es como de 5 a 1 o sea claramente parece que a la mamá no le conviene que el doctor llegue y la opere de cesárea la mortalidad materna de una cesárea de urgencia versus una cesárea programada es de 1,5 a 1 por lo tanto aquí hay que acordarse de lo siguiente el único real beneficio de la madre de operarse de una cesárea electiva es evitarse una cesárea de urgencia si es que quedó en manejo expectante en el fondo o en inducción porque podría terminar una cesárea de urgencia que va a tener más riesgo que la otra y algo que también hay que acordarse el principal riesgo o la principal razón de esta diferencia de mortalidad entre cesárea y parto no la da la primera cesárea sino que la da el aumento exponencial de morbid mortalidad materna con las cesáreas siguientes y esto obviamente asociado al mayor riesgo de placenta previa acretismo placentario de licencias roturas uterinas etcétera el primer corte no es el más profundo generalmente es como del tercero en adelante si una paciente tiene 45 años es su único hijo nunca más va a tener un hijo quizás podrían considerarlo pero a la luz de lo siguiente pensamos que la inducción es como lo que la lleva en este manejo activo alrededor de las 39 semanas el problema que teníamos es que tradicionalmente se aceptaba que la inducción aumentaba el riesgo de cesárea y obviamente de complicaciones maternas y esto en especial en pacientes primigestas o nulíparas pero esos estudios comparaban la inducción con trabajos de parto espontáneo de la misma edad gestacional y ahí eso era bastante injusto porque obviamente la inducción puede tener un poco más de riesgo de que no resulte que un trabajo de parto espontáneo que ya partió lo que se acepta actualmente es que cuando ustedes comparen inducciones de parto tienen que hacerlo a una edad determinada de edad gestacional tienen que hacerlo con el grupo de pacientes de las mismas semanas a las cuales ustedes le dijeron ya señora no la vamos a inducir o la vamos a dejar en manejo expectante ok porque porque las pacientes que quedan en manejo expectante por ejemplo yo digo ya a usted de 39 la voy a inducir a usted de 39 la voy a dejar en manejo expectante esa señora puede terminar en algunas de las siguientes alternativas inicio espontáneo del trabajo de parto o que empiece a hacer alguna patología que nos indique interrumpirle el embarazo inducirla o incluso operar la necesaria o que tengamos que llegar a las 41 semanas y de todas maneras inducirla ok ese es el grupo al que tenemos que comparar las inducciones electivas al mismo edad gestacional pero que quedaron en manejo expectante porque no todas ellas van a terminar en un trabajo de parto espontáneo cuando lo comparaban con el grupo de trabajo de parto espontáneo obviamente las inducciones salían para atrás y la literatura contemporánea muestra que la inducción electiva a término no aumenta el riesgo de cesárea sino que de hecho lo disminuye y además reduce las tasas de morbi mortalidad materna y neonatal Gibson y colaboradores en el 2014 hicieron un corte en 31 hospitales entre el año 2002 2008 parece que California tiene muy buena data porque la mayoría de los trabajos son de por allá de estos grandes de números de millones de muchas pacientes y ahí compararon inducción electiva a término versus el manejo expectante pacientes de bajo riesgo sin patología hubo alrededor de 131.000 pacientes de bajo riesgo que se pudieron comparar alrededor de un 10% del grupo total fueron inducciones electivas y ahí encontraron menores tasas de cesárea en los grupos de inducción electiva incluso independiente de la semana de la paridad y de las condiciones cervicales en ese mismo trabajo demostraron menos infecciones maternas en el grupo de inducción la inducción electiva desde las 38 semanas en adelante se asoció a menores tasas de morbilidad neonatal tanto menor como mayor y de la morbilidad respiratoria neonatal compuesta independiente de las semanas gestacionales 38, 39, 40 era mejor para el grupo que se indujo la inducción electiva a términos asoció entonces a menores tasas de cesárea de morbilidad materna y neonatal que el manejo expectante a las mismas edades gestacionales de ahí hacia adelante después sacón y colaboradores en el 2015 hicieron ya metanálisis porque esto de inducir a las 39 ya no era de idea loca de algunos no más sino que varios empezaron a hacerlo compararon lo mismo inducción electiva versus evolución espontánea hasta las 41 semanas o que apareciera alguna patología que hiciera que indicara la inducción o la interrupción y también la inducción electiva se asoció a tasas similares en tanto cesárea parto espontáneo vaginal parto operatorio vaginal como coriognitis no aumentaron los riesgos a ese respecto ni aumentaron las tasas de cesárea el grupo de inducción electiva se observó una menor pérdida sanguínea también hubo mejores resultados neonatales en el grupo de inducción con menores tasas de líquido con meconio y con pesos de recién nacido obviamente menores en el grupo que se indujo que el que se evoluciona espontáneamente ahora el problema de ah bueno y Bailit y con los laboradores en el 2015 hicieron otro trabajo también grande 25 hospitales 3 años de duración en que hicieron inducción electiva a término ver su evolución espontánea hasta las 42 semanas o la indicación de interrupción en 31.000 pacientes nulíparas de bajo riesgo en ellas la inducción electiva a las 39 semanas no se asoció a mayor tasa de cesárea y el grupo de inducción electiva entre 38 y 39 semanas presentó menos infecciones periparto y desgarros perineales en las madres probablemente por los pesos menores obviamente el tiempo de ingreso desde que ingresa la paciente la maternidad al parto era mayor en el grupo de inducción electiva pero no hubo diferencia entre el tiempo en que ya partió el trabajo de parto tanto de espontáneo cuando ingresó la que venía en el manejo expectante como en cuanto se inició el trabajo de parto con la inducción hasta el parto y tampoco entre el parto y el alta de las pacientes la única diferencia era entre el ingreso y el inicio del trabajo de parto en las pacientes que se inducían en relación a los resultados neonatales las tasas de complicaciones fueron poco menores o no diferentes significativamente en el grupo con inducción electiva o sea favorecían el grupo de inducción electiva la admisión a UCI neonatal fue menor en las pacientes inducidas las 39 semanas y también la morbilidad respiratoria compuesta en esas pacientes inducidas entre las 39 y 40 ahora todos esos trabajos o eran retrospectivos de cohorte aunque fueran grupos grandes o eran experiencias pequeñitas que después se juntaban en metanálisis pero lo que faltaba era un estudio prospectivo randomizado y con más número de pacientes y eso llegó este año en el estudio ARRIVE que fue un estudio controlado y randomizado auspiciado por el NIH que involucró a más de 6.000 pacientes nulíparas sanas sin patología se comparó la inducción electiva ya específicamente a las 39 semanas versus el manejo expectante de un grupo similar de pacientes y mostró una disminución significativa de la tasa de cesárea 18 versus 22% con un intervalo de confianza que no pasaba por el 1 por poco sin un cambio significativo de los resultados perinatales adversos pero con una tendencia a mejores resultados neonatales incluso y eso observó además una disminución de la preeclampsia y síndromes hipertensivos transitorios en el grupo que se indujo está en la tabla con los resultados por lo tanto aparentemente no es tan mala idea nacer a las 39 semanas y parece que una inducción electiva podría ser una muy buena manera de si es que toman la decisión de interrumpirlo de hacer esta interrupción programada ahora consideraciones la inducción a las 39 semanas parece mejorar los resultados infantiles y maternos pero estamos hablando de embarazos que eran completamente fisiológicos pacientes sanas y por lo tanto las tasas de complicaciones de esos embarazos hagamos lo que hagamos en general son bastante bajas en las multíparas y con un buen cuello con buenas condiciones cervicales es mucho más fácil justificar una inducción electiva a las 39 semanas si a mí me llega una multípara de 3 con 2, 3 centímetros a las 39 me dice doctor vos sabes que ya estoy muy cansada o sea yo la puedo inducir no tengo ningún problema y ahora además tengo evidencia que me lo habla pero es mucho más difícil tomar la decisión de inducción electiva en una lulípara y que tiene el cuello cerrado y largo posterior las pacientes aunque ustedes no lo quieran tienen derecho a participar en la toma de decisiones ok eso es fundamental ahora en la medicina moderna una adecuada consejería y un consentimiento informado son los pilares fundamentales de la atención médica moderna no hay que llegar y hacer lo que uno quería como antes el diostor ya no existe salvo en los programas humorísticos y hay pacientes que consideran sagrado el parto espontáneo sin intervenciones sin intervenciones médicas injustificadas al menos y está bien hay que respetarlas pero es importante que a esas pacientes se les informe se les informe que claro pueden hacerlo pero que todo en la vida tiene sus pros y sus contras ok deben ser informadas adecuadamente porque cuando ustedes las informan sesgadamente es muy fácil a una paciente que venía con una idea preconcebida que se termine convenciendo ok tanto la inducción como la prueba de trabajo de parto en este tipo de pacientes que queremos interruptir electivamente deben ser adecuadas para lograr los beneficios de la inducción electiva que vimos en estos trabajos o sea si ustedes van a inducir una paciente le van a poner ocitocina y a las 2 horas van a decir no sabe que ya no avanzó y la operan ahí obviamente no se van a repetir los resultados de los trabajos retrospectivos después de los metanálisis del estudio controlado randomizado que les presentamos al final eso considera hay que considerar que una buena inducción y dándose plazos como los que hablaban de estas pruebas de trabajo de parto etcétera es una carga logística para cualquier servicio en cuanto a recursos de infraestructura de espacio de tiempo etcétera este mayor tiempo de hospitalización es cierto que está sobre todo debido al intervalo entre que ingresa la paciente se induce e inicia efectivamente un trabajo de parto y esos tiempos se traducen en costos que son aumentados o pueden ser un poco mayores en esta política de inducción a las 39 semanas son cosas que hay que considerar por lo tanto mi propuesta no es una propuesta solamente es que hay que evitar la interrupción electiva antes de las 39 semanas de todas maneras si está sana la paciente a las 39 antes de eso no le hagan caso aunque esté cansada y le duele a la pelvis sigan nomás si la paciente es cesarizada anterior y ha decidido de antes ya bien informada que no quiere una prueba de trabajo de parto vaginal es razonable una cesárea electiva alrededor de las 39 semanas en las pacientes multiparas es posible ofrecerles una inducción desde las 39 semanas sobre todo considerando el cuello etcétera son pacientes de las cuales uno de estos lo puede conversar mucho más libremente y con muchas muchas probabilidades de que les va a ir muy bien el problema está en las nulíparas cuando uno habla de la semana 39 es de la semana 39 hasta la 39.6 por lo tanto a las pacientes nulíparas bueno si están dilatadas desde las 39 podrían considerarlo pero si tienen malas condiciones considerarlo desde las 40 informarles que podrían seguir esperando hasta las 41 pero que a las 40 podría ser razonable de los riesgos de seguir embarazada hay que ofrecer interrupción del embarazo a todas las pacientes a las 41 semanas eso es importante ojalá no pasar de las 41 pero si la paciente es de las que quiere que todo sea con el mínimo de intervención médica posible perfecto explíquenles que tiene más riesgo y si pese a la explicación ella insiste en su posición vigile muy bien ese embarazo pero por favor si llegan a las 42 semanas interrúmpanla a las 42 a las 42 muy bien excelente Mario bueno pregunta Mario comentario kartes es el único que ha sobrevivido a estos 18 años de curso del CEDIP y seguimos disfrutando de sus charlas con la misma claridad de siempre este no es un tema fácil el doctor Charles Lockwood que no tiene nada de loco y que es el editor de la revista Contemporary utiliza la ginecología él induce sus partos fisiológicos desde las 49 semanas y media en adelante la doctora Kathy Spong que anduvo por aquí con nosotros la Kathy Spong que era la jefa de la rama de penatología del NIH ella también asumió después de los resultados entiendo que ella fue la que dirigió el estudio del NIH ¿el ARRAI? ¿o estuvo involucrada? sí, puede ser claro bueno, naturalmente que también se vio vista se vio convencida por esta por esta data hay un tema con respecto a Norteamérica que yo quisiera que ustedes no perdieran de vista las pacientes norteamericanas posiblemente son las pacientes más maldatadas de todo el mundo porque los seguros pagan una sola ecografía o dos en el mejor de los casos entonces cuando hay que hacer una corrección de edad gestacional que se tiene que hacer entre el 5 y el 8% de las veces se hace alrededor de las 18 20 semanas y por lo tanto el rango con el que se hace esa corrección no es mejor que de 7 a 10 días no creo que eso esté influyendo en esta data porque finalmente la data es clara hay pacientes que independientemente de que hayan provenido de este grupo de pacientes se beneficiaron de toda manera de la intervención pero los gringos son súper malos para nosotros que tenemos las pacientes absolutamente bien datadas desde las desde demasiado temprano de hecho a veces la hacemos tan temprano en la ecografía transvaginal que la echamos a perder porque medimos una cuestión extraña y resulta que lo que estábamos midiendo era una cosa era probablemente el feto en transversa o una sección transversal del feto y el feto en realidad medía 5 días más entonces hay que tener mucho cuidado con esa ecografía alrededor de las 6 semanas ¿qué consultas para el doctor Mario Carstens? ¿cuánto duraban las inducciones de esas pacientes que se indujeron a las 39 semanas? en general en ese que labularon el tiempo eran alrededor de 3-4 horas más en total por el hecho de haberle inducido pero una vez que empezaba el trabajo de parto eso se comportaba igual no había diferencia significativa claro a estar en trabajo de parto ellos no usaron sondas ¿no? probablemente eran inducciones directas nomás porque lo que pasa es que en Estados Unidos las sondas acuérdense que las mandan para la casa nosotros las hospitalizamos probablemente si nosotros pusiéramos la sonda y la mandáramos a la casa también tendríamos esa diferencia 3-4 horas para ya tenerlas en trabajo de parto y usan las sonditas de urólogos ¿no? yo usaba esa pero ahora Cook parece que si Mario tiene un dato pero no vamos a echar a perder acá la cosa de Cook pero en todo caso Mario tiene un dato con respecto a la sonda Folley hay una sonda Folley que llega a contener aproximadamente unos 60 centímetros cúbicos que es la sonda que usan los urólogos pero no tiene el otro valor en vaginal claro en efecto ahí al trabajo Andrés lo mostró la otra vez que entre Folley y Cook era más o menos igual sí son parecidos más preguntas estamos bastante bien en el tiempo muchas gracias muchas gracias Mario increíble increíble menos preeclampsia claro en la medida que el embarazo dura menos si nos ahorramos una semana o una semana y media las patologías también se presentan con una menor frecuencia llega un momento estelar del curso creo si es que no me quedan más personas aquí antes de que comencemos con este momento estelar recuerden que mañana el ingreso es de todas maneras a las 8 y media de la mañana yo no dije en esto yo habitualmente hago que los días sábados lleguemos a las 9 pero me da la impresión de que no voy a ser capaz de modificarlo porque entre medio tenemos la conferencia del doctor Álvaro Insunza que no se hizo hoy día no la hemos omitido se va a hacer mañana y por lo tanto es importante que comencemos a las 9 a las 8 y media de la mañana con la conferencia del doctor Arango que es una conferencia muy pero muy importante de hecho la conferencia del doctor Arango no vamos a poder grabarla para no meterlo en problemas bueno quisiera que pasara Patricio Mujica a acompañarme y ¿está por ahí Patricio? se fue se fue en un momento pero estuve esperando toda la tarde y se va ahora yo creo que estar afuera conversando con con los con Osvaldo hoy está sacando cuenta de cuánto más le salió esto de regalar los los códigos ¿no? porque no quisiera hablar yo en realidad sino que quisiera dejar en manos de o en 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 la boca de Patricio cuál es el aporte que ha hecho permanentemente eh Ginofarma ahora Abbott a nuestra institución eh hoy día Abbott Serring Electromed Laboratorio Midlab International Clinic Celesia IMP Chile y HUM que esta empresa que se dedica a eh fabricar eh dispositivos para el parto natural han permitido que nosotros salgamos con los números azules salimos bien ras ras pero finalmente pudimos hacerlo eh y entre aquellos que han estado siempre comprometidos con el Cedip porque no nos han fallado nunca y que además cada vez que se nos ocurre una idea loca nos ayudan nos apoyan con la idea loca entonces eh yo creo que eso tiene un valor eh doble porque significa que hay una confianza en esto de acompañarnos con las innovaciones que nosotros hacemos y la innovación no es una tremenda cuestión tampoco consiste simplemente en que el curso ¿se acuerdan que hace dos años en este mismo lugar repartimos los manuales de obstetricia eh los los manuales del deporte de Concepción eran de color morado y eh fue un momento bien especial para nosotros porque ahí nos costó muchísimo tiempo hacerlos eh la gente se terminó convenciendo de que de que todos los monos del manual habían sido hechos por el doctor Cristian Figueroa en realidad lo que en realidad no es así porque fueron hechos por la Claudia Figueroa que fue su sobrina y a la que le pagó 30 mil pesos por hacer todos los monos del manual eh así que quiero hacer esa corrección para dejar las cosas en su lugar pero en favor de Cristian quiero decir que él me está atendiendo ahora a la clínica Santa María y como en los viejos tiempos eh va a conservar una fracción para el para el el médico tratante original de la paciente lo que yo considero que un gesto no me lo esperaba en realidad no me lo he esperado nunca pero bueno ocurrió así que muchas gracias a Cristian Patricio por favor esto es una cosa informal ustedes ya saben nosotros con Patricio somos amigos además no 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 ni pretendo ocultar ni me molesta ocultar eso porque eh yo creo que le da precisamente más validez a la relación que tenemos y y nos exime de tener que eh hablar de demasiado acerca de la de nuestros eh de nuestros problemas de eh ¿cómo se llaman? eh vínculos de eh conflicto de interés eso de los conflictos de interés eh así que presuman desde ya de que existe un conflicto de interés con eh Avot y ese conflicto de interés es un conflicto de interés que nos ha permitido que ustedes tengan cosas que de otra manera habría sido simplemente imposible que nosotros pudiéramos eh hacerles llegar esta aplicación que es la que ustedes van a recoger ahora entiendo que ya recibieron todo su papelito ¿cierto? bueno ya descubrieron donde está el código claro entonces eh con ese código ustedes se meten a la al store de Avot perdón al store de Apple o de eh Google Play y bajan la aplicación y se queda en su celular la pueden descargar entiendo que hasta 6 veces bajo la misma eh bajo la misma cuenta eh esto salió muy caro y eso es un aporte que nos ha hecho Avot y te queríamos agradecer públicamente eso eh Patricio porque nosotros no lo habríamos podido hacer por muy buena que fuera la idea o por muy la quizás no era tan buena pero era una idea que nos permitía deshacernos de esta necesidad que teníamos de estar eh distribuyendo el libro sin necesidad de imprimirlo bueno la verdad que quiero parece que no tengo un micrófono aquí ¿este? ahora si bueno primero que nada agradecerle al doctor Gómez por la por la invitación yo creo que es primera vez que estoy eh compartiendo este este podio aquí con con el doctor la verdad que hemos hemos tenido muchas instancias de colaboración desde los inicios del CDIP más de 10 años absolutamente desde el 80 desde el 2003 desde el 2003 muchos años y y por lo tanto creo que me siento muy privilegiado de estar aquí hoy día con ustedes y de haber participado directamente de una idea que que costó muchísimo esto partió con el manual que ustedes conocieron hace un par de años ya y después llevarlo a una aplicación la verdad que fue un trabajo extraordinariamente yo diría desafiante porque curiosamente y con todo lo que existe hoy día de tecnología en el mundo y siendo Chile un país que se ha destacado precisamente por el acceso a la a la tecnología lo vemos en telefonía celular nuestra telefonía celular es claro muy superior la televisión es muy superior a todo lo que hay en Latinoamérica incluso en México pero lo que les quiero decir es que esto costó muchísimo porque no teníamos las personas competentes que pudieran realizar un trabajo como el que ustedes ahora van a tener ahí en su dispositivo en línea y para consultar en cualquier minuto así que quiero destacar eso porque ha sido trabajo de horas de días de años de mucho sacrificio familiar de mucho sacrificio personal hasta que encontramos a esa persona entiendo que está por allá por atrás hasta que encontramos a esa persona que está acá Juan Pablo y Juan Pablo va entiendo que él va a explicar cómo va a hacerlo sí cómo se hace el procedimiento el procedimiento de descarga lo van a conocer y lo otro que quiero bueno felicitar al equipo que trabaja conmigo y que realmente son los que los que dan la la tremenda el tremendo esfuerzo que hacemos en el día a día que está aquí presente el equipo la mayoría de ellos están aquí hoy día están ahí observando y les quiero agradecer también a ellos por todo lo que hacen y por todo lo que el relacionamiento que logran con ustedes con los médicos y las matronas que están presentes acá y finalmente doctor Gómez quiero para terminar esta esta pequeña ceremonia de lanzamiento quiero reiterar nuestro compromiso como como industria y como personas de continuar trabajando en conjunto de continuar por el camino de lo que significa el desarrollo de la especialidad lo que significa el desarrollo del conocimiento científico y lo que significa el desarrollo de la calidad de vida de las mujeres de nuestro país y eso es un propósito que a nosotros nos interpreta y que lo vivimos en el día a día y por ello es que hacemos esto por ello es que estamos en otros eventos por ello es que estamos con también en la atención primaria con programas de accesibilidad para precisamente las pacientes que van a los consultorios y que no siempre tienen acceso a las mejores terapias ese esfuerzo que hacemos lo hacemos precisamente porque entendemos que también nuestra misión significa dar accesibilidad a mejores medicamentos a todas las mujeres de nuestro país así que doctor gracias nuevamente gracias por por darnos la oportunidad de de participar en en eventos de este tipo y de instancias que claramente nos diferencian del resto de nuestros de nuestros competidores así que también yo desde ese punto de vista quiero destacarle y espero que nos veamos muchas veces más así será por patricio muchas gracias un aplauso para AODE que nos apoyó con esto y finalmente si puede acercarse Juan Pablo para que nos dé en un par de minutos una explicación sencilla acerca de del procedimiento del procedimiento de descarga de la aplicación capaz que ustedes ya la hayan encontrado la forma más sencilla es poner en el store correspondiente manual de urgencias de obstetricia ¿no? eso es lo manual de urgencias obstétricas en playstore aparece primero con ese nombre y en en appstore aparece como lo que pasa es que playstore tiene muchas más IOS tiene menos entonces si ponen manual de ginecología les debería aparecer al tiro digamos en google play perdón es más tienen que poner el nombre exacto y les va a aparecer primero manual de urgencias obstétricas no sé si ya la descargaron si la mayoría la descargó bueno me van a presentar yo soy Juan Pablo Pozo soy periodista científico y hemos estado trabajando con el doctor y con el equipo de Abbott en esta aplicación hace alrededor de cuatro meses más o menos y nada pues creemos que quedó bien bonita en el diseño creemos que va a ser súper útil como para que ustedes como profesionales de la salud puedan encontrar la información rápidamente el manual está pensado para que puedan ir a los capítulos de forma rápida y no tener que estar buscando mucho sino que ir a la información digamos en tres o cuatro clics incluso menos entonces espero que les sea de mucha utilidad si alguien la quiere bajar ahora le sirve que yo le haga un poco el 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 camino de cómo se baja que está ahí en el mismo instructivo que hizo Gonzalo lo primero que tiene que tener internet y creo que acá no llega el 4G por lo tanto si no están en el conectado al wifi va a ser difícil cuánto pesa la aplicación la aplicación pesa como 33 megas más o menos sí es un poco mire la única pequeña dificultad que podrían tener es que como hicimos esta aplicación en varios capítulos y subcapítulos cuando va a buscar el libro como tiene que ir agarrando todos estos paraguas que tienen más paraguas abajo se demora un poco dependiendo de la conexión si están con wifi es mucho mejor descargarla con wifi les aconsejo que la traten de descargar con wifi ya bueno el código de canje creo que se lo entregaron a todos y no tiene mucho más ciencia que bajar cualquier aplicación van a tener que hacer un ingreso primero un registro perdón luego van a tener que hacer una vez que ya están registrados el ingreso y ya con el ingreso pueden ir a canjear el libro con el código que está ahí en el instructivo que hizo Gonzalo ellos cambian el celular cada tres meses más o menos cada cuatro meses entonces ¿hasta cuántas veces pueden descargarla? ¿seis veces? el código hablamos de ocho ocho veces de ocho descargas y bueno y si en el futuro la aplicación este libro de alguna manera está a la venta también o sea este código es como para lanzamiento y cualquier otro entonces si después algún colega de ustedes quisiera bajarla hay que pagar seis mil seiscientos noventa seis mil novecientos noventa pesos perdón chilenos para descargar el libro no sé si hay alguna otra duda doctor alguna otra cosa que pueda porque ya que creo que la mayoría la bajó ya ¿no? ¿sí? sí si alguien no sé si la quieren hacer el proceso de bajarla ahora yo los podría ayudar pero es súper sencillo no hay no hay mucha complejidad digamos si están acostumbrados a bajar alguna aplicación o a loguearse y además la mayoría ya conoce el orden de los capítulos entonces fundamentalmente lo que yo creo que el mal le va a servir es para llegar rápido a determinados determinadas palabras claves porque tienen una búsqueda importante que tiene también está el botón para navegar el libro digamos el manual completo y también están los links de interés en donde están las mismas las mismas referencias digamos de cada capítulo pero cuando pinchan ahí van a ir directamente al a un sitio externo digamos original del New England Journal Medicine o todas en full text por supuesto hackeadas no por ellos no, no no tienen nada que ver en eso por nosotros así que eso pues espero que la puedan descargar espero que les sea de súper alta utilidad sobre todo cuando necesitan obtener información rápidamente digamos y y seguiremos haciendo otra y seguiremos haciendo otra esperemos más cosas muy bien muchas gracias nos vemos mañana a las 8 y media de la mañana muy amables gracias ¿cómo está doctor? bien ¿cómo está resultando? bien ¿todo bien? ¿todo bien? otro hijo más otro hijo más de la mañana de la mañana de la mañana Gracias.